17. El chartismo. Los analistas del chartismo son analistas de gráficos que estudian datos de mercado para identificar patrones en los precios y sacar un beneficio de estos. La mayoría de analistas gráficos trabaja con gráficas de barras que muestran precios y volúmenes de apertura, máximos, mínimos y de cierre. Los traders de futuros también estudian las posiciones abiertas. Los analistas del chartismo de una sola variable solo hacen seguimiento de precios, ignorando el tiempo, los volúmenes y las posiciones abiertas. El chartismo clásico solo requiere papel y lápiz. Atrae a las personas orientadas hacia lo visual. Los que trazan los datos a mano pueden desarrollar una sensibilidad física a los precios. Uno de los costes de pasarse a los gráficos por ordenador es la pérdida de esta sensación. El mayor problema del chartismo clásico es la posibilidad de hacerse vanas ilusiones. Parece que los traders tienden a identificar patrones alcistas o bajistas dependiendo de si tienen ganas de comprar o de vender. A principios del siglo XX, el psiquiatra suizo Herman Rorschach diseñó un test para explorar la mente de las personas. Vertía tinta en 10 folios de papel y los doblaba por la mitad, creando manchas de tinta simétricas. La mayoría de personas que mira estos folios describe lo que ve, partes de la anatomía, animales, edificios u otras cosas. En realidad solo son manchas de tinta. Cada persona ve lo que hay en su mente. La mayoría de traders usa las gráficas como un test de Rorschach gigante. Proyecta sus esperanzas, sus temores y sus fantasías en los gráficos. Una historia breve. Los primeros analistas del chartismo surgieron en Estados Unidos a principios del siglo XX. Entre ellos destacan Charles Dow, 1851-1902, autor de la famosa teoría de Dow sobre los mercados de valores, y William Hamilton, quien sucedió a Dow como editor de The Wall Street Journal. La máxima más famosa de Dow era, los índices lo reflejan todo, con lo que quería decir que el índice industrial y el del ferrocarril reflejaban todo lo conocido sobre la economía. Dow nunca escribió ningún libro, solo los editoriales en su periódico, The Wall Street Journal. Tras la muerte de Dow, Hamilton le sucedió y estableció los principios de la teoría de Dow en su libro The Stock Market Barometer. Escribió el famoso editorial, El Cambio de Marea, después del crack de 1929. Robert Rea, editor de boletines, llevó la teoría a su punto culminante en 1932 en su libro The Dow Theory. La década de 1930 fue la edad de oro del chartismo. Muchos innovadores se encontraron con tiempo entre las manos después del crack del 29. Sabaker, Rea, Elliot, Wyckoff, Gunn y otros publicaron sus libros durante esa década. Fueron por dos caminos distintos. Algunos, como Wyckoff y Sabaker, veían en los gráficos un registro gráfico de la oferta y la demanda. Otros, como Elliot y Gunn, buscaban el orden perfecto en los mercados. Una empresa fascinante, pero en último término, fútil, vease capítulo 5. En 1948, Edwards, yerno de Sabaker, y Maggi publicaron análisis técnico de las tendencias de los valores, en que popularizaron conceptos como los triángulos, rectángulos, cabeza, y, hombros, y otras formaciones gráficas, así como el soporte, la resistencia y las líneas de tendencia. Otros chartistas aplicaron estos conceptos a las comodities. Los mercados han cambiado muchísimo desde los días de Edwards y Maggi. En la década de 1940, el volumen de un valor activo en la bolsa de Nueva York era de solo unos centenares de acciones, mientras que ahora se mide en millones. El equilibrio de poder en el mercado de valores se ha inclinado del lado de los alcistas. Los primeros chartistas dejaron escrito que las cimas de los mercados eran puntiagudas y rápidas, mientras que los valles tardaban mucho en formarse. Eso fue cierto es su época de deflaciones, pero desde la década de 1950 ha imperado lo contrario. Hoy en día, los valles tienden a formarse rápidamente, mientras que las cimas tardan más tiempo. El significado de los gráficos de barras. Los patrones gráficos reflejan la suma de las compras y las ventas, avidez y temor entre inversores y traders. Muchas gráficas en este libro son diarias, por lo que cada barra representa una sesión de negociación, aunque las reglas para entender las gráficas semanales, diarias e intradía presentan una similitud remarcable. Recuerde este principio clave. Cada precio es un consenso de valor momentáneo entre todos los participantes del mercado expresado en acción. Basándonos en él, cada barra de precio nos ofrece diversos datos acerca del tira y afloja entre alcistas y bajistas, figura 17,1. Figura 17,1 TSLA Diario, gráfico de StockCharts.com El significado de los gráficos de barras. Los precios de apertura son fijados por los principiantes cuyas órdenes se acumulan durante la noche y alcanzan el mercado por la mañana. Los precios de cierre son fijados, en su mayoría, por los profesionales del mercado que operan durante el día. Se puede observar el reflejo del conflicto entre ambos grupos en la frecuencia con la que los precios de apertura y cierre se dan en los extremos opuestos de las barras de precio. El máximo de cada barra marca el máximo poder de los alcistas durante esa barra. El mínimo de cada barra marca el máximo poder de los bajistas durante esa barra. El deslizamiento tiende a ser menor cuando se entra o sale de posiciones si las barras son cortas. El precio de apertura de la barra diaria tiende a reflejar la opinión de los principiantes sobre el valor. Leen los periódicos matinales, descubren qué ocurrió el día anterior. Quizá le pidan permiso a su esposa para comprar o vender, y dan sus órdenes antes de ir al trabajo. Los principiantes son especialmente activos a primera hora del día y a principios de semana. Algunos traders que han investigado sobre la relación entre precios de apertura y de cierre han concluido que los precios de apertura se dan cerca del máximo o del mínimo de la barra diaria con más frecuencia. Las compras y ventas de los principiantes a primeras horas del día crean un extremo emocional desde el cual los precios tienden a recular durante el resto del día. En los mercados alcistas, los precios suelen marcar su mínimo semanal en lunes o martes, cuando los principiantes retiran beneficios de la semana anterior, para repuntar hasta un nuevo máximo en jueves o viernes. En los mercados a la baja, el máximo semanal suele darse en lunes o martes, con nuevos mínimos hacia final de semana. El precio de cierre de las barras diarias y semanales tiende a reflejar las acciones de los traders profesionales. Observan los mercados durante el día, reaccionan ante los cambios y tienden a dominar la última hora de negociación. Muchos retiran beneficios a esa hora para evitar traspasar operaciones de un día al siguiente. Los profesionales, como grupo, por lo general operan contra los principiantes. Tienden a comprar con aperturas más bajas, vender al descubierto aperturas más altas, y a liquidar sus posiciones a medida que avanza el día. Los traders deben prestar atención a la relación entre los precios de apertura y de cierre. Si los precios cierran por encima de cómo abrieron, es probable que los profesionales del mercado hayan sido más alcistas que los principiantes. Si los precios cierran por debajo de cómo abrieron, es probable que los profesionales del mercado hayan sido más bajistas que los principiantes. Sale a cuenta operar con los profesionales en contra de los principiantes. Los gráficos de velas se basan, en gran medida, en la relación entre los precios de apertura y de cierre de cada barra. Si el cierre es más alto, la vela es blanca, mientras que, si es inferior, la vela es negra. El máximo de la barra representa el poder máximo de los alcistas durante esa barra. Los alcistas ganan dinero cuando los precios suben. Sus compras impulsan los precios al alza, y cada subida de un tic incrementa sus ganancias. Finalmente, los alcistas llegan a un punto en el que no pueden elevar los precios, ni siquiera en un tic más 8. El máximo de la barra diaria representa el poder máximo de los alcistas durante el día, del mismo modo que el máximo de la barra semanal marca el poder máximo de los alcistas durante la semana. El punto más alto de la barra representa el poder máximo de los alcistas durante esa barra. El mínimo de la barra representa el poder máximo de los bajistas durante esa barra. Los bajistas ganan dinero cuando los precios bajan. Van vendiendo al descubierto, sus ventas empujan los precios a la baja y cada bajada de un tic incrementa sus ganancias. En algún momento se les acaba el capital o el entusiasmo, y los precios dejan de caer. El mínimo de la barra diaria marca el poder máximo de los bajistas durante el día, del mismo modo que el mínimo de la barra semanal identifica el poder máximo de los bajistas durante la semana. El punto más bajo de la barra muestra el poder máximo de los bajistas durante esa barra. El precio de cierre de la barra revela el resultado de la batalla entre alcistas y bajistas durante esa barra. Si los precios cierran cerca del máximo de la barra diaria significa que los alcistas han ganado la batalla del día. Si los precios cierran cerca del mínimo del día significa que los bajistas han ganado el día. De especial importancia son los precios de cierre en los gráficos diarios de futuros, ya que el capital neto de toda cuenta es ajustado al valor de mercado cada noche. La distancia entre el máximo y el mínimo de la barra es un reflejo de la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas. Una barra promedio marca un mercado relativamente sereno. Una barra que solo sea la mitad de larga que el promedio revela que hay poco interés en el mercado. Una barra que sea dos veces más larga que el promedio muestra un mercado en ebullición en que los alcistas y bajistas luchan por todo el campo de batalla. El deslizamiento, veas e introducción, tiende a ser menor en los mercados tranquilos. Sale a cuenta entrar en operaciones cuando las barras son cortas o normales. Las barras largas son buenas para recoger beneficios. Intentar tomar una posición cuando el mercado va al galope es como saltar a un tren en movimiento. Es más seguro esperar al siguiente. Los candelabros japoneses. Los comerciantes de arroz japoneses comenzaron a usar gráficos de candelabros, o velas, unos dos siglos antes de que el chartismo surgiera por primera vez en América. En vez de barras, sus gráficos mostraban filas de velas con mecha en ambos extremos. El cuerpo de cada vela representa la distancia entre los precios de apertura y de cierre. Si el precio de cierre es mayor que el de apertura, el cuerpo es blanco, mientras que si el precio de cierre es menor, el cuerpo es negro. La punta de la mecha superior representa el máximo diario, mientras que la punta de la mecha inferior representa el mínimo diario. Los japoneses consideran que máximos y mínimos son relativamente poco importantes, según Steve Nison, autor de las velas japonesas. Los japoneses se centran en la relación entre los precios de apertura y de cierre y en patrones que incluyan varias velas. La ventaja principal de los gráficos de candelabros es su enfoque en la lucha entre principiantes, que controlan las aperturas, y profesionales, que controlan los cierres. Por desgracia, muchos analistas de candelabros descuidan el uso de herramientas occidentales como el volumen y los indicadores técnicos. Los candelabros han ganado bastante popularidad a nivel mundial, por lo que algunos traders me preguntan por qué sigo usando gráficos de barras. Estoy familiarizado con los candelabros, pero he aprendido a operar usando gráficos de barras. Además, creo que el uso de barras con apertura, máximo, mínimo y cierre, junto con el empleo de indicadores técnicos, me proporciona más información. La elección que usted tome entre gráficos de barras y candelabros es una cuestión de preferencias personales. Todos los conceptos desarrollados en este libro pueden ser usados tanto con gráficos de candelabros como con gráficos de barras. Los mercados eficientes, el paseo aleatorio, la teoría del caos y la ley de la naturaleza. La teoría de los mercados eficientes es la noción académica de que nadie puede superar al mercado, ya que todo precio, en cada momento dado, incorpora toda la información disponible. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del siglo, ha comentado. Pienso que es fascinante cómo la ortodoxia imperante puede hacer que mucha gente crea que la Tierra es plana. Invertir en un mercado en que la gente cree en la eficiencia es como jugar al bridge con alguien a quien le han dicho que no sirve de nada mirar las cartas. El error en la lógica de la teoría de los mercados eficientes es equiparar conocimiento con acción. La gente puede que tenga el conocimiento, pero la fuerza gravitatoria de las emociones del público lleva, a menudo, a operar irracionalmente. El buen analista puede detectar patrones repetitivos del comportamiento colectivo en sus gráficas para explotarlos. Los teóricos del paseo aleatorio afirman que los precios de los mercados varían al azar. Es cierto que hay bastante aleatoriedad o ruido en los mercados, de la misma forma que existe aleatoriedad en todos los colectivos. Aún así, el observador inteligente puede identificar patrones de comportamiento repetitivos en un colectivo y hacer apuestas sensatas sobre su continuidad o cambios de rumbo. La gente tiene memoria, recuerda los precios pasados y estos recuerdos influencian sus decisiones de compra o de venta. Los recuerdos ayudan a crear el soporte, bajo el mercado, y la resistencia, por encima. Los paseantes aleatorios niegan que los recuerdos influencien nuestro comportamiento. Como Milton Friedman señaló, los precios contienen información acerca de la disponibilidad de la oferta y de la intensidad de la demanda. Los participantes en el mercado usan esa información a la hora de decidir si comprar o vender. Por ejemplo, los clientes compran más mercancía cuando está de oferta que cuando los precios son altos. Los traders financieros tienen la misma capacidad de comportamiento lógico que las amas de casa. Cuando los precios son bajos, intervienen los cazadores de gangas. La escasez de algún bien puede comportar un pánico de compras, pero, en general, los precios altos ahogan la demanda. La teoría del caos ha adquirido preeminencia en las últimas décadas. Los mercados son caóticos, en gran medida, y el único momento en que se puede tener ventaja es durante los períodos con orden. Desde mi punto de vista, los mercados son caóticos gran parte del tiempo. Pero, dentro de ese caos, existen islas con orden y estructura que van emergiendo y desapareciendo. La esencia del análisis de mercado es reconocer la emergencia de patrones ordenados y tener el suficiente valor y convicción para operar con ellos. La única persona que se beneficiará si opera durante los períodos caóticos será su agente, que recogerá su comisión, y algún trader intradía, que se quedará con su cabellera. El punto clave a recordar es que, de vez en cuando, emergen patrones en medio del caos. Su sistema debería reconocer esta transición, ese es el momento en que tiene que entrar en una operación. Antes hemos hablado de la gran ventaja que tiene el trader por cuenta propia sobre el profesional, puede esperar a una buena operación, en vez de tener la obligación de estar activo todos los días. La teoría del caos confirma ese mensaje. La teoría del caos también nos enseña que las estructuras ordenadas que emergen en medio del caos son fractales. La línea de costa parece igual de accidentada ya se observe desde el espacio o desde un avión, estando de pie o de rodillas o a través de una lupa. Los patrones de los mercados también son fractales. Si le mostrase un conjunto de gráficos del mismo mercado después de borrar las marcas temporales, no podría determinar si se trata de un gráfico mensual, semanal, diario o a cinco minutos. Más adelante en el libro, capítulo 39, volveremos a este tema, y verá por qué es tan importante analizar los mercados desde diferentes horizontes temporales. Tendremos que asegurarnos de que los mensajes de compra o de venta sean confirmados en más de un horizonte temporal, ya que, si no lo hacen, significa que el mercado es demasiado caótico, por lo que deberemos mantenernos al margen. La ley de la naturaleza es el grito de guerra de un puñado de místicos que afirman que existe un orden perfecto en los mercados que ellos le revelarán si paga la tarifa correspondiente. Dicen que los mercados se mueven como un reloj respondiendo a leyes naturales inmutables. R.N. Elliot ha llegado a titular su último libro Nature's Law. La pandilla del orden perfecto está atraída por la astrología, la numerología, las teorías de la conspiración y otras supersticiones. La próxima vez que alguien le hable de orden natural en los mercados, pregúntele sobre astrología. Probablemente no deje escapar la oportunidad de salir del armario y hablar de las estrellas. Los creyentes en el orden perfecto de los mercados afirman que las cimas y los valles pueden ser predichos con mucha antelación. A los principiantes les encantan las predicciones, el misticismo es un gran ardit publicitario. Ayuda a vender cursos, sistemas de inversión y boletines. Los místicos, los académicos del paseo aleatorio y los teóricos de los mercados eficientes tienen un rasgo en común. Están igual de lejos de la realidad de los mercados. 18. El soporte y la resistencia. Las pelotas rebotan en el suelo. Lance una hacia arriba y caerá después de tocar el techo. El soporte y la resistencia son como el suelo y el techo con los precios encajonados en el medio. Entender el soporte y la resistencia es esencial para entender las tendencias de los precios. Evaluar su magnitud le ayudará a decidir la probabilidad de que una tendencia los atraviese o se invierta. El soporte es el nivel de precios en el cual las compras son suficientemente fuertes para interrumpir o revertir una tendencia a la baja. Cuando una tendencia a la baja topa con el soporte, rebota como un saltador de trampolín que llega al fondo y se aleja de éste. El soporte en los gráficos se representa con una línea horizontal que conecta dos o más valles, figura 18,1. Figura 18,1 NFLX semanal, gráfico de StockCharts.com. El soporte y la resistencia. Tres líneas horizontales entre los bordes superior e inferior de las zonas de congestión. La línea inferior marca el nivel de soporte en el que los compradores superan a los vendedores. La línea superior identifica la resistencia en la que los vendedores dominan a los compradores. Las áreas de soporte y de resistencia intercambian los papeles con frecuencia. Advierta cómo después de una ruptura al alza decisiva, en el Área 1, los precios toparon con la resistencia, pero al atravesar ese nivel, ésta se convirtió en una zona de soporte, 2. La fortaleza de estas barreras se incrementa cada vez que los precios se encuentran con ellas y rebotan. Debe tenerse cuidado con las falsas rupturas del soporte y la resistencia. Están marcadas con la letra F en este gráfico. Los principiantes tienden a seguir las rupturas, mientras que los profesionales suelen fundirlas, operar en su contra. En el margen derecho de la gráfica, NFLX está repuntando más allá del soporte al nivel en el cual el repunte anterior se encontró con la resistencia. La resistencia es el nivel de precios en el cual las ventas son suficientemente fuertes para interrumpir o revertir una tendencia al alza. Cuando una tendencia al alza topa con la resistencia, es como un hombre que se golpea la cabeza con una rama mientras está escalando un árbol, para, y puede que incluso sufra una caída. La resistencia en los gráficos se representa con una línea horizontal que conecta dos o más cimas. Es mejor trazar las líneas de soporte y de resistencia a través de los bordes de las zonas de congestión, donde ha parado la mayoría de barras que entre precios extremos. Esas zonas de congestión muestran en qué punto las masas de traders han cambiado de idea, mientras que los puntos extremos solo reflejan el pánico de los traders más débiles. Los soportes o las resistencias locales hacen que las tendencias pausen, mientras que los soportes o las resistencias importantes hacen que éstas se inviertan. Los traders compran en los soportes y venden en las resistencias, haciendo que la eficacia del soporte y de la resistencia sea una profecía que se cumple a sí misma. ¿Cómo identificamos las tendencias? No lo hacemos a través de líneas de tendencia. Mis herramientas favoritas son las medias móviles exponenciales, que revisaremos en la siguiente sección. Las líneas de tendencia son muy subjetivas, están entre las herramientas más engañosas. La identificación de tendencias es un campo en que el análisis por ordenador está a años luz por delante del análisis gráfico clásico. La memoria, el dolor y el arrepentimiento. Los recuerdos de los cambios del mercado en el pasado nos inducen a comprar y a vender a determinados niveles. Las compras y las ventas del público crean el soporte y la resistencia. El soporte y la resistencia existen porque la gente tiene memoria. Si los traders recuerdan que los precios han dejado de caer recientemente, y han vuelto a subir desde un nivel determinado, es probable que compren cuando los precios se aproximen de nuevo a ese nivel. Si los traders recuerdan que una tendencia al alza se ha invertido recientemente, después de haber subido hasta un pico determinado, tenderán a vender y a tomar posiciones cortas cuando los precios se aproximen de nuevo a ese nivel. Por ejemplo, todas las recuperaciones importantes del mercado de valores desde 1966 a 1982 acababan siempre que el índice industrial Dow Jones llegaba a la zona entre los 950 y los 1050 puntos. Esa zona de resistencia era tan fuerte que los traders la llamaban «un cementerio en el cielo». Una vez los alcistas embistieron el mercado y pasaron ese nivel, se convirtió en una importante zona de soporte. En los últimos años hemos visto algo parecido con el oro, del que mostramos un gráfico aquí, figura 18,2. Topó con el nivel de 1000 dólares por onza cuatro veces, cayendo a cada intento. Una vez el precio del oro rompió esa barrera, al quinto intento, el nivel de 1000 dólares por onza se convirtió en un nivel de soporte enorme. Figura 18,2 oro semanal, gráfico de stockcharts.com. La resistencia se convierte en soporte. Nótese cómo el oro topa con la resistencia superior al nivel de 1000 dólares por onza cinco veces. Por lo general, las inversiones de tendencia se dan la primera, segunda o tercera vez que se topa con el soporte o la resistencia. Cuando un mercado topa con el mismo nivel una cuarta vez, está mostrando que realmente quiere ir en esa dirección. El oro superó los 1000 dólares por onza al quinto intento. Más tarde, el oro hizo dos intentos de bajar a su antiguo nivel de resistencia, en las áreas marcadas 6 y 7. Su incapacidad para bajar a ese nivel demostró que los bajistas eran débiles, marcando el inicio de un importante mercado alcista del oro. El soporte y la resistencia existen porque las masas de traders sienten dolor y arrepentimiento. Los traders que mantienen posiciones en pérdidas sienten un dolor intenso. Los perdedores están determinados a salir tan pronto como el mercado les brinde otra oportunidad. Los traders que perdieron una oportunidad de comprar o de vender al descubierto se arrepienten de ello, y también esperan a que el mercado les dé una segunda oportunidad. Los sentimientos de dolor y de arrepentimiento son ligeros en los rangos de cotización en que las oscilaciones son relativamente pequeñas y los perdedores no se lastiman demasiado. Las rupturas en esos rangos generan un dolor y un arrepentimiento mucho más intensos. Cuando el mercado está plano una temporada, los traders se acostumbran a comprar cerca del margen inferior del rango y a vender, incluso al descubierto, cerca del margen superior. Cuando comienza una tendencia al alza, los bajistas que vendían al descubierto sienten un dolor muy intenso. Al mismo tiempo, los alcistas tienen una sensación muy fuerte de arrepentimiento por no haber comprado más. Ambos grupos están determinados a comprar si el mercado baja al punto de ruptura y les da una segunda oportunidad para cubrir posiciones cortas o tomar posiciones largas. El dolor de los bajistas y el arrepentimiento de los alcistas los predispone a comprar, creando un soporte durante las reacciones en una tendencia al alza. Cuando los precios caen por debajo de un rango de cotización, los alcistas que han comprado sufren el dolor. Se sienten atrapados y esperan a un repunte para salir recuperándose. Los bajistas, por otro lado, se arrepienten de no haber vendido más al descubierto, esperan a un repunte como una segunda oportunidad para hacerlo. El dolor de los alcistas y el arrepentimiento de los bajistas crea una resistencia, un techo por encima del mercado en las tendencias a la baja. La magnitud del soporte y de la resistencia dependerán de la intensidad de las emociones entre las masas de traders. La fortaleza del soporte y de la resistencia Cuanto más tiempo estén los precios en una zona de congestión, más fuerte será el compromiso emocional de los alcistas y bajistas con esa área. Una zona de congestión con la que hayan topado varias tendencias es como un campo de batalla con cráteres a causa de las explosiones. Los defensores tienen muchos escondites donde ponerse a cubierto y es probable que ralenticen cualquier fuerza atacante. Cuando los precios se acercan a esa zona desde arriba, ésta sirve de soporte. Cuando los precios repuntan desde abajo contra esa misma zona, ésta actúa como resistencia. Una zona de congestión puede invertir esos roles sirviendo tanto de soporte como de resistencia. La fortaleza de esas zonas depende de tres factores, su longitud, su altura y el volumen de negociación que se haya dado en ellas. Estos factores pueden visualizarse como la longitud, la amplitud y la profundidad de la zona de congestión. Cuanto más larga sea la zona de soporte o de resistencia, su duración en el tiempo o el número de veces en que topa con la tendencia, más fuerte será ésta. El soporte y la resistencia son como el buen vino, mejoran con el tiempo. Un rango de cotización de dos semanas proporciona un soporte o resistencia mínimos. Un rango de dos meses permite que la gente se acostumbre a él y crea un soporte o una resistencia intermedios, mientras que un rango de dos años acaba siendo aceptado como el estándar de valor y genera un soporte o una resistencia muy importantes. A medida que los niveles de soporte y resistencia se perciben como muy antiguos, comienzan a debilitarse gradualmente. Los perdedores siguen saliendo de los mercados y los recién llegados que los sustituyen no tienen el mismo compromiso emocional con niveles de precios tan antiguos. La gente que ha perdido dinero solo recientemente se acuerda muy bien de lo que les ha ocurrido. Quizá aún estén en el mercado, sintiendo el dolor y arrepintiéndose, intentando desquitarse. La gente que tomó malas decisiones unos años antes tal vez no esté en el mercado, por lo que sus recuerdos son menos importantes. La magnitud del soporte y la resistencia crece cada vez que una tendencia topa con su zona. Cuando los traders ven que los precios se han invertido a un determinado nivel, tienden a apostar por otra inversión la próxima vez que los precios lleguen a ese mismo nivel. Cuanto más alta sea la zona de soporte y resistencia, más fuerte será esta zona. Una zona de congestión es como una valla alta alrededor de una propiedad. Si la altura de la zona de congestión es igual al 1% del valor de mercado actual, solo provee soporte o resistencias menores. Si esta altura es del 3%, provee soporte o resistencia intermedios. Si la altura de la zona de congestión es del 7% o más, podrá triturar tendencias muy fuertes. Cuanto mayor sea el volumen de negociación en una zona de soporte y resistencia, más fuerte será esta zona. Un alto volumen muestra una implicación activa por parte de los traders, señal de que el compromiso emocional es fuerte. Un bajo volumen muestra que los traders tienen poco interés en negociar a ese nivel, señal de que el soporte o la resistencia son débiles. Se puede cuantificar la magnitud del soporte y la resistencia en dólares multiplicando el número de días que un valor ha pasado en su zona de congestión por la media de sus volúmenes y precios diarios. Es obvio que cuando se efectúe este tipo de comparaciones, tendremos que medir zonas de soporte y resistencia para el mismo valor. No se puede comparar peras con manzanas, ni alcohólicos anónimos PL con otras acciones que valgan 10 dólares y en que solo se negocien un millón de acciones al día cuando todo va bien. Reglas operativas relativas a soportes y resistencias. Cuando esté montando a una tendencia y ésta se aproxime al soporte o a la resistencia, ajuste su stop de protección. El stop de protección es una orden de venta, por debajo del mercado cuando se tienen posiciones largas, o por encima cuando se está vendiendo al descubierto. El stop le protege de daños importantes en caso de que se invierta la tendencia. Una tendencia revela su estado de salud a través de su reacción al topar con el soporte o la resistencia. Si tiene suficiente fuerza como para penetrar en esa zona, no hará que salte su stop ajustado. Si la tendencia rebota y se aleja del soporte o la resistencia, estará revelando su debilidad. En ese caso, su stop ajustado salvará una buena parte de sus ganancias. El soporte y la resistencia son más importantes en los gráficos a largo plazo que en los gráficos a corto plazo. Un buen trader monitoriza su mercado usando diversos horizontes temporales, pero da más peso a aquellos que son más largos. Los gráficos semanales son más importantes que los diarios. Si la tendencia semanal es fuerte, será menos alarmante que la tendencia diaria tope con una resistencia. Si una tendencia semanal se aproxima a un soporte o resistencia muy importante, deberá tender más a salir. Los niveles de soporte y resistencia apuntan a oportunidades de inversión. La parte inferior de una zona de congestión identifica la línea inferior de soporte. Esté alerta ante las oportunidades de compra cuando los precios bajen hacia ésta. Uno de los mejores patrones del análisis técnico es la falsa ruptura. Si los precios bajan por debajo del soporte para después repuntar y volver a la zona de soporte, esto demuestra que los bajistas han perdido su oportunidad. Una barra de precio que cierre dentro de una zona de congestión después de una falsa ruptura a la baja marca una oportunidad de compra. Establezca un stop de protección en las inmediaciones de la parte inferior de la reciente falsa ruptura a la baja. De forma similar, una ruptura al alza real no debería ir seguida de una retirada al rango, igual que se supone que un cohete no va a sentarse relajado en su plataforma de lanzamiento. Una falsa ruptura al alza da la señal de vender al descubierto cuando la barra de precio vuelve a la zona de congestión. Cuando venda al descubierto, ponga un stop de protección cerca de la parte superior de la falsa ruptura, figura 18,3. Sobre el establecimiento de stops, los traders experimentados suelen evitar ponerlos en números redondos. Si se compra un valor sobre 52 dólares y se quiere proteger la posición en el área de los 51, se deberá poner un stop unos céntimos por debajo de los 51 dólares. Si se toma una posición larga en 33 dólares con 70 centavos en una operación diaria y se quiere proteger la posición en el área de los 33,50, se tendrá que poner un stop unos cuantos céntimos por debajo de 33,50. A causa de la tendencia natural de las personas a usar números redondos, muchos stops se agrupan sobre ellos. Personalmente, prefiero establecer mis stops alejados de estas agrupaciones. Las falsas rupturas y las rupturas reales. Los mercados pasan más tiempo en rangos de cotización que en tendencias. La mayor parte de las rupturas de los rangos de cotización son falsas rupturas. Arrastran a los seguidores de tendencias justo antes de que los precios vuelvan a sus rangos. Las falsas rupturas provocan daños a los principiantes, en cambio, a los traders profesionales les encantan. Los profesionales esperan que los precios fluctúen la mayor parte del tiempo, sin ir demasiado lejos. Esperan hasta que una ruptura al alza deje de llegar a nuevos máximos, o hasta que una ruptura a la baja deje de marcar nuevos mínimos. Ese es el momento en que se abalanzan sobre su presa, funden la ruptura, operando en contra de esta, y establecen un stop de protección cerca del último punto extremo. Este stop es ajustado, por lo que su riesgo monetario es bajo, mientras que el beneficio potencial de que los precios vuelvan a la zona central de la zona de congestión es elevado. Su ratio riesgo-beneficio es tan alto que los profesionales pueden permitirse equivocarse la mitad de las veces, y aún así salir ganando. Figura 18,3 Ego y Euro diarios, gráfico de StockCharts.com Falsas rupturas A la izquierda vemos un gráfico de el dorado Gold Corp. Ego experimenta una falsa ruptura a la baja durante el intento final por parte de los bajistas en oro de devaluar los valores de este en diciembre de 2013. Los precios abrieron muy por debajo del soporte, después de abrir una brecha por debajo del precio de cierre del día anterior. A partir de ahí comenzó una recuperación. Nótese una retirada a la línea de soporte la semana siguiente, marcada con una flecha verde. Este tipo de retiradas no siempre se dan, pero cuando lo hacen ofrecen una oportunidad excelente de subirse a una nueva tendencia. A la derecha vemos un gráfico del euro, representado aquí por Dólar Seu, que muestra cómo una tendencia alcista culmina en una falsa ruptura al alza. Los precios abrieron brecha por encima de la línea de resistencia, haciendo que muchos stops saltasen y sacudiendo las posiciones cortas débiles, para dar comienzo a la tendencia bajista. No hubo una segunda oportunidad de retirada en este mercado. El mejor momento para comprar una ruptura al alza en un gráfico diario es cuando el análisis del gráfico semanal sugiere que está surgiendo una nueva tendencia al alza. Las rupturas reales quedan confirmadas por un alto volumen, mientras que las falsas rupturas tienden a gozar de volúmenes ligeros. Las rupturas reales quedan confirmadas cuando los indicadores técnicos llegan a nuevos extremos en la dirección de la nueva tendencia, mientras que las falsas rupturas a menudo vienen marcadas por divergencias entre precios e indicadores, cosa que discutiremos más adelante en este libro. 19. Las tendencias y los rangos de cotización. Las tendencias se dan cuando los precios están subiendo o bajando por un período de tiempo. La tendencia alcista perfecta es aquella en que cada repunte llega a un máximo superior que el repunte anterior, mientras que cada descenso se detiene a un nivel superior que el descenso anterior. En la tendencia bajista perfecta, cada descenso cae a un mínimo inferior que el descenso anterior, mientras que cada repunte toca techo a un nivel inferior que el repunte anterior. En el rango de cotización, la mayoría de repuntes se detienen aproximadamente sobre el mismo nivel máximo y los descensos se agotan más o menos sobre el mismo nivel mínimo. Los patrones perfectos no son muy comunes en los mercados financieros, por supuesto, y una multitud de desviaciones hace la vida más difícil a analistas y traders, figura 19,1. Basta con echar un vistazo rápido a la mayoría de gráficos para observar que los mercados pasan la mayor parte del tiempo en rangos de cotización. Las tendencias y los rangos de cotización requieren tácticas diferentes. Cuando se toman posiciones largas en una tendencia alcista, o se vende al descubierto en una tendencia a la baja, se tiene que dar el beneficio de la duda a la tendencia en cuestión y utilizar un stop más amplio para no ser sacudido fácilmente. En un rango de cotización, por otro lado, deben usarse stops ajustados, ser diestro y cerrar posiciones a la menor señal de inversión. Otra diferencia entre las tácticas operativas para tendencias y rangos se da en cómo manejar la fuerza y la debilidad. La fuerza se debe acompañar durante las tendencias, comprar en las alcistas y vender al descubierto en las bajistas. Cuando los precios están dentro del rango de cotización, se debe buscar lo contrario, comprar debilidad y vender fuerza. La psicología de masas. Cuando la tendencia va al alza, los alcistas tienen más entusiasmo que los bajistas y sus compras impulsan los precios hacia arriba. Si los bajistas consiguen empujar los precios a la baja, los alcistas vuelven a la caza de gangas. Detienen el descenso, forzando a que los precios suban de nuevo. Se da una tendencia a la baja cuando los bajistas son más agresivos y sus ventas empujan los mercados a la baja. Cuando una racha de compras hace que los precios suban, los bajistas venden al descubierto a ese repunte, hacen que se detenga y envían los precios a nuevos mínimos. Cuando alcistas y bajistas tienen las fuerzas equilibradas, los precios permanecen en el rango de cotización. Cuando los alcistas consiguen impulsar los precios al alza, los bajistas venden al descubierto a ese repunte y los precios caen. A medida que descienden, los cazadores de gangas entran en el mercado y compran. Entonces, la cobertura de posiciones cortas de los bajistas ayuda a alimentar el repunte. Este ciclo puede repetirse durante mucho tiempo. Tendencia y rango de cotización. Las tendencias alcistas se definen por un patrón de cimas más altas y valles más altos, mientras que un patrón de valles más bajos y cimas más bajas define una tendencia a la baja. En el centro de esta gráfica de Facebook, Inc. FAB, puede observarse una tendencia a la baja definida por tres mínimos cada vez más bajos, marcados como 1, 3 y 5, y dos máximos en decrecimiento, marcados como 2 y 4. Nótese la tendencia a la baja de una media móvil exponencial a 22 días lenta, que estudiaremos en el capítulo 22, que confirma la tendencia a la baja del precio. El repunte señala una inversión al alza, confirmada por los nuevos picos en los precios 6 y 8. En el capítulo anterior hemos estudiado las falsas rupturas, y aquí se pueden observar de nuevo en acción. Las falsas rupturas se dan cuando los precios cruzan su línea de soporte o resistencia y pasan uno o dos días más allá de esa línea, y después vuelve, marcando un movimiento fallido en la dirección de la ruptura. Después, los precios tienden a girarse en la dirección opuesta. En este caso, una falsa ruptura a la baja, seguida del repunte de una media móvil, da una señal de compra fuerte. Se observa una imagen invertida de este patrón después de la cima 8. Se dan dos falsas rupturas al alza, y después de la segunda, la media móvil se gira hacia abajo, dando señales de venta. En el margen derecho del gráfico los precios se están retirando hacia su media móvil en descenso. Este tipo de patrones tiende a generar buenas oportunidades de vender al descubierto. Los rangos de cotización son como una lucha entre dos pandillas callejeras igual de fuertes. Se empujan mutuamente adelante y atrás, pero ninguna puede controlar el barrio. Las tendencias son como una lucha en que una pandilla es más fuerte que la otra y la persigue por las calles. De vez en cuando, la pandilla más débil para y presenta pelea, para después girarse y volver a huir. El público pasa la mayor parte del tiempo vagando sin dirección, razón por la cual los mercados pasan más tiempo dentro de los rangos de cotización que en las tendencias. El público tiene que agitarse y salir en tropel para generar una tendencia. No permanece en estado de excitación mucho tiempo, sino que vuelve a su falta de rumbo. Los profesionales suelen darle el beneficio de la duda a los rangos de cotización. El difícil borde derecho Las tendencias y los rangos son fáciles de identificar en el centro de un gráfico, pero a medida que uno se acerca al borde derecho, el panorama se vuelve más nebuloso. El pasado es fijo y queda claro, pero el futuro es incierto. En los gráficos antiguos es fácil identificar las tendencias, pero, desafortunadamente, nuestros agentes no nos permiten operar en el pasado. Tenemos que tomar nuestras decisiones de inversión en el difícil borde derecho. Para cuando una tendencia se vuelve del todo clara, una gran parte de esta ya ha partido. Nadie hará sonar la campana cuando una tendencia se disuelva en un rango de cotización. Muchos patrones gráficos y señales de indicadores se contradicen mutuamente en el borde derecho de la gráfica. Las decisiones deben basarse en la probabilidad, en una atmósfera de incertidumbre. La mayoría de gente se siente muy incómoda a la hora de lidiar con la incertidumbre. Si una operación no sale de acuerdo con lo que su análisis sugería, se aferra a posiciones en pérdidas esperando que el mercado se gire y la favorezca. En los mercados, intentar tener la razón es un lujo prohibitivo. Los traders profesionales salen rápido de las operaciones en pérdidas. Cuando el mercado se desvía del análisis de uno, se debe cortar pérdidas sin provocar alboroto. Los métodos y las técnicas. Tenga en mente que no hay un método único mágico para identificar claramente y con fiabilidad todas las tendencias y rangos de cotización. Merece la pena combinar diversas herramientas de análisis. Ninguna de ellas es perfecta, pero cuando se confirman de manera mutua es mucho más probable que se esté dando un mensaje correcto. Cuando se contradicen, es mejor dejar pasar la operación. Analizar el patrón de máximos y mínimos. Cuando se repite que los repuntes alcanzan niveles más altos y los descensos se detienen a niveles más altos, es que hay una tendencia al alza. El patrón de mínimos más bajos y máximos más bajos identifica una tendencia a la baja, y el patrón irregular de máximos y mínimos señala a que se trata de un rango de cotización, figura 19,1. Trazar una media móvil exponencial de 20 a 30 barras, vease capítulo 22. La dirección de su pendiente identifica la tendencia. Si una media móvil no ha alcanzado un nuevo máximo o mínimo en un mes, el mercado probablemente esté en un rango de cotización. 3. Cuando un oscilador, como puede ser el histograma MACD, vease capítulo 23, alcanza un nuevo pico, está identificando una tendencia poderosa y sugiere que la última cima del mercado seguramente vuelva a ser puesta a prueba o sea superada. 4. Diversos indicadores de mercado, como el sistema direccional, vease capítulo 24, ayudan a identificar tendencias. El sistema direccional es de especial ayuda a la hora de detectar las primeras etapas de nuevas tendencias, figura 19,2. Figura 19,2 UNP diario, media móvil exponencial de 22 días, sistema direccional, histograma MACD, gráfico de stockcharts.com. Identificación de tendencias. El identificador individual más importante de toda tendencia es el patrón de máximos y mínimos. Obsérvese, por ejemplo, este gráfico diario de Union Pacific Corp, UNP. Una vez se da la ruptura de su rango de cotización, sus máximos, indicados con líneas verdes horizontales, logran niveles cada vez más altos. De forma similar, sus mínimos de reacción, indicados con líneas rojas horizontales, logran niveles cada vez más altos. Un intento de trazar la línea de tendencia sería un ejercicio muy subjetivo, ya que los valles de UNP no están alineados en una línea recta. La media móvil exponencial, media móvil exponencial, a 22 días, representada por una línea roja superpuesta a los precios, confirma la tendencia al alza con una subida estable. Nótese las excelentes oportunidades de compra, señaladas por las rápidas caídas de precios a sus medias móviles, vease capítulo 22. El sistema direccional, descrito en el capítulo 24, señala el inicio de una nueva tendencia cuando el índice direccional promedio, ADX, cae por debajo de 20 y después repunta por encima de ese nivel y penetra por encima de la línea direccional, señalada con una flecha verde vertical. El histograma MACD, descrito en el capítulo 23, identifica una tendencia muy poderosa al repuntar a su pico máximo en muchos meses, señalado con una flecha verde diagonal. Cerca del borde derecho del gráfico la tendencia va al alza, mientras que los precios están ligeramente por debajo de su máximo reciente. Una retirada a la media móvil exponencial es probable que genere nuevas oportunidades de compra. Operar o esperar Después de identificar una tendencia alcista, deberá decidir si comprar en el momento o esperar a una caída. Si compra rápido, se subirá a la tendencia, pero mirándolo desde el otro lado, es más probable que sus stops estén más lejos, incrementando su riesgo. Si espera a una caída, su riesgo será menor, pero tendrá cuatro grupos de competidores. La gente con posiciones largas que quiere añadir a sus posiciones, la gente con posiciones cortas que quiere recuperarse y salir, la gente que no ha comprado como usted mismo, y la gente que vendió antes de hora pero tiene ganas de volver a comprar. Las áreas de espera para las retiradas son notorias por estar abarrotadas. Además, una retirada a fondo puede señalar el principio de una inversión, más que una oportunidad de compra. El mismo razonamiento se puede aplicar a las ventas al descubierto durante tendencias a la baja. Si el mercado está en un rango de cotización y usted está esperando a una ruptura, deberá decidir si comprar anticipándose a la ruptura, durante la ruptura o durante la retirada después de una ruptura válida. Si no está seguro, considere entrar en varios pasos. Compre un tercio de la posición planeada anticipadamente, un tercio en la ruptura y el otro tercio en la retirada. Use el método que use, recuerde aplicar la regla clave de la gestión del riesgo. La distancia de su entrada hasta el stop de protección, multiplicado por el tamaño de la posición, no deberá superar jamás el 2% del capital neto de su cuenta, vease capítulo 50. No importa cuán atractiva parezca una operación, déjela pasar si va a requerir poner más del 2% de su cuenta en riesgo. Es extremadamente importante encontrar buenos puntos de entrada en los rangos de cotización. Deberá ser muy preciso y diestro, ya que el potencial de beneficios es limitado. Una tendencia perdona más las entradas chapuceras, siempre que opere en la dirección correcta. Los viejos traders se ríen entre dientes cuando dicen, no confunda los cerebros con un mercado alcista. Las tácticas específicas de gestión de riesgos son diferentes para las tendencias y los rangos de cotización. Cuando opere en una tendencia, merece la pena tomar posiciones menores con stops más amplios. Así será menos probable que ningún movimiento a contracorriente le sacuda, a la vez que aún estará controlando el riesgo. Podrá tomar mayores posiciones en los rangos de cotización, pero con stops más ajustados. Horizontes temporales en conflicto. Los mercados se mueven en diversos horizontes temporales simultáneamente, vease capítulo 32. Se mueven al mismo tiempo, y a veces en direcciones opuestas, en gráficos a 10 minutos, horarios, diarios, semanales y mensuales. Puede que el mercado apunte a comprar en un horizonte temporal, pero a vender en otro. ¿Cuál seguirá? La mayoría de traders ignoran el hecho de que los mercados se mueven en diferentes direcciones al mismo tiempo en horizontes temporales distintos. Escogen un horizonte temporal, como puede ser el diario u horario, y buscan operaciones en estos. Entonces es cuando tendencias de otros horizontes temporales llegan sigilosamente y causan estragos en sus planes. Esos conflictos entre señales de diferentes horizontes temporales del mismo mercado son uno de los grandes rompecabezas del análisis de mercados. Lo que parece una tendencia en un gráfico diario puede aparecer como una pequeña irregularidad en un gráfico semanal plano. Lo que parece un rango de cotización plana en un gráfico diario muestra grandes tendencias al alza y a la baja en un gráfico horario, y así sucesivamente. La estrategia más prudente es esta, antes de examinar una tendencia en su gráfico favorito, de un paso atrás para explorar los gráficos en un horizonte temporal un orden de magnitud mayor a su favorito. Esta búsqueda de una mayor perspectiva es uno de los principios clave del sistema de inversión de triple pantalla que discutiremos en un capítulo posterior. Cuando los profesionales tienen dudas, buscan la visión global, mientras que los principiantes tienden a enfocarse en los gráficos a corto plazo. Tomar una perspectiva más larga funciona mejor, y es mucho menos angustioso. 20. Las colas de canguro. Justo cuando piensa que una tendencia galopante va a seguir adelante, pop, aparece un patrón de tres barras en forma de cola de canguro que marca una inversión. Una cola de canguro, 9, consiste en una sola barra muy alta, flanqueada por dos barras regulares que sobresale de una trama compacta de precios. 2. Las colas de canguro que apuntan hacia arriba están dando señales de vender en las cimas de los mercados, mientras que las colas de canguro que apunta hacia abajo se dan en los valles del mercado, figura 20,1. Figura 20,1 BIIB y FDO diarios gráfico de StockCharts.com Colas de canguro. Biogenidec, Inc., BIIB, estaba siguiendo una tendencia al alza regular cuando desarrolló una cola de canguro hacia arriba. Las acciones abrieron ligeramente por debajo del cierre anterior, para después trazar una barra muy alta, el triple de alta que la media. Alcanzó un nuevo máximo estableciendo un récord, pero después cayó para cerrar cerca del precio de apertura. La barra del día siguiente tuvo una altura media, completando el patrón del canguro e invirtiendo la tendencia hacia abajo. Las acciones de Family Dollar Stores, Inc., FDO, ya estaban cayendo cuando el descenso se aceleró bruscamente, produciendo una barra que apuntaba hacia abajo varias veces mayor en altura que la media de las barras para este valor. Nótese que tanto el precio de apertura como de cierre para esta barra estaba dentro del rango del día anterior. Este pinchazo a la baja marcó el final de la tendencia bajista, la siguiente barra tuvo una altura media, y tras esto la tendencia se invirtió al alza. A pesar de que en la ilustración se muestra un gráfico diario, pueden encontrarse colas de canguro en gráficos de todos los horizontes temporales. Cuanto más largo sea el horizonte temporal, más significativa será la señal. Una cola de canguro en un gráfico semanal es probable que lleve a un movimiento más significante que una cola en un gráfico a 5 minutos. Las colas de canguro, también llamadas fingers, están en mi corta lista de formaciones gráficas de FIAR. Dan saltos para llamarle a uno la atención y son fáciles de reconocer. Si duda de la presencia o no de una cola de canguro, asuma que no está presente. Las colas de canguro de verdad son inconfundibles. Se dan en los índices amplios de mercados, así como en valores, futuros y otros vehículos de inversión individuales. Los mercados fluctúan constantemente, buscando niveles que generen el máximo volumen de negociación. Si un repunte no atrae órdenes, el mercado se invertirá y buscará órdenes a niveles más bajos. Si el volumen se agota durante un descenso, el mercado probablemente repunte, buscando órdenes a niveles más elevados. Las colas de canguro reflejan asaltos fallidos de alcistas o bajistas. Una cola de canguro que apunta hacia arriba refleja un intento fallido de los alcistas para impulsar el mercado al alza. Son como un grupo de soldados que toman una colina al enemigo para descubrir que la fuerza principal no les ha seguido. Entonces escapan y corren colina abajo para salvar la vida. Después de fracasar en el intento de dominar la colina, es probable que el ejército se aleje de ésta. Una cola de canguro que apunta hacia abajo refleja un asalto fallido por parte de los bajistas. Los bajistas vendieron el mercado agresivamente, empujándolo a la baja, pero los bajos precios no atrajeron volumen, por lo que los bajistas se retiraron al rango de cotización. ¿Qué piensa usted que hará el mercado a continuación con más probabilidad después de fracasar en la carrera a la baja? Al no encontrar órdenes ahí abajo, es probable que se invierta y repunte. Cuando los mercados retroceden desde las colas de canguro, ofrecen oportunidades de compra o venta. J. Peter Stelmeyer señaló hace años que una barra que se asemeja a un dedo sobresaliendo de un patrón gráfico compacto proporciona un valioso punto de referencia para los traders a corto plazo. Una cola de canguro muestra que un precio determinado ha sido rechazado por el mercado. Generalmente lleva a un viraje en la dirección opuesta. Opere contra una cola de canguro tan pronto como la reconozca. Figura 20,2 Figura 20,2 IGT Diario Gráfico de StockCharts.com Operar con colas de canguro Las colas de canguro marcan el chapuzón final de los alcistas o los bajistas dependiendo de su dirección. En este caso, la cola de canguro, señalada con una flecha roja, ayudó a identificar el final de una tendencia al alza en las acciones de International Game Technology, IGT. Nótese que la barra es más del doble de alta de lo usual, y que está encorchetada por barras más cortas. Si decide entrar a vender al descubierto durante la tercera barra, deberá colocar su stop aproximadamente a mitad de la cola. Establecer un stop en la punta de la cola sería aceptar un riesgo demasiado alto. Obsérvese una cola apuntando hacia abajo, señalada con una flecha verde. Marcó el fin de la tendencia a la baja, augurando un repunte de una semana. Un trader experimentado puede reconocer una cola de canguro en su tercera barra, antes de que cierre. Por ejemplo, quizá vea un rango que ha aguantado durante algunos días en un gráfico diario, pero entonces el valor se dispara el lunes en una barra muy alta. Si el martes abre cerca de la base de la barra del lunes, y rechaza repuntar, considere vender al descubierto antes de que el mercado cierre el mismo martes. Si el mercado ha estado en un rango de cotización durante una semana, y entonces traza una barra alta invertida el miércoles, prepárese el jueves. Si los precios se negocian en un rango estrecho cerca de la cima de la barra del miércoles, tome posiciones largas antes de que el mercado cierre el jueves. Recuerde que apostar contra colas es una táctica a corto plazo. En los gráficos diarios, estas señales se esfuman después de unos días. Evalúe las colas de canguro con el trasfondo del mercado actual. Por ejemplo, cuando emprenda una campaña alcista a largo plazo sobre un valor, esté alerta a las colas de canguro. Una cola apuntando hacia arriba podría sugerir perfectamente recoger beneficios en las posiciones existentes, mientras que una cola apuntando hacia abajo identificaría un buen punto desde el cual añadir a las posiciones largas. El uso de stops es esencial para la supervivencia y el éxito en los mercados. Colocar un stop en el extremo de una cola significaría que su stop es demasiado amplio, arriesgando demasiado capital. Cuando apueste contra una cola, coloque su stop de protección aproximadamente sobre la mitad de la cola. Si el mercado empieza a morderse la cola, es que es hora de salir. Los ordenadores eran una novedad cuando escribí Trading for a Living. Mi primer ordenador para el análisis técnico fue un Apple 12 de sobremesa con un modem cuadrado y dos unidades de disco. Cada una usaba un disco de 300 kilobits, uno para el programa de análisis, CompuTrack, el primer programa de análisis técnico, y el otro para los datos de mercado. Cuando salieron las primeras unidades de disco duro, se me presentó la opción de comprar un disco de 2, 5 o 10 megabits, megabytes, no gigabytes. Parecía que nadie podría llegar nunca a necesitar 10 megabytes, por lo que fui por la unidad de 5 megabits. ¿Cuánto ha cambiado la tecnología? Un trader sin ordenador es como un hombre que viaja en bicicleta. Se le ponen las piernas fuertes y disfruta de ver el paisaje, pero va lento. Cuando uno va de viaje de negocios y quiere llegar rápido al destino, usa un vehículo. Hoy en día hay muy poca gente que opere sin ordenador. Las máquinas nos ayudan a hacer un seguimiento y análisis de más mercados y en mayor profundidad. Nos libran de la rutina de actualizar gráficos, liberando tiempo para la reflexión. Los ordenadores nos permiten emplear indicadores más complejos y descubrir más oportunidades. El trading es un juego de información. El ordenador le ayuda a procesar más información. En el lado negativo, encontramos que usando ordenadores perdemos la sensación física de tocar los movimientos en los precios que ofrecen los gráficos hechos con papel y lápiz. 21. Los ordenadores en el trading. El análisis técnico por ordenador es más objetivo que los gráficos clásicos. Se puede discutir si se da una presencia de soporte o resistencia, pero no hay discusión posible sobre la dirección de un indicador. Por supuesto, aún quedará decidir qué se hace después de identificar el mensaje de un indicador. Las cajas de herramientas. Cuando se está trabajando con madera o metal, se puede ir a una ferretería y comprar un juego de herramientas que le ayude a trabajar más inteligente y eficientemente. Una caja de herramientas de análisis ofrece un juego de herramientas electrónicas para procesar los datos del mercado. Cuando se decida a entrar en el análisis técnico por ordenador, comience por hacer una lista de las tareas que quiere que el ordenador realice. Esto requerirá reflexionar mucho, pero es mucho mejor que comprar un paquete de entrada y rascarse la cabeza luego, intentando adivinar lo que éste puede hacer por usted. Decida qué mercados quiere analizar, qué tipos de gráficas quiere ver y qué indicadores desea usar. Una caja de herramientas traza gráficos semanales, diarios e intradía. Divide la pantalla en varias ventanas para dibujar precios e indicadores. Una buena caja de herramientas incluye diversos indicadores populares, como las medias móviles, los canales, MACD, el estocástico, el índice de fuerza relativa y docenas, si no centenares, de otros indicadores. Le permite modificar todos los indicadores, e incluso construir los suyos propios. Una buena caja de herramientas le permite comparar cualquier par de mercados que usted desee y analizar sus intervalos. Si negocia con acciones, su caja de herramientas deberá incluir un modelo de valoración de opciones. Los paquetes avanzados le permiten testear sistemas de inversión con datos históricos. Otra característica de una buena caja de herramientas es su capacidad de escanear valores. Por ejemplo, quizá desee encontrar todos los valores en el Nasdaq 100 cuyas medias móviles exponenciales estén subiendo, pero cuyos precios no estén por encima del 1% de dichas media móvil exponencial. ¿Puede su software escanear y darle estos resultados? ¿Permite añadir parámetros fundamentales a su búsqueda, como beneficios al alza? Piense en lo que quiere encontrar, y después pregunte a los proveedores de software si sus productos cumplen estos requisitos. Existen buenas cajas de herramientas para todos los precios. Un principiante que esté dando sus primeros pasos puede registrarse en un servicio en línea que ofrezca un juego básico de herramientas de computación a coste cero, podrá actualizarse pagando cierta cantidad más adelante. La mayor parte de las gráficas en este libro han sido trazadas usando un servicio de este tipo, StockCharts.com, ya que quiero que vea cuánto se puede conseguir con un gasto muy reducido. Algunos traders encuentran que este servicio les basta, mientras que muchos de nosotros compramos programas que residen en nuestros ordenadores, cosa que permite una mayor personalización. Con los precios del software en descenso constante, no deberá preocuparse demasiado. Compre algo simple y barato, y después podrá mejorarlo. Es una cita, no una boda. Una vez haya decidido qué paquete usar, quizá quiera contratar a alguien que ya esté usando este paquete para ayudarle a configurarlo en su máquina. Esto puede ahorrar mucho tiempo y energía a los usuarios inexpertos. Un número creciente de agencias de corredores de bolsa ofrece software de análisis gratuito a sus clientes. El precio es correcto, pero suelen tener dos limitaciones importantes. En primer lugar, y por razones legales, diseñan su software de manera que sea difícil de modificar. En segundo lugar, solo funciona mientras se está conectado a Internet. A menudo un trader me pide cómo añadir mis indicadores al software ofrecido por su agencia, y la respuesta más común es, no se puede. La mayoría de programas de agencias de corredores le permiten dar y cambiar órdenes usando el mismo software de análisis. Esto puede ser muy práctico y útil para traders diarios, pero no tanto para traders más a largo plazo. Asegúrese de desactivar la función que muestra ganancias y pérdidas de capital en tiempo real. Contemplar cómo los dólares suben y bajan con cada tic es estresante y distrae. Como dice en la canción, nunca cuentes el dinero mientras estás sentado en la mesa, ya habrá tiempo de sobra para contar cuando se hayan cerrado los tratos. 10. Centris en los precios y en los indicadores, en vez de contemplar dólares y pensar qué podría comprar con ellos. El software de análisis técnico está en constante cambio y evolución, por lo que un libro no es el lugar idóneo para recomendar software. MiFirmaElder.com tiene una breve guía de software que es actualizada periódicamente y se envía por correo electrónico a todos los traders que lo deseen, como un servicio público. Como se ha mencionado antes en este libro, la mayoría de programas de análisis técnico se dividen en tres grupos, las cajas de herramientas, las cajas negras y las cajas grises. Las cajas de herramientas son para los traders serios, las cajas negras son para la gente que aún cree en Papá Noel y las cajas grises están en un punto intermedio. Cuando esté considerando comprar un nuevo paquete de software, asegúrese de saber a qué categoría pertenece. Las cajas negras y las cajas grises. El software de caja negra es pura magia. Le dice qué y cuándo comprar y vender, sin explicarle el por qué. Solo tiene que descargarse los datos y pulsar un botón. Parpadean algunas luces, se engranan algunas marchas y aparece un mensaje diciéndole lo que debe hacer. Magia. Las cajas negras siempre vienen con un historial de operaciones impresionante que demuestra el rendimiento pasado de ganancias. Toda caja negra se autodestruye tarde o temprano, ya que los mercados están en continuo cambio. Incluso los sistemas con optimización integrada no sobreviven, pues no conocemos qué tipo de optimización va a ser necesaria en el futuro. No existe un sustituto para el juicio humano. La única manera de ganar dinero con una caja negra es vendiéndola. La mayoría de cajas negras son vendidas por estafadores a traders crédulos o inseguros. Toda caja negra tiene el fracaso asegurado, incluso si su desarrollador es honesto. Las actividades humanas complejas, como el trading, no pueden ser automatizadas. Las máquinas pueden ayudar, pero no sustituir a las personas. Operar con una caja negra es como usar un pedazo de inteligencia de otro, en un estado anterior del pasado. Los mercados cambian, y los expertos cambian de opinión, mientras que la caja negra sigue produciendo señales de compra y venta como salchichas. Sería divertido si no resultase tan caro para los perdedores. Una caja gris emite señales de oportunidad de inversión basándose en fórmulas patentadas. A diferencia de las cajas negras, revela sus principios generales y le permite ajustar parámetros hasta cierto punto. Cuando más se parezca a una caja de herramientas, mejor será una caja gris. Los ordenadores Mientras que los programas en línea pueden funcionar en cualquier ordenador, la mayoría de programas autónomos están programados para el sistema operativo Windows. Algunos traders los utilizan en sistemas Apple mediante el uso de software de emulación. Existen programas incluso para tabletas como el iPad. El software de análisis técnico tiende a no ser muy exigente en cuanto a potencia del procesador, aunque aún así tiene sentido hacerse con la máquina más moderna disponible para que pueda servir durante años. A muchos traders diarios les gusta usar múltiples pantallas para tener una visión multidimensional de los mercados, así como la posibilidad de observar diversos vehículos de inversión al mismo tiempo. Como me gusta viajar, yo llevo conmigo un pequeño monitor externo que me ayuda a monitorizar los mercados y a operar mientras estoy de viaje. Ocupa lo mismo que mi ordenador portátil, pero es mucho más delgado y se conecta a este mediante un cable USB, sin cable de alimentación. Los datos de mercado Los swing traders y de posición entran en operaciones de días o semanas, mientras que los traders intradía entran y salen en unas horas, si no minutos. Los traders de posición tendrán suficiente con los datos de final de sesión, pero los traders intradía necesitan datos en tiempo real. Cuando se descargue los datos diarios para investigar, merece la pena cubrir dos ciclos de mercado alcistas y bajistas, o lo que es lo mismo, unos 10 años. Cuando me aproximo a un valor, me gusta mirar 12 años atrás en el historial de negociación para ver si es barato o caro en comparación con su horizonte a 12 años. Cuando se aproxime a una operación, deberá conocer la ventaja que tiene, es decir, qué le va a ayudar a ganar dinero. La capacidad de reconocer patrones es parte de mi ventaja, pero si el historial de un valor es demasiado corto, no existen patrones fiables que identificar. Esta es la razón por la que evito negociar con acciones jóvenes que tengan menos de un año de historia. Cuando recoja y analice datos, no persiga demasiados mercados al mismo tiempo. Centris en la calidad y profundidad, más que en la cantidad. Comience siguiendo los índices clave del mercado, como puede ser el Dow, el Nasdaq y el S&P. Muchos traders profesionales se centran en un número relativamente pequeño de valores. Llegan a conocerlos bien y a familiarizarse con sus patrones de comportamiento. Podría comenzar centrándose en una docena de valores. Muchos profesionales se imponen un límite de 100 valores que evalúan cada fin de semana, reseñándolos en una nueva columna de su hoja de cálculo. Puede que, de este grupo, escojan menos de 10 valores que prometan para la semana entrante y se enfoquen en ellos. Componga su lista de valores a vigilar gradualmente de entre los valores populares del año, añada unos pocos valores de las industrias más prometedoras y algunos valores con los que haya operado con anterioridad. Componer una lista de vigilancia es como la jardinería. No se puede conseguir un bello jardín en una sola temporada, pero puede llegar a ese punto en diversas temporadas. Intente limitarse a los datos en su propia zona horaria. Cuando doy clases en el extranjero, los traders me preguntan a menudo si opero en su país. Les recuerdo que cada vez que uno comienza una operación, lo que se está haciendo es intentar quitarle el dinero del bolsillo a otro trader, mientras que los demás están intentando quitarle el suyo. Este juego ya cuesta lo suyo mientras uno está despierto, por lo que operar en una zona horaria diferente a la suya es arriesgado, pues se está permitiendo a los nativos que le roben la cartera mientras uno duerme. Esta es la razón por la que en gran medida me limito a operar en los mercados estadounidenses. Muchos traders de otros países se quejan, porque encuentran que sus mercados domésticos son demasiado estrechos, y preguntan si tendría sentido que ellos operasen en el mercado americano, que es enorme y líquido. La respuesta depende de la diferencia horaria que haya entre su zona y la del mercado estadounidense. Por ejemplo, es fácil operar en los mercados de Estados Unidos desde Europa, pues estos abren a las 3 y 30 de la tarde y cierran a las 10 de la noche hora europea. Es mucho más difícil desde Asia o desde Australia, pero puede funcionar si uno adopta una visión más amplia e intenta cazar tendencias a más largo plazo. Los traders principiantes deberían abstenerse de operar intradía. Esto demanda toma de decisiones al momento, y si uno se para a pensar, está acabado. Aprenda a operar en un entorno más lento. Conviértase en un swing trader o de posición competente antes de considerar operar intradía. Si compara el swing trading y el trading intradía, es como jugar al mismo videojuego, pero en el primer nivel o en el noveno. Tiene que recorrer los mismos laberintos y esquivar los mismos monstruos, pero el ritmo de juego en el noveno nivel es tan rápido que sus reacciones deben ser automáticas. Aprenda a analizar los mercados en el primer nivel, sea un swing trader antes de intentar operar intradía. Volveremos a este tema en el capítulo 33, los horizontes temporales del trading. Un buen punto para empezar es el swing trading, esto es, manteniendo posiciones durante algunos días. Seleccione valores populares que tengan buenas oscilaciones cuando el volumen sea bueno. Comience siguiendo unos cuantos. Algunos swing traders que mantienen posiciones solo por algunos días usan datos en tiempo real para calcular entradas y salidas, mientras que a otros les va bastante bien con los datos de fin de sesión. Tres grandes categorías de indicadores. Los indicadores nos ayudan a identificar tendencias e inversiones. Son más objetivos que los patrones gráficos y dan perspectiva sobre el equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas. Encontramos un gran desafío cuando varios indicadores se contradicen entre sí. Algunos funcionan mejor en mercados bajo una tendencia, otros en mercados planos. Algunos son buenos para cazar puntos de inflexión, mientras que otros son mejores para montar tendencias. Esta es la razón por la que merece la pena seleccionar un número reducido de indicadores de varias categorías y aprender a combinarlos. Muchos principiantes buscan el arma infalible, un indicador único mágico, pero los mercados son demasiado complejos para ser manejados con una sola herramienta. Otros intentan sondear una multitud de indicadores y hacer la media de sus señales. Los resultados de tales sondeos quedarán fuertemente sesgados por los indicadores que se escojan. La mayor parte de indicadores se basan en los mismos cinco datos, apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen. Los precios son primarios, mientras que los indicadores son derivados de estos. Usar 10, 20 o 50 indicadores no hará que su análisis sea más profundo, pues todos comparten la misma base. Podemos dividir los indicadores en tres categorías. Los indicadores de seguimiento de tendencia, los osciladores y los indicadores misceláneos. Los indicadores de seguimiento de tendencia funcionan mejor en los mercados en movimiento, aunque la calidad de sus señales se deteriora rápidamente cuando los mercados están planos. Los osciladores cazan los puntos de inflexión en los mercados planos, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando una tendencia comienza a dominar los mercados. Los indicadores misceláneos ofrecen perspectivas a la psicología de masas. Antes de usar ningún indicador, asegúrese de entender qué mide y cómo funciona. Solo entonces podrá confiar en sus señales. Los indicadores de seguimiento de tendencia incluyen las medias móviles, las líneas MACD, convergencia, divergencia de medias móviles, el sistema direccional, el ON, balance volúm, o BV, y el índice de acumulación, distribución, entre otros. Los indicadores de seguimiento de tendencia son indicadores coincidentes o retardados. Giran después de que las tendencias se inviertan. Los osciladores ayudan a identificar puntos de inflexión. Incluyen el histograma MACD, el índice de fuerza, el estocástico, la tasa de cambio, el momento lineal, el índice de fuerza relativa, el ELDER, RAI y el coeficiente por ciento R de Williams, entre otros. Los osciladores son indicadores adelantados o coincidentes que, a menudo, giran antes que los precios. Los indicadores misceláneos ofrecen una perspectiva de la intensidad de los campos alcista y bajista. Incluyen el índice nuevos máximos, nuevos mínimos, NH, NL, la ratio PUT, COLL, el consenso alcista y los informes de compromisos de traders, COT, entre otros. Pueden ser indicadores adelantados o coincidentes. Merece la pena combinar varios indicadores de diferentes categorías para que sus características negativas sean contrarrestadas entre sí, mientras que las positivas permanezcan sin disturbios. Este es el objetivo del sistema de inversión de triple pantalla, vease capítulo 39. Ahora que comenzamos a estudiar los indicadores, unas palabras de advertencia. A veces, las señales son muy claras, mientras que en otros momentos son bastante vagas. Hace mucho que aprendí a solo entrar en operaciones cuando las señales de los indicadores me llevan a rastras. Si me descubro a mí mismo entornando los ojos mientras intento entender las señales de una gráfica, paso la página y sigo con el próximo valor. Si está mirando a un indicador familiar y no puede entender su mensaje, lo más probable es que el valor que está intentando analizar esté en una fase caótica, vease capítulo 17. Si las señales de los indicadores no están claras, no empiece a manipularlas o a poner más indicadores encima, sino que simplemente deje en paz ese valor por el momento y busque otro. Uno de los grandes lujos de los traders por cuenta propia es que nadie les empuja a operar. Podemos esperar a las mejores y más claras señales. A medida que lea acerca de las señales de los diferentes indicadores, recuerde que no puede basar sus decisiones de inversión en un único indicador. Debemos seleccionar varios indicadores que entendamos y en que confiemos y combinarlos en un sistema de inversión. En los siguientes capítulos analizaremos indicadores, y posteriormente en este libro veremos cómo crear nuestro propio sistema a partir de ellos. 22. Medias móviles. Los veteranos de Wall Street dicen que las medias móviles llegaron a los mercados financieros después de la Segunda Guerra Mundial. Los artilleros antiaéreos usaron las medias móviles para apuntar sus baterías sobre los aviones enemigos y, después de la guerra, aplicaron este método a los precios en movimiento. Los dos expertos pioneros en las medias móviles fueron Richard Doncian y J.M. Hurst, aparentemente ninguno de los dos fue artillero. Doncian era un empleado de Merrill Lynch que desarrolló métodos de inversión basados en el cruce de medias móviles. Hurst era un ingeniero que aplicó las medias móviles a las acciones en su clásico, The Profit Magic of Stock Transaction Timing. La media móvil, MM, refleja el valor promedio de los datos en un horizonte temporal. Una MM de 5 días muestra el precio promedio de los últimos 5 días, una MM de 20 días de los últimos 20 días, y así sucesivamente. Si se conectan los valores para cada día de la MM se obtiene la línea de media móvil, donde P igual a precio a promediar. N igual a número de días de la media móvil, seleccionado por el trader. El nivel de una media móvil refleja los valores que están siendo promediados y depende del horizonte temporal de ésta. Supongamos que quiere calcular la media móvil simple de 3 días de un valor. Si éste cierra a 19, 21 y 20 en 3 días consecutivos, entonces la MM simple de 3 días de los precios de cierre es 20, 19 más 21 más 20, dividido por 3. Supongamos que, el cuarto día, el valor cierra a 22. Esto hace que su MM de 3 días suba a 21, la media de los últimos 3 días, que es, 21 más 20 más 22, dividido por 3. Existen tres tipos principales de medias móviles, la simple, la exponencial y la ponderada. Las MM simples fueron populares porque eran fáciles de calcular en los tiempos anteriores a los ordenadores, y tanto Don Tian como Hurst las usaban. Las MM simples, sin embargo, tienen un defecto fatal. Cambian dos veces como respuesta a cada precio. El doble de ladridos. Al principio una MM simple cambia cuando llega un nuevo dato. Eso es positivo, pues queremos que nuestra MM refleje los últimos precios. Lo malo es que la MM cambia de nuevo cuando un precio antiguo sale del horizonte temporal. Cuando sale un precio máximo, la MM simple baja un tick. Cuando sale un precio mínimo, la MM simple sube. Estos cambios no tienen nada que ver con la realidad del mercado en ese momento. Imaginemos que un valor flota entre 80 y 90, y su MM simple de 10 días está en 85, pero incluye un día en que el valor alcanzó 105. Cuando ese máximo salga del horizonte de 10 días, la MM caerá en picado, como si se estuviese en una tendencia a la baja. Esta caída sin sentido no tendría nada que ver con la tendencia actual en ese momento. Cuando los datos antiguos salen, la media móvil simple se ve perturbada. Este problema es aún peor con MM cortas, aunque no tan grave con MM largas. Si usa una MM de 10 días, estas salidas pueden sacudirla realmente, pues cada día constituye un 10% del valor total. En cambio, si usa una MM de 200 días, en que cada día solo es responsable de un 0,5%, la salida de un día no va a tener una gran influencia. Aún así, una MM simple es como un perro guardián que ladra dos veces, una vez cuando alguien se acerca a casa y otra vez cuando alguien se aleja de ésta. Después de un tiempo, uno no sabe cuándo creer al perro. Esta es la razón por la que es mejor que el trader moderno informatizado use medias móviles exponenciales que discutiremos más adelante en este capítulo. Psicología de mercado. Todo precio es una instantánea del consenso de valor actual entre todos los participantes en el mercado, vease capítulo 11. Aún así, un precio individual no nos dice si el público está volviéndose más alcista o bajista, de la misma manera que uno no puede distinguir, viendo una fotografía, si una persona es optimista o pesimista. Si, por el contrario, toma una foto diaria de la persona durante 10 días, las lleva a un laboratorio y pide que le hagan una fotografía compuesta, ésta revelará las características típicas de la persona. Puede monitorizar tendencias en el humor de esa persona actualizando esa fotografía compuesta cada día. Una media móvil es una fotografía compuesta del mercado, combina los precios de varios días. El mercado consiste en un público enorme, y la pendiente de la M&M identifica la dirección de la inercia de la masa. Una media móvil representa el consenso de valor promedio para un determinado horizonte temporal. El mensaje más importante de una media móvil es la dirección de su pendiente. Cuando crece, muestra que el público está volviéndose más optimista, es decir, alcista. Cuando baja, muestra que el público está volviéndose más pesimista, es decir, bajista. Cuando los precios suben por encima de la media móvil, el público es más alcista que antes. Cuando los precios caen por debajo de la media móvil, el público es más bajista que antes. Las medias móviles exponenciales. Una media móvil exponencial, media móvil exponencial, es mejor como herramienta para hacer seguimiento de tendencias porque pondera los datos dando más peso a los más recientes, y porque responde a los cambios más rápidamente que la M&M simple. Al mismo tiempo, una media móvil exponencial no se ve perturbada como respuesta a la salida de datos antiguos. Este perro guardián tiene los oídos más finos y solo ladra cuando alguien se acerca a casa. El software de análisis técnico nos permite seleccionar el horizonte temporal de la media móvil exponencial. La media móvil exponencial tiene dos grandes ventajas en relación a la M&M simple. En primer lugar, asigna un mayor peso al último día de negociación. El último estado anímico del público es más importante. En una media móvil exponencial de 10 días, el último precio de cierre es responsable del 18% del valor de la media móvil exponencial, mientras que en la M&M simple todos los días son iguales. En segundo lugar, la media móvil exponencial no se comporta igual cuando sale un dato antiguo. Los datos antiguos se difuminan paulatinamente, como un estado de humor del pasado que muere poco a poco en una foto compuesta. ¿Cómo escoger el horizonte temporal de la media móvil? Merece la pena monitorizar la pendiente de su media móvil exponencial, ya que una línea ascendente refleja actitudes alcistas y una decreciente, actitudes bajistas. Un horizonte relativamente estrecho hace que la media móvil exponencial sea más sensible a los cambios en los precios. Captura nuevas tendencias antes, pero también comporta más vuelcos inesperados. Un vuelco inesperado es un cambio súbito en una señal de oportunidad de inversión. Una media móvil exponencial con un horizonte temporal más amplio produce menos vuelcos inesperados, pero deja pasar por alto más puntos de inflexión por un margen mayor. Puede usar diversos enfoques para decidir el horizonte temporal de su media móvil o de cualquier otro indicador. Estaría bien vincular el horizonte de la media móvil exponencial al ciclo del precio, si puede encontrarlo. Una media móvil debería tener un horizonte que sea la mitad de largo que el ciclo de mercado dominante. Si encuentra un ciclo de 22 días, utilice una media móvil de 11 días. Si el ciclo dura 34 días, use una media móvil de 17 días. El problema es que los ciclos van cambiando y desapareciendo. No existe un número concreto mágico para el horizonte de la media móvil exponencial. Los buenos indicadores son robustos, no son demasiado sensibles a las pequeñas variaciones en sus parámetros. Cuando intente captar tendencias más largas, use una media móvil más larga. Para capturar peces más grandes se necesita una caña de pescar también más grande. Una media móvil de 200 días funciona para inversores a largo plazo que quieran subirse a tendencias de primer orden. La mayoría de traders pueden usar una media móvil exponencial de entre 10 y 30 días. Ninguna media móvil debería ser menor a los 8 días, para evitar ir en contra de la misma razón por la que se está usando, es decir, ser una herramienta de seguimiento de tendencias. A mí me gustan dos números, 22, ya que aproximadamente hay 22 días de mercados abiertos cada mes, y 26, la mitad de semanas en un año. Es práctico crear parámetros individualizados para cada vehículo de inversión siempre y cuando se haga seguimiento de un pequeño puñado de valores o futuros. Una vez esta cifra llega a los dobles dígitos, los parámetros individualizados generan confusión. Es mejor tener un metro de medir que mida un metro, de la misma manera que es preferible usar los mismos parámetros para todas las medias móviles en el mismo horizonte temporal. No cambie los parámetros de los indicadores cuando esté buscando operaciones. Juguetear con los parámetros para obtener las señales que uno busca anula la característica más valiosa de sus parámetros, la objetividad. Es mejor establecer unos parámetros y vivir con ellos. Reglas operativas relativas a medias móviles. Los traders principiantes intentan predecir el futuro. Los profesionales no hacen predicciones, miden la fuerza relativa de alcistas y bajistas, monitorizan la tendencia y gestionan sus posiciones. Figura 22,1 DIS diario, media móvil exponencial de 22 días, gráfico de stockcharts.com Una media móvil exponencial, media móvil exponencial. La dirección de la pendiente de una media móvil ayuda a identificar tendencias en los activos negociados como en The Walt Disney Company, DIS. Las medias móviles nos ayudan a operar en la dirección de la tendencia. El mensaje individual más importante de una media móvil viene dado por la dirección de su pendiente, figura 22,1. Esta refleja la inercia del mercado. Cuando una media móvil exponencial sube, es mejor operar en el mercado desde posiciones largas, y cuando baja, merece la pena operar desde posiciones cortas. Cuando la media móvil exponencial suba, opere en el mercado desde posiciones largas. Compre cuando los precios bajen sobre la media móvil. Una vez haya tomado posiciones largas, ponga un stop de protección por debajo del mínimo local más reciente, y muévalo hasta el punto muerto tan pronto como los precios cierren más altos. Cuando la media móvil exponencial baje, opere en el mercado desde posiciones cortas. Venda al descubierto cuando los precios repunten hacia la media móvil exponencial y ponga un stop de protección por encima del máximo local más reciente. Baje su stop hasta el punto muerto cuando los precios bajen. Cuando la media móvil exponencial esté plana y fluctúe poco es que está identificado un mercado sin dirección ni tendencia. No opere usando un método de seguimiento de tendencias. Algunos traders veteranos solían seguir los cruces de M&M rápidas y lentas. El enfoque favorito de Don Tian, uno de los creadores del trading con medias móviles, era el empleo de cruces de medias móviles de 4, 9 y 18 días. Entendía que existía una señal de oportunidad de inversión cuando las 3 M&M se alinaban en la misma dirección. Su método, al igual que otros métodos de inversión mecánicos, solo funcionaba durante períodos en que los mercados estaban sometidos a fuertes tendencias. El intento de filtrar vuelcos inesperados con reglas mecánicas es contraproducente. Los filtros reducen tanto las ganancias como las pérdidas. Un ejemplo de filtro sería una regla que requiera que los precios cierren al otro lado de la M&M no una vez, sino dos, o que penetren la M&M por cierto margen. Los filtros mecánicos reducen las pérdidas, pero también disminuyen la característica más importante de la media móvil, su capacidad de localizar tendencias en sus primeras etapas. El trader debe aceptar que la media móvil exponencial, al igual que el resto de herramientas de inversión, tiene ventajas e inconvenientes. Las medias móviles nos ayudan a identificar y seguir tendencias, pero llevan a vuelcos inesperados en los rangos de cotización. Buscaremos una respuesta a este dilema en el capítulo dedicado al sistema de inversión de triple pantalla. Más acerca de las medias móviles. Las medias móviles a menudo sirven de soporte y de resistencia. Una M&M creciente tiende a servir de suelo por debajo de los precios, y una M&M decreciente sirve de techo por encima de estos. Esa es la razón por la que merece la pena comprar cerca de una M&M creciente, y vender al descubierto cerca de una M&M decreciente. Las medias móviles pueden ser aplicadas a indicadores, así como a los precios. Por ejemplo, algunos traders usan una media móvil de 5 días del volumen. Cuando el volumen cae por debajo de su M&M de 5 días demuestra que hay una reducción en el interés del público en una tendencia menor, e indica que es probable que se dé una inversión. Cuando el volumen sobrepasa su M&M, está mostrando un interés fuerte por parte del público y confirma la tendencia en el precio. Usaremos medias móviles de indicadores cuando estudiemos el índice de fuerza, capítulo 30. La manera correcta de trazar una media móvil simple es retardarla respecto a los precios en un factor de la mitad de su longitud. Por ejemplo, una M&M simple de 10 días funcionaría bien en medio de un período de 10 días, y debería ser trazado debajo del quinto o sexto día. Una media móvil exponencial está más ponderada sobre los datos más recientes, por lo que una media móvil exponencial de días debería retardarse dos o tres días. La mayor parte de paquetes de software permiten retardar medias móviles. Las medias móviles pueden basarse no solo en los precios de cierre, sino también en la media entre el máximo y el mínimo, lo que puede resultar útil a traders intradía. La media móvil exponencial asigna más peso a la última sesión de negociación. Por el contrario, la media móvil ponderada, MMP, nos permite ponderar como queramos cada día, dependiendo de qué consideremos importante. Las MMP son tan complicadas que es preferible que los traders usen la media móvil exponencial. Las media móvil exponencial duales. Cuando analizo gráficos me gusta usar no una, sino dos medias móviles exponenciales. La media móvil exponencial más larga revela un consenso de valor a más largo plazo. La media móvil exponencial a más corto plazo muestra un consenso de valor a más corto plazo. Uso una ratio entre ellas de aproximadamente 2 a 1. Por ejemplo, puedo usar dos media móvil exponencial, una de 26 días y otra de 13, en un gráfico semanal, o dos media móvil exponencial, de 22 y 11 días, en un gráfico diario. Ruego que se entienda que ni estos, ni ningunos otros, son números mágicos. Es libre de experimentar con estos valores, escogiendo un par que sea suyo únicamente. Simplemente recuerde mantener la ratio entre las dos media móvil exponencial sobre 2 en 1. Quizás sea más simple y más eficiente usar el mismo par de valores, por ejemplo 26 sobre 13 o 22 sobre 11, en todos los horizontes temporales, semanal, diario e incluso intradía. Ya que una media móvil exponencial más corta representa un consenso de valor a más corto plazo, y una media móvil exponencial a más largo plazo un consenso a más largo plazo, creo que el valor, vive, entre estas dos líneas. A este espacio entre dos media móvil exponencial lo llamo la zona de valor. Las medias móviles y los canales. Un canal consiste en dos líneas trazadas en paralelo a la media móvil. Como curiosidad rara, la distancia entre las líneas superior e inferior del canal a veces son descritas como altura y otras veces como amplitud del canal, a pesar de que ambos términos se refieran a la misma magnitud. Un canal bien trazado debería contener aproximadamente el 95% de todos los precios que se han dado durante las últimas 100 barras. Los mercados a más largo plazo tienen canales más amplios, ya que los precios pueden cubrir mayores distancias en 100 semanas que en 100 días. Los mercados volátiles tienen canales más amplios, o altos, que los mercados tranquilos y adormecidos. Los canales son muy útiles para operar y para hacer un seguimiento del rendimiento. Los estudiaremos en el capítulo 41, los sistemas de trading de canales. Los precios, los valores y la zona de valor. Uno de los conceptos clave del análisis de mercado, el concepto que todos entendemos intuitivamente pero no podemos describir con palabras, es que los precios son diferentes de los valores. Compramos activos cuando creemos que los precios actuales están por debajo del valor real y esperamos que los precios suban. Vendemos y vendemos al descubierto cuando pensamos que los activos tienen un precio por encima de su valor real, por lo que es probable que bajen. Compramos activos infravalorados y vendemos acciones sobrevaloradas, pero ¿cómo definir el valor? Los analistas de fundamentos lo hacen estudiando los estados de cuentas e informes anuales, pero esas fuentes no son tan objetivas como pudieran parecer. Las empresas, a menudo, manipulan sus datos financieros. Los analistas de fundamentos no tienen el monopolio del concepto de valor. Los analistas técnicos pueden definir valores a través del seguimiento de los diferenciales entre media móvil exponencial rápidas y lentas. Una de esas media móvil exponencial refleja el consenso de valor a corto plazo, mientras que la otra lo hace a largo plazo, el valor vive en la zona comprendida entre dos medias móviles, figura 22,2. Figura 22,2 disdiario, media móvil exponencial de 26 y 13 días, gráfico de stockcharts.com. Media móvil exponencial y la zona de valor. Una MM a corto plazo identifica un consenso de valor a corto plazo, mientras que una MM a largo plazo refleja un consenso de valor a largo plazo. El valor vive en la zona comprendida entre las dos medias móviles. Seleccione los parámetros para este par de manera que la media a largo plazo sea aproximadamente el doble de larga que la media móvil exponencial a corto plazo. Observando un gráfico, se puede saber al momento que media móvil exponencial es más larga y más corta. La rápida abraza los precios más de cerca, mientras que la lenta se mueve más despacio. La media móvil exponencial lenta ayuda a identificar la tendencia, mientras que la MM rápida marca los límites de la zona de valor. Cuando esté contemplando comprar un activo, merece la pena hacerlo en la zona de valor, en vez de pagar de más y comprar por encima del valor. De manera análoga, cuando venda al descubierto, merece la pena esperar a un repunte dentro de la zona de valor para establecer una posición corta, en vez de vender al descubierto cuando los precios se desplomen. Durante la tendencia al alza mostrada en esta gráfica, se puede observar retiradas al valor, que ofrecen oportunidades de compra atractivas en las áreas marcadas 1, 2, 3 y 4. La inversión a la baja de la media móvil exponencial lenta marca el fin de la tendencia al alza. En el extremo derecho del gráfico la tendencia va a la baja, mientras que una retirada al valor en el área 5 ofrece una oportunidad de compra. Muy importante, es imposible practicar el trading con éxito con un solo indicador, o incluso con un par de medias móviles. Los mercados son demasiado complejos para ganar dinero en ellos usando una sola herramienta. Tenemos que diseñar un sistema de inversión que utilice diversos indicadores, así como analizar los mercados en más de un horizonte temporal. Recuerde esto a medida que estudiemos diversos indicadores. Son componentes básicos de los sistemas de inversión. Mantener esto en mente le ayudará a llegar a ser un trader más racional. Una vez sepa cómo definir el valor, podrá proponerse comprar al valor o por debajo de éste y vender por encima de éste. Volveremos a estudiar las oportunidades de inversión en mercados sobre e infravalorados cuando examinemos los canales o envolventes de precios en el capítulo 41 sobre el sistema de inversión de canales. 23. La convergencia-divergencia de medias móviles, MACD, líneas e histograma MACD. Las medias móviles ayudan a identificar tendencias y sus inversiones. Gerald Appel, analista y gestor de carteras en Nueva York, construyó un indicador más avanzado. La convergencia-divergencia de medias móviles, o MACD para abreviar, por sus siglas en inglés, no consiste en una, sino en tres medias móviles exponenciales. En los gráficos aparece como dos líneas que cuando se cruzan están dando la señal de oportunidad de inversión. ¿Cómo crear la MACD? El indicador MACD original consiste en dos líneas, una línea continua, llamada línea MACD, y otra línea discontinua, llamada línea de señal. La línea MACD está formada por dos medias móviles exponenciales, media móvil exponencial. Responde a los cambios en los precios con relativa rapidez. La línea de señal suaviza la línea MACD con otra media móvil exponencial. Responde más lentamente a los cambios en los precios. En el sistema original de Apple, las señales de compra y de venta se emitían cuando la línea MACD rápida cruzaba por arriba o por debajo de la línea de señal lenta. El indicador MACD está incluido en la mayoría de programas de análisis técnico. Para generar la MACD a mano. Calcúlese la media móvil exponencial de 12 días de los precios de cierre. Calcúlese la media móvil exponencial de 26 días de los precios de cierre. Sustráigase la media móvil exponencial de 26 días a la media móvil exponencial de 12 días y trácese la diferencia en una línea continua. Esta será la línea MACD rápida. Calcúlese la media móvil exponencial de 9 días de la línea rápida y trácese el resultado en una línea discontinua. Esta será la línea de señal lenta. Psicología de mercado Cada precio refleja el consenso de valor entre las masas de participantes en el mercado en el momento de la transacción. La media móvil representa el consenso de valor promedio durante un período determinado. Es una foto compuesta del consenso de las masas. Una media móvil más larga sigue el consenso a más largo plazo y una media móvil más corta sigue el consenso a más corto plazo. Los cruces de las líneas MACD y de señal identifican la alternancia en el equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas. La línea MACD rápida refleja el consenso de masas durante un período más corto. La línea de señal lenta refleja el consenso de masas durante un período más largo. Cuando la línea MACD rápida sube por encima de la línea de señal lenta, muestra que los alcistas dominan el mercado y, por tanto, es mejor invertir en posiciones largas. Cuando la línea rápida cae por debajo de la línea lenta, muestra que los bajistas demuestran el mercado y que merece la pena invertir en posiciones cortas. Reglas operativas relativas a las líneas MACD. Los cruces de líneas MACD y de señal identifican cambios en las corrientes de los mercados. Operar en la dirección del cruce significa dejarse llevar por la corriente del mercado. Este sistema genera menos operaciones y vuelcos inesperados que los sistemas mecánicos basados en una única media móvil. Cuando la línea MACD rápida cruza por encima de la línea de señal lenta, está dando una señal de compra. Tome posiciones largas y ponga un stop de protección por debajo del mínimo local más reciente. Cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta, está dando una señal de venta. Tome posiciones cortas y ponga un stop de protección por encima del máximo local más reciente, figura 23,1. Los valles A, B y C de ABX podrían ser entendidos como un valle cabeza y hombros invertido. Aún así, nuestros indicadores técnicos ofrecen mensajes mucho más objetivos que los patrones gráficos clásicos. Más acerca de las líneas MACD. Los traders sofisticados tienden a personalizar sus líneas MACD a través del uso de medias móviles diferentes a las media móvil exponencial estándar de 12, 26 y 9 barras. Cuidado con optimizar la MACD con demasiada frecuencia. Si toquetea demasiado la MACD, puede que haga que ésta le dé la señal que está esperando. Una manera, rápida y sucia, de trazar la MACD para traders cuyo software no incluya este indicador es cruzando 2 media móvil exponencial. Algunos paquetes sólo permiten trazar 2 media móvil exponencial. En ese caso, puede usarse el cruce de 2 media móvil exponencial, por ejemplo, de 12 y 26 días, como aproximación a las líneas MACD y de señal. El histograma MACD ofrece una perspectiva más profunda del equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas que las líneas MACD originales. Muestran no sólo si los alcistas o bajistas están al mando, sino también si están ganando o perdiendo fuerza. Es una de las mejores herramientas disponibles para los técnicos del mercado. Histograma MACD igual a línea MACD menos línea de señal. El histograma MACD mide la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Traza la diferencia como un histograma. Una serie de barras verticales. Puede que esa distancia parezca poca cosa, pero el ordenador la amplía a escala hasta llenar la pantalla. Figura 23,2 Figura 23,1 ABX semanal, media móvil exponencial de 26 y 13 semanas, líneas MACD 12, 26, 9, gráfico de stockcharts.com Líneas MACD Barrick Gold Corporation, ABX, con la mayor capitalización bursátil entre las empresas mineras de oro de Estados Unidos cotizadas, fue arrastrada en 2012 y 2013 por el mercado bajista del oro. Nótese la señal de venta, marcada con una flecha roja vertical, cuando la línea rápida cruzó por debajo de la línea lenta. Esa señal se invirtió más de un año después, cuando la línea rápida cruzó por encima de la línea lenta, marcado con una flecha verde vertical. Nótense diversos patrones adicionales en este gráfico. Cuando ABX cayó a un mínimo histórico, marcado con una B, las líneas MACD rehusaron dar la confirmación. No cayeron a un nuevo mínimo, sino que trazaron un doble fondo. Ese nuevo mínimo B resultó ser una falsa ruptura a la baja, una señal alcista. El último intento de los bajistas de arrastrar a BX más abajo, al área C, no fue confirmado por las líneas MACD, que mantuvieron una tendencia al alza firme. En el extremo derecho del gráfico, las líneas MACD han alcanzado un nuevo máximo en el movimiento al alza, una demostración de fuerza. Ambas media móvil exponencial van al alza, confirmando la tendencia alcista. Si la línea rápida está por encima de la línea lenta, el histograma MACD es positivo y se traza por encima de la línea de eje. Si la línea rápida está por encima de la línea lenta, el histograma MACD es negativo y se traza por debajo de la línea de eje. Cuando las dos se tocan, el histograma MACD es igual a cero. Cuando el diferencial entre las líneas MACD y de señal se incrementa, el histograma MACD es más alto o más profundo, dependiendo del sentido. Cuando dos líneas se acercan, el histograma MACD es más corto. Figura 23,2 DJI a diario, media móvil exponencial de 26 y 13 días, líneas MACD 12, 26, 9, gráfico de stockcharts.com. Histograma MACD. Cuando las líneas MACD se cruzan, el histograma MACD, que deriva de estas, cruza por encima o por debajo de su línea de eje. Pueden observarse señales de compra y de venta en las líneas MACD, marcadas con flechas verdes y rojas. Estas señales, a menudo, van con retardo, pero el histograma MACD da sus propias señales correctas. Volveremos a ello más adelante en este capítulo, pero ahora fijémonos en una sola cosa. Compare los valles Dow D y F. El segundo fue ligeramente más bajo. Resultó ser una falsa ruptura a la baja, pero el valle correspondiente en el histograma MACD fue menos profundo que el primero, avisando de que los bajistas eran más débiles que antes y de que era probable que se diese una inversión al alza. La pendiente del histograma MACD viene definida por la relación entre cualquier par de barras vecinas. Si la última barra es más alta, como la altura de las letras M, M, la pendiente del histograma MACD es positiva. Si la última barra es más baja, como la profundidad de las letras P, P, entonces la pendiente del histograma MACD es negativa. Psicología de mercado. El histograma MACD revela la diferencia entre los consensos de valor a largo y a corto plazo. La línea MACD rápida refleja el consenso de mercado durante un período más corto. La línea de señal lenta refleja el consenso de mercado durante un período más largo. El histograma MACD hace un seguimiento de la diferencia entre ambas. La pendiente del histograma MACD identifica el grupo dominante en el mercado. Un histograma MACD creciente muestra que los alcistas se están fortaleciendo. Un histograma MACD decreciente muestra que los bajistas son cada vez más fuertes. Cuando la línea MACD rápida repunta por delante de la línea de señal lenta, el histograma MACD crece. Muestra que los alcistas están más fuertes que antes. Es un buen momento para operar desde posiciones largas. Cuando la línea MACD rápida cae más rápido que la línea lenta, el histograma MACD cae. Muestra que los bajistas están fortaleciéndose. Es un buen momento para operar desde posiciones cortas. Cuando la pendiente del histograma MACD va en el mismo sentido que la dirección de los precios, la tendencia es segura. Cuando la pendiente del histograma MACD va en el sentido opuesto a la dirección de los precios, la salud de la tendencia está siendo cuestionada. La pendiente del histograma MACD es más importante que su posición, por arriba o por debajo de la línea de eje. Es mejor operar en el sentido de la pendiente del histograma MACD, ya que ésta muestra quién domina el mercado, alcistas o bajistas. Las mejores señales de compra se dan cuando el histograma MACD está por debajo del eje, pero la pendiente es positiva, demostrando que los bajistas han llegado al agotamiento. Las mejores señales de venta aparecen cuando el histograma MACD está por encima del eje, pero su pendiente es negativa, mostrando que los alcistas han llegado al agotamiento. Reglas operativas relativas al histograma MACD. El histograma MACD emite dos tipos de señales de oportunidad de inversión. Una es común, y ocurre en casi cada barra de precio. La otra es rara pero extremadamente potente. Puede que sólo se dé algunas veces al año en el gráfico diario de un valor. Es incluso más rara en los gráficos semanales, pero más frecuente en los gráficos intradía. La señal común viene dada por la pendiente del histograma MACD. Cuando la barra actual es más alta que la anterior, la pendiente es positiva. Muestra que los alcistas están al mando y es el momento de comprar. Cuando la barra actual es más baja que la anterior, la pendiente es negativa. Muestra que los bajistas están al mando y es el momento de tomar posiciones cortas. Cuando los precios van en un sentido, pero el histograma MACD va en el contrario, muestra que el grupo dominante está perdiendo entusiasmo y la tendencia es más débil de lo que parece. Compre cuando el histograma MACD deje de caer y suba un tick. Ponga un stop de protección por debajo del mínimo local más reciente. 2. Venda al descubierto cuando el histograma MACD deje de subir y baje un tick. Ponga un stop de protección por encima del máximo local más reciente. El histograma MACD sube y baja un tick tan a menudo en los gráficos diarios que no es práctico comprar y vender con cada cambio. Los cambios en la pendiente del histograma MACD son mucho más significativos en los gráficos semanales, razón por la que esto se incluye en el sistema de inversión de triple pantalla, vease capítulo 39. La combinación de una media móvil exponencial y el histograma MACD ayuda a generar el sistema de impulso, descrito en el capítulo 40. ¿Cuándo esperar una nueva cima o un nuevo valle? Una cima récord en los últimos tres meses en un histograma MACD diario muestra que los alcistas están muy fuertes y que los precios probablemente suban aún más. Un nuevo mínimo récord en el histograma MACD de los últimos tres meses muestra que los bajistas están muy fuertes y que se esperan precios más bajos con bastante probabilidad. Cuando el histograma MACD alcanza un nuevo máximo durante un repunte, la tendencia al alza goza de buena salud, por lo que puede esperar que el próximo repunte pruebe de nuevo o exceda el pico anterior. Si el histograma MACD cae a un nuevo mínimo durante una tendencia a la baja, muestra que los bajistas están fuertes y los precios probablemente vayan a probar de nuevo o a exceder el mínimo más reciente. El histograma MACD es el equivalente a los faros de un vehículo. Nos permite atisbar en la carretera que tenemos delante. No hasta su domicilio, cuidado, pero sí lo suficiente como para conducir sin peligros a una velocidad razonable. Más acerca del histograma MACD. El histograma MACD funciona en todos los horizontes temporales, semanal, diario e intradía. Las señales en los horizontes más largos conducen a mayores variaciones en los precios. Por ejemplo, las señales del histograma MACD semanal conducen a mayores variaciones en los precios que el MACD diario o intradía. Este principio también se aplica al resto de indicadores técnicos. Cuando use líneas MACD e histogramas MACD en gráficas semanales, no tiene por qué esperar hasta el viernes para descubrir señales. Una tendencia puede surgir en medio de la semana. El mercado no mira al calendario. Tiene sentido realizar estudios semanales cada día. Yo tengo configurado mi software para que tres gráficos semanales al estilo tradicional, de lunes a viernes, pero con una vuelta de tuerca. La última barra semana refleja la negociación de la semana actual, comenzando en lunes. Después del cierre del mercado el lunes, mi última barra semanal es idéntica a la barra diaria del lunes. La barra semanal del martes refleja dos días de negociación, y así sucesivamente. Por esta causa, me tomo la nueva barra semanal del lunes con pinzas, pero a partir del jueves comienzo a confiar en ella muchísimo más. Las divergencias. Las divergencias están entre las señales más potentes del análisis técnico. En esta sección nos centraremos en el histograma MACD, pero el mismo concepto se aplica a la mayoría de indicadores. Las divergencias entre el histograma MACD y los precios son poco frecuentes, pero ofrecen algunas de las señales más potentes. A menudo marcan puntos de inflexión cruciales. No se dan en cada cima o valle importante, pero cuando se distingue una, se sabe que una inversión importante probablemente esté próxima. Las divergencias alcistas se dan hacia el final de las tendencias a la baja, identifican los valles del mercado. Una divergencia alcista clásica se da cuando los precios y el oscilador caen a un nuevo mínimo, repuntan, con el oscilador superando su eje de coordenadas, para después volver a caer. Esta vez los precios caen a un nuevo mínimo, pero un oscilador traza un valle más alto que durante el descenso previo. Tales divergencias alcistas con frecuencia preceden a repuntes bruscos, figura 23,3. Muestro este gráfico semanal del DJIA, Índice Industrial Dow Jones, y su histograma MACD, abreviado MACD, H, como ejemplo perfecto de divergencia. Merece ser colgado en una pared cerca de su área de trabajo. No siempre podrá obtener la fotografía perfecta, pero cuando más se acerque, más fiable será. Nótese que la ruptura del eje entre los valles de dos indicadores es una condición imprescindible para que se dé una divergencia real. El histograma MACD tiene que cruzar por encima de esa línea antes de patinar hasta el segundo valle. Si no existe cruce, no hay divergencia. Otro punto clave. El MACD, H, da la señal de compra cuando sube un tic desde el segundo valle. No tiene por qué cruzar por encima del eje una segunda vez. La señal de compra se da cuando el MACD, H, aún por debajo de cero, simplemente deja de descender y traza una barra que es menos negativa que la barra anterior. Esta divergencia en el histograma MACD de la figura 23,3 fue reforzado cuando las líneas MACD trazaron un patrón alcista entre los valles A y C, siendo el segundo valle menos profundo que el primero. Tales patrones en las líneas MACD son bastante raros. Indican que la tendencia al alza que está de camino probablemente sea bastante fuerte, aunque no podamos llamarlos divergencias en cuanto este indicador no tiene línea de eje. El repunte que empezó en 2009 duró casi un año antes de sufrir su primera corrección significativa. También es conveniente señalar que no podemos clasificar como divergencia el patrón de cimas del indicador más bajas que se observan después del valle C. Las cimas más bajas reflejan un debilitamiento gradual de la tendencia alcista con el paso del tiempo. Para que fuese contada como una divergencia, el histograma MACD tiene que cruzar su eje dos veces. Las divergencias bajistas se dan en las tendencias al alza e identifican cimas del mercado. La divergencia bajista clásica se da cuando los precios llegan a un nuevo máximo para después retirarse, con el oscilador cayendo por debajo del eje. Los precios se estabilizan y repuntan hasta un máximo más alto, pero un oscilador alcanza un pico aún más bajo del que logró en el repunte anterior. Tales divergencias bajistas suelen conducir a desplomes bruscos. Una divergencia a la baja muestra que los alcistas están perdiendo ímpetu, los precios siguen creciendo debido a la inercia y los bajistas están listos para tomar el mando. Las divergencias válidas son claramente visibles. Parece que quieran salirse de los gráficos. Si necesita usar una regla para decidir si existe una divergencia, asuma que no la hay. Figura 23,4 Figura 23,3 de JIA semanal, media móvil exponencial de 26 y 13 días, líneas MACD 12, 26, 9 e histograma MACD, gráfico de TC2000 en el libro Two Roads Diverged, Trading Diveriences. Una divergencia alcista. Aquí se puede observar una divergencia que señaló el valle del mercado bajista de 2007-2009, dando una fuerte señal de compra justo al lado de los mínimos. En el área A, el índice Dow parecía estar en caída libre, con la quiebra del Lehman Brothers y la onda expansiva de ventas golpeando el mercado. El récord mínimo A del MACD, H indicaba que los bajistas estaban extremadamente fuertes y que el precio valle A quizá volvería a ser probado o excedido. En el área B, el MACD, H repuntó por encima de su eje, doblegando la voluntad del oso, bajista. Nótese que el breve repunte alcanzó la zona de valor entre las dos medias móviles. Este es un objetivo bastante común de los repuntes en mercados bajistas. En el área C, el índice Dow se deslizó hasta un nuevo mínimo del mercado a la baja, pero el MACD, H trazó un mínimo mucho menos profundo. Un tic al alza completó la divergencia alcista, dando una fuerte señal de compra. El gráfico anterior mostraba una divergencia alcista llamativa en el Valle del Mercado en 2009. Ahora, para dar una ilustración similarmente llamativa de divergencia bajista masiva, retrasemos el reloj para examinar la cima del mercado alcista de 2007. Nótese que la ruptura de la línea de eje entre dos cimas del indicador es una condición imprescindible para hablar de divergencia real. El histograma MACD debe caer por debajo de su línea de eje antes de alcanzar la segunda cima. Figura 23,4 de JIA semanal, media móvil exponencial de 26 y 13 días, líneas MACD 12, 26, 9 e histograma MACD, gráfico de TC2000 en el libro Two Roads Diverged, Trading Diveriences. Una divergencia bajista. En el área X, el índice Dow repuntó a un nuevo máximo del mercado alcista y el histograma MACD lo hizo con él, subiendo por encima de su pico anterior y mostrando que los alcistas estaban extremadamente fuertes. Esto indicaba que el precio en el pico X iba a ser probado de nuevo, o excedido, con bastante probabilidad. Nótese que la cima X del MACD, H, a pesar de su forma compleja, no fue una divergencia, ya que el valle en medio no llegó a hundirse por debajo de cero. En el área I, el MACD, H cayó por debajo de su eje, doblegando la voluntad del toro, alcista. Nótese cómo los precios golpearon por debajo de la zona de valor entre las dos medias móviles. Este es un objetivo bastante común de los desplomes en mercados alcistas. Nótese también una cola de canguro en el valle Y en el área Z, el índice Dow repuntó hasta un nuevo máximo del mercado alcista, pero el repunte del MACD, H fue débil, reflejando la debilidad de los alcistas. El tic hacia abajo desde el pico Z completó una divergencia bajista, dando una señal de venta fuerte y augurando el mercado a la baja más serio en una generación. Otro punto clave, el MACD, H da una señal de venta cuando baja un tic desde la segunda cima. No hace falta esperar a que cruce de nuevo por debajo del eje. La señal de venta se da cuando el MACD, H, que aún está en positivo, simplemente deja de subir y traza una barra más corta que la barra anterior. El mensaje de una divergencia a la baja en la figura 23,4 fue reforzado por las líneas MACD, que trazaron un patrón bajista entre las cimas X y Z. La segunda cima de líneas MACD fue menos alta que la primera, confirmando la divergencia bajista del MACD, H. Tales patrones en las líneas MACD nos dicen que la tendencia a la baja que viene es probable que sea especialmente severa. Las divergencias a las que les falta el hombro derecho, en que el segundo pico no llega a cruzar el eje, son bastante raras, pero emiten señales de oportunidad de inversión muy fuertes. Un trader experimentado puede buscarlas, pero, de hecho, no son para principiantes. Son descritas e ilustradas en el libro electrónico Two Roads Diverged, Trading Diveriences. Kerry Lawborn realizó una extensa investigación y acabó encontrando que las divergencias que ofrecen mayores oportunidades de inversión se dan cuando la distancia entre los dos picos o los dos valles del MACD, H está entre 20 y 40 barras, aunque mejor cuanto más cerca esté de 20. Dicho de otra manera, las dos cimas o los dos valles no pueden estar demasiado lejos. 20 barras se traducen en 20 semanas en un gráfico semanal, en 20 días en un gráfico diario, y así sucesivamente. Kerry también descubrió que las mejores señales provienen de divergencias en que la segunda cima, o el segundo valle, no es más del doble de alto, o profundo, que la primera o primero. Las divergencias alcistas o bajistas triples consisten en tres precios valle y tres valles en el oscilador, o en tres precios cima y tres cimas en el oscilador. Son aún más potentes que las divergencias regulares. Para que se dé una divergencia triple, antes debe darse una divergencia alcista o bajista regular abortada. Esta es otra razón para practicar una gestión del capital rigurosa. Si solo pierde un poco en un vuelco inesperado, conservará tanto el dinero como la fuerza psicológica para entrar de nuevo en una operación. La tercera cima o el tercer valle tiene que ser menos profundo que el primero, pero no necesariamente que el segundo. El sabueso de los Baskerville. Esta señal se da cuando un patrón gráfico o indicador fiables no conducen a la acción esperada y los precios se mueven en la dirección opuesta. Una divergencia puede que indique que ha finalizado una tendencia al alza, pero si los precios siguen subiendo, están dando la señal del sabueso de los Baskerville. Esta señal se llama así en honor del libro de Sir Arthur Conan Doyle. En la historia, Sherlock Holmes es requerido para investigar un asesinato en una finca de campo. Encuentra la pista esencial al darse cuenta de que el perro de la familia no comenzó a ladrar mientras el asesinato se llevaba a cabo. Esto significa que el perro conocía al criminal, por lo que en el asesinato está implicado alguien de dentro. La señal surge de la ausencia de una acción esperada, de la ausencia de ladridos. Cuando el mercado rehusa ladrar en respuesta a una señal correcta, está dándonos la señal del sabueso de los Baskerville. Esto significa que algo está cambiando fundamentalmente debajo de la superficie. Entonces es el momento de sincronizarse con la nueva tendencia, que, de hecho, es poderosa. No me entusiasman las órdenes de parar e invertir posiciones, pero hago una excepción con el sabueso de los Baskerville. En esas raras ocasiones cuando una divergencia bajista se ve abortada, puedo tomar posiciones largas. En las extrañas ocasiones en que una divergencia alcista se ve abortada, intento tomar posiciones cortas. El sistema direccional es un método de seguimiento de tendencias desarrollado por J. Wells Wilder, Jr. a mitad de la década de 1970 y que ha sido modificado por diversos analistas. Identifica tendencias y muestra cuándo una tendencia lleva suficiente velocidad como para que valga la pena seguirla. Ayuda a los traders a sacar tajada de las tendencias importantes antes de que éstas acaben. ¿Cómo construir el sistema direccional? El movimiento direccional, DM, Directional Movement, se define como la porción del rango del día que queda fuera del rango del día anterior. El sistema direccional comprueba si el rango del día se desborda por arriba o por abajo del rango del día anterior, y hace el promedio de estos datos para un período de tiempo. Es mejor realizar estos cálculos complejos en un ordenador. El sistema direccional está incluido en la mayoría de programas de análisis técnico. Identificar el movimiento direccional, DM, comparando el rango máximo, mínimo del día con el rango máximo, mínimo del día anterior. El movimiento direccional es igual al componente que resulte mayor del rango diario que exceda el rango del día anterior. Existen cuatro tipos de DM, figura 24,1. El MD siempre es un número positivo, más DMI, DM simplemente se refieren a si el movimiento es por arriba o por debajo del rango del día anterior. Identificar el rango real, TR, del mercado que está analizando. El TR siempre es un número positivo, el mayor de los tres siguientes. La distancia del máximo del día al mínimo del día. La distancia del máximo del día al cierre del día anterior. La distancia del mínimo del día al cierre del día anterior. Calcular los indicadores direccionales diarios, más DII, D. Estos nos permiten comparar diferentes mercados mediante la expresión de sus movimientos direccionales como porcentaje del rango real de cada uno de los mercados. Todo DII es un número positivo. Más DII es igual a cero en los días en que no se dé movimiento direccional hacia arriba. DII es igual a cero en los días en que no aparezca movimiento direccional hacia abajo. Figura 24,1 Movimiento direccional. El movimiento direccional es igual al componente que resulte mayor del rango diario que excede el rango del día anterior. A. Si el rango diario desborda el del día anterior por arriba, el movimiento direccional es positivo, más DM. B. Si el rango diario desborda el del día anterior por abajo, el movimiento direccional es negativo, DM. C. Si el rango diario queda comprendido en el del día anterior, o lo desborda por arriba y por abajo por el mismo margen, el movimiento direccional es nulo, DM igual a cero. Si el rango diario desborda el rango del día anterior tanto por arriba como por abajo, el DM será positivo o negativo dependiendo de cuál de los dos rangos externos sea mayor. D. En un día en que se cotice por encima del anterior, el más DM será igual a la distancia entre el cierre del día y el máximo del día anterior. D. En un día en que se cotice por debajo del anterior, el DM será igual a la distancia entre el cierre del día y el mínimo del día anterior. Calcular las líneas direccionales suavizadas, más DI-13 y DI-13. Las más DI-DI suavizadas se crean mediante medias móviles. La mayor parte de paquetes de software permiten escoger el período de suavización, como puede ser la media móvil de 13 días. Se obtienen dos líneas de indicador. Las líneas direccionales positiva y negativa suavizadas, más DI-13 y DI-13. Ambos números son positivos. Generalmente se trazan en colores diferentes. La relación entre las líneas positiva y negativa identifica tendencias. Cuando más DI-13 está por encima, muestra que la tendencia va al alza, y cuando DI-13 está por encima, señala que la tendencia va a la baja. Los cruces de más DI-13 y DI-13 emiten señales de compra y venta. Calcular el índice direccional promedio, ADX. Este componente único del sistema direccional muestra cuándo merece la pena seguir una tendencia. El ADX mide el intervalo entre las líneas direccionales más DI-13 y DI-13. Se calcula en dos pasos. Calcular el índice direccional diario DX. Por ejemplo, si más DI-13 igual a 34 y DI-13 igual a 18, entonces... Calcular el índice direccional promedio ADX suavizando DX con una media móvil, como puede ser una media móvil exponencial de 13 días. Durante una tendencia persistente, el diferencial entre dos líneas direccionales suavizadas se incrementa, y el ADX crece. El ADX decrece cuando una tendencia se invierte o cuando un mercado entra en un rango de cotización. Solo merece la pena usar métodos de seguimiento de tendencias cuando el ADX es creciente. El comportamiento del público. El sistema direccional sigue los cambios en las actitudes alcistas y bajistas de las masas midiendo la capacidad de los alcistas y los bajistas de mover los precios fuera del rango del día anterior. Si el máximo del día está por encima del máximo del día anterior, muestra que el público del mercado es más proclive a ser bajista. Las posiciones relativas de las líneas direccionales identifican tendencias. Cuando una línea direccional positiva está por encima de la línea direccional negativa, muestra que los traders alcistas dominan el mercado. Cuando la línea direccional negativa sube por encima de la línea direccional positiva, muestra que los traders bajistas están más fuertes. Merece la pena operar con la línea direccional que esté por encima. El índice direccional promedio, ADX, sube cuando el diferencial entre líneas direccionales crece. Esto muestra que los líderes del mercado, por ejemplo, los alcistas en un mercado al alza, están fortaleciéndose, los perdedores se están debilitando, y, por tanto, es probable que la tendencia continúe. El ADX decrece cuando el diferencial entre líneas direccionales se estrecha. Esto muestra que el grupo dominante en el mercado está perdiendo fuerza, mientras que los no favoritos la están ganando. Esto sugiere que el mercado está agitado, y, por tanto, es mejor no usar métodos de seguimiento de tendencias. Reglas operativas relativas al sistema direccional. Opere solo desde posiciones largas cuando la línea direccional positiva esté por encima de la negativa. Opere solo desde posiciones cortas cuando la línea direccional negativa esté por encima de la positiva. El mejor momento para operar es cuando el ADX va al alza, lo que muestra que el grupo dominante está fortaleciéndose. Cuando el ADX disminuye, muestra que el mercado está volviéndose menos discrecional. Es probable que se den unos cuantos vuelcos inesperados. Cuando el ADX apunte hacia abajo, es preferible no usar métodos de seguimiento de tendencias. Cuando el ADX cae por debajo de ambas líneas direccionales, esto identifica un mercado plano y adormecido. No use un sistema de seguimiento de tendencias, pero prepárese para operar, ya que las tendencias importantes emergen de tales períodos de calma. La mejor señal individual del sistema direccional se da después de que el ADX caiga por debajo de ambas líneas direccionales. Cuanto más tiempo permanezca ahí, más fuerte será la base del siguiente movimiento. Cuando el ADX repunta desde debajo de ambas líneas direccionales, muestra que el mercado se está despertando de un período de calma. Cuando el ADX crece cuatro o más pasos, por ejemplo, de 9 a 13, desde su punto más bajo debajo de ambas líneas direccionales, está tocando el timbre, sobre una nueva tendencia, figura 24,2. Muestra que están haciendo un nuevo mercado alcista o bajista, dependiendo de qué línea direccional esté por encima. Cuando el ADX repunta por encima de ambas líneas direccionales, está identificando un mercado sobrecalentado. Cuando el ADX cruza hacia abajo ambas líneas direccionales, muestra que ha entrado una tendencia importante. Es un buen momento para recoger beneficios en una operación direccional. Si opera desde posiciones largas, definitivamente querrá recoger ganancias parciales. Los indicadores de mercado dan señales fuertes y señales débiles. Por ejemplo, cuando una media móvil cambia de dirección, se trata de una señal fuerte. Una inflexión hacia abajo del ADX es una señal débil. Una vez vea que el ADX se ha girado hacia abajo, deberá ir con muchísimo cuidado añadiendo a posiciones abiertas. Debería ir comenzando a recoger beneficios, reducir posiciones e intentar salir. El rango real promedio, una ayuda contra la volatilidad. El rango real promedio, ATR, es un indicador que promedia rangos reales descritos anteriormente en cómo construir el sistema direccional sobre un periodo de tiempo dado, como pueden ser 13 días. Dado que la volatilidad es un factor clave en el trading, puede hacerle un seguimiento trazando un conjunto de líneas ATR por encima y por debajo de una media móvil. Le ayudarán a visualizar la volatilidad del momento y podrá usarlas para la toma de decisiones. Figura 24,2 ANV diario, M1ME de 22 días, sistema direccional, 13. Gráfico de stockcharts.com. El sistema direccional. Las oscilaciones entre fuerza y debilidad son una característica típica del mercado. Los grupos fuertes en el mercado pierden fuerza mientras que los débiles se hacen fuertes, intercambiando papeles una y otra vez. Los valores del oro y la plata eran dos de los grupos de valores industriales más débiles en 2013, pero comenzaron a tocar suelo en diciembre. Alleyed Nevada Gold Corp. ANV, era uno de varios valores que comencé a comprar en aquel momento. El mínimo A estuvo en los 3 dólares con 7 centavos, en el punto B el valor bajó a 3 dólares con 1 centavo y retrocedió, dejando una falsa ruptura a la baja, y en el punto C volvió a probar el soporte deslizándose hasta los 3 dólares con 8 centavos, y a partir de ahí comenzó a moverse mucho más rápido y su media móvil exponencial se giró al alza. El sistema direccional dio su señal de compra durante la barra marcada con una flecha verde vertical. La línea direccional alcista verde estaba por encima de la línea bajista roja, mientras el ADX atravesaba y se ponía por encima de la línea roja. Puede que encuentre una señal de venta al descubierto similar en el área con las letras, pero un trader discrecional no opera con todas las señales que observa. Vender al descubierto un valor cerca de los 3 dólares que ya ha declinado desde los 45 dólares sería perseguir una tendencia muy antigua. Cerca del borde derecho se observa una retirada al valor, ofreciendo una buena oportunidad de añadir a la posición larga. A Kerry Lawborn le gusta trazar tres conjuntos de líneas alrededor de las medias móviles, a una, dos y tres ATR por encima y por debajo de las media móvil exponencial. Estas pueden ser usadas para establecer puntos de entrada y stops, así como objetivos de beneficio. Figura 24,3 Figura 24,3 Lulú Diario, media móvil exponencial de 21 días, volumen con media móvil exponencial de 8 días, canales ATR, gráfico de Trade Station. Este diario de una operación, Lululemon Athletica Inc., Lulú, fue publicado por Kerry en SpikeTrade.com, donde publicamos diarios de nuestras operaciones. Muestra el uso de canales ATR para retirar ganancias. Lulú bajó mucho el 18 de septiembre, abriendo una brecha por debajo del rango del día anterior después de un anuncio de resultados. No hubo continuidad negativa y, al repuntar las acciones, Kerry dibujó una línea horizontal en el punto medio de la alta barra A, que tiende a servir de soporte a corto plazo. Los rangos diarios de Lulú se hicieron más estrechos con la retirada, y el volumen se secó en el área B. Kerry compró Lulú a 72 dólares con dos centavos el lunes 30 de septiembre, en la barra C, mientras se recuperaba de una falta de ruptura a la baja. Retiró beneficios de un tercio de su posición a 73 dólares con 70 centavos más tarde el mismo día, cuando Lulú se acercó a sólo unos céntimos de ATR más uno. El jueves, durante la barra D, Lulú alcanzó ATR más dos, a 76 dólares con 63 centavos, y Kerry salió de otro tercio de su posición. El tercio restante lo liquidó cerca del rango medio de la barra D. Entradas. En el capítulo sobre medias móviles, vimos que era buena idea comprar por debajo del valor. Por debajo de la media móvil exponencial. ¿Pero cuán por debajo? Las retiradas normales tienden a tocar suelo cerca del ATR menos uno. Stops. Querrá que su stop esté, al menos, a un ATR de distancia de su entrada. Cualquier otra diferencia menor pondría su stop dentro de la zona de ruido normal del mercado, provocando que, con bastante probabilidad, fuese golpeado por un movimiento a corto plazo aleatorio. Establecer su stop más lejos incrementa la probabilidad de que sólo una inversión real haga saltar su stop. Objetivos después de comprar acciones, dependiendo de cuán alcista le parezca, puede disponer una orden para recoger beneficios en más uno, más dos o incluso más tres, ATR. A Kerry le gusta salir de posiciones ganadoras en varios pasos, poniendo órdenes de recogida de beneficios por un tercio a uno ATR, otro tercio a dos ATR y el resto a tres ATR. Es muy inusual que en un mercado se negocie más allá de tres ATR, tres veces el rango real medio, por mucho tiempo. Eso se da en casos extremos. Cuando vea que un mercado negocia fuera más allá de sus tres ATR, ya sea por arriba o por debajo, es razonable esperar una retirada. Los canales ATR no sólo funcionan con precios. También pueden usarse para encorchetar indicadores técnicos, para así identificar niveles extremos donde es probable que se inviertan las tendencias. Personalmente, yo uso canales ATR en los gráficos semanales del índice de fuerza. 25. Los osciladores. Mientras que los indicadores de seguimiento de tendencias, como las líneas MACD o el sistema direccional, ayudan a identificar tendencias, los osciladores ayudan a capturar puntos de inflexión. Cuando las masas de traders se quedan paralizadas por la codicia o el miedo, los osciladores suben como una marea, pero después de un tiempo su intensidad se disipa. Los osciladores miden la velocidad de estas mareas y muestran cuándo comienzan a perder momento lineal. Los osciladores identifican extremos en las emociones del público de los mercados. Nos permiten niveles insostenibles de optimismo o pesimismo. Los profesionales tienden a fundir estos extremos. Apuestan contra las desviaciones, por la vuelta a la normalidad. Cuando el mercado sube y el público se levanta y clama de codicia, los profesionales se preparan para vender al descubierto. Se preparan para comprar cuando el mercado cae y el público da alaridos de miedo. Los osciladores nos ayudan a escoger el mejor momento para nuestras operaciones. Sobrecompra y sobreventa. La sobrecompra se da cuando un mercado está demasiado alto y está listo para invertirse y bajar. Un oscilador está en zona de sobrecompra cuando alcanza un nivel alto respecto a las cimas en el pasado. La sobreventa se da cuando un mercado está demasiado bajo y listo para invertirse y repuntar. Un oscilador está en zona de sobreventa cuando alcanza un nivel bajo respecto a los valles en el pasado. Recuerde que no estamos hablando de niveles absolutos. Un oscilador puede permanecer en la zona de sobrecompra durante semanas, al inicio de una potente tendencia al alza nueva, dando señales de venta prematuras. Puede permanecer en la zona de sobreventa durante semanas, en una tendencia a la baja pronunciada, dando señales prematuras de compra. Determinar cuándo usar los osciladores y cuándo confiar en los indicadores de seguimiento de tendencias es el sello distintivo del analista maduro, vease capítulo 39. Podemos marcar los niveles de los osciladores de sobrecompra y sobreventa con líneas de referencia horizontales. Ponga esas líneas de manera que sólo crucen los picos más altos y los valles más bajos del oscilador en cuestión durante los seis meses anteriores. La manera correcta de trazar esas líneas es ponerlas de modo que cada oscilador sólo pase más o menos el 5% del tiempo más allá de cada línea. Reajuste esas líneas cada tres meses. Cuando un oscilador sube o baja más allá de su línea de referencia nos ayuda a identificar un extremo insostenible que es probable que preceda a un máximo o a un mínimo. Los osciladores funcionan espectacularmente bien en los rangos de cotización, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando una nueva tendencia irrumpe de un rango. Ya hemos repasado un oscilador importante, el histograma MACD. Lo hemos estudiado, antes de hora, porque deriva de un indicador de seguimiento de tendencias, las líneas MACD. Ahora exploraremos osciladores muy populares, el estocástico y el índice de fuerza relativa, RSI. 26. El estocástico. El estocástico es un oscilador popularizado por el ya afinado George Lane. Hoy en día viene incluido en muchos programas de software y es ampliamente usado por los traders que utilizan ordenadores. El estocástico hace un seguimiento de la relación entre cada precio de cierre y el rango máximo, mínimo reciente. Consiste en dos líneas, una línea rápida llamada por ciento K y una línea lenta llamada por ciento D. El primer paso para calcular el estocástico es obtener el estocástico bruto, por ciento K. Donde CHOI igual a cierre de hoy. LN igual a mínimo en el horizonte escogido. HN igual a máximo en el horizonte escogido. LN igual a número de días, horizonte, del estocástico, escogido por el trader. El horizonte temporal estándar del estocástico es de cinco días, aunque algunos traders usan valores mayores. Un horizonte corto ayuda a capturar más puntos de inflexión, mientras que un horizonte más largo ayuda a identificar puntos de inflexión más importantes. El segundo paso es obtener por ciento D. Esto se consigue suavizando por ciento K, generalmente alrededor de un período de tres días. Puede hacerse de diversas maneras, como, por ejemplo. Existen dos formas de trazar el estocástico, rápido y lento. El estocástico rápido consiste en dos líneas, por ciento K y por ciento D, trazadas en el mismo gráfico. Es muy sensible, pero conduce a muchos vuelcos inesperados. Muchos traders prefieren usar el estocástico lento, que añade una capa extra de suavización. El por ciento D del estocástico rápido pasa a ser el por ciento K en el estocástico lento, y es suavizado repitiendo el segundo paso, con el que se obtiene el por ciento D del estocástico lento. El estocástico lento es más efectivo filtrando el ruido del mercado y lleva a menos vuelcos inesperados, figura 26,1. El estocástico está diseñado para fluctuar entre cero y cien. Las líneas de referencia se trazan, usualmente, a los niveles del 20 y del 80 por ciento para señalar las zonas de sobrecompra y de sobreventa. Psicología de mercado. Cada precio refleja el consenso de valor entre las masas de participantes en el mercado en el momento de la transacción. Los precios de cierre diarios son importantes, ya que la liquidación de las cuentas de trading depende de estos. El máximo de un período cualquiera indica el poder máximo de los alcistas durante ese período. El mínimo de ese mismo período muestra el poder máximo de los bajistas durante dicho período. El estocástico mide la capacidad de los alcistas o bajistas de cerrar el mercado cerca del extremo superior o inferior del rango reciente. Cuando los precios repuntan, los mercados tienden a cerrar cerca del máximo. Si los alcistas pueden elevar los precios durante la sesión, pero no pueden cerrarlos cerca de la cima, el estocástico se gira hacia abajo. Demuestra que los alcistas son más débiles de lo que parece y da una señal de venta. Los cierres diarios tienden a darse cerca de los mínimos, en las tendencias a la baja. Cuando una barra cierra cerca de su máximo, está mostrando que los bajistas solo pueden hundir los precios durante la sesión, pero no pueden mantenerlos bajos. El giro hacia arriba del estocástico muestra que los bajistas son más débiles de lo que parece y emite una señal de compra. Figura 26,1 CVX diario, media móvil exponencial de 26 días. Estocástico lento de 5 días, gráfico de StockCharts.com El estocástico. Esta gráfica de Chevron Corporation, CVX, ilustra tanto los aspectos útiles como los peligrosos del estocástico. Mientras las acciones están en un rango de cotización horizontal, que es el caso durante la mayor parte del tiempo cubierto por este gráfico, el estocástico clava una y otra vez los picos y valles a corto plazo. El estocástico da señales de compra, marcadas aquí con flechas verdes verticales, cuando sube por encima de su línea de referencia inferior. Da señales de venta, marcadas con flechas rojas verticales cuando se hunde por debajo de su línea de referencia superior. Esas señales quedan reforzadas por amplias cimas en el estocástico, que se inclinan hacia abajo, marcadas con flechas lilas diagonales. El lector atento encontrará varios casos de falsa ruptura en la figura 26,1 que refuerzan las señales del estocástico. El uso de las señales del estocástico en un rango de cotización es como ir al cajero automático. El cajero deja de funcionar y se traga su tarjeta cuando una tendencia irrumpe desde un rango de cotización. Una tendencia a la baja pronunciada cerca del borde derecho invalida la señal de compra del estocástico. Los traders pueden confiar en el estocástico dentro de los rangos de cotización, pero deberán usar stops de protección, ya que la última operación en un rango siempre genera pérdidas al comienzo de una tendencia. Nos centraremos en el establecimiento de stops en el capítulo 54. Reglas operativas relativas al estocástico. El estocástico muestra cuándo se fortalecen o debilitan los alcistas y bajistas. Esta información ayuda a decidir quién es más probable que gane la batalla actual, alcistas o bajistas. Merece la pena operar con los vencedores y contra los perdedores. El estocástico emite tres tipos de señal de oportunidad de inversión, que se mencionan a continuación por orden de importancia, las divergencias, los niveles de las líneas del estocástico y su sentido. Las divergencias. Las señales de compra y venta más potentes del estocástico vienen dadas por las divergencias entre este indicador y los precios. Se da una divergencia alcista cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero el estocástico traza un valle más alto que durante el descenso previo. Muestra que los bajistas están perdiendo fuerza y que los precios están cayendo a causa de la inercia. Tan pronto como el estocástico se gira hacia arriba desde su segundo valle, está dando una señal de compra fuerte. Tome posiciones largas y ponga un stop de protección por debajo del mínimo más reciente en el mercado. Las mejores señales de compra se dan cuando el primer mínimo está por debajo de la línea de referencia inferior y el segundo por encima de esta. Se da una divergencia bajista cuando los precios repuntan hasta un nuevo máximo, pero el estocástico traza un pico más bajo que durante el repunte previo. Muestra que los alcistas están debilitándose y que los precios están subiendo a causa de la inercia. Tan pronto como el estocástico se gira hacia abajo desde la segunda cima, está dando una señal de venta. Tome posiciones cortas y ponga un stop de protección por encima del precio máximo más reciente. Las mejores señales de venta se dan cuando el primer pico está por encima de la línea de referencia superior y el segundo por debajo de esta. Sobrecompra y sobreventa. Cuando el estocástico repunta por encima de su línea de referencia superior muestra que el mercado está en zona de sobrecompra. Esto significa que un valor, o incluso el mercado a nivel global, está inusualmente alto y listo para girarse a la baja. Cuando el estocástico cae por debajo de su línea de referencia inferior muestra que un valor, o incluso el mercado globalmente, está en zona de sobreventa. Demasiado bajo y listo para girarse al alza. Estas señales funcionan bien en los rangos de cotización, pero no cuando un mercado desarrolla una tendencia. En las tendencias al alza, el estocástico parece estar en zona de sobrecompra con rapidez y da continuas señales de venta mientras el mercado repunta. En las tendencias a la baja, parece estar en zona de sobreventa rápidamente y da señales prematuras de compra una y otra vez. Vale la pena combinar el estocástico con un indicador de seguimiento de tendencias a largo plazo, vease capítulo 39. El sistema de inversión de triple pantalla permite que los traders solo acepten señales de compra del estocástico diario cuando la tendencia semanal va al alza. Cuando la tendencia semanal va a la baja, solo permite que los traders acepten señales de venta del estocástico diario. Cuando identifique una tendencia al alza en un gráfico semanal, espere a que las líneas diarias del estocástico desciendan por debajo de su línea de referencia inferior. Entonces, sin esperar a que se cruce no se dé un giro al alza, dé una orden de compra por encima del máximo de la barra de precio más reciente. Una vez haya tomado posiciones largas, ponga un stop de protección por debajo del valor más bajo entre el mínimo de la sesión del día y el del día anterior. La forma del valle del estocástico indica, a menudo, la probabilidad de que un repunte sea fuerte o débil. Si el valle es estrecho y poco profundo, muestra que los bajistas son débiles y que el repunte probablemente sea fuerte. Si el valle es ancho y profundo, indica que los bajistas son fuertes y que el repunte probablemente sea débil. Es preferible solo aceptar señales de compra fuertes. Cuando identifique una tendencia a la baja en un gráfico semanal, espere a que las líneas diarias del estocástico repunten por encima de su línea de referencia superior. Entonces, sin esperar a que se cruce no se dé un giro a la baja, dé una orden de venta al descubierto por debajo del mínimo de la barra de precios más reciente. Una vez haya tomado posiciones cortas, ponga un stop de protección por encima del valor más alto entre el máximo de la sesión del día y el del día anterior. La forma de la cima del estocástico indica, a menudo, la probabilidad de que un descenso sea pronunciado o lento. Si la cima es estrecha, muestra que los alcistas son débiles y que el descenso probablemente sea severo. Si la cima es alta y ancha, indica que los alcistas están fuertes, es más seguro dejar pasar tal señal de venta. No compre cuando el estocástico esté en la zona de sobrecompra, ni venda al descubierto cuando esté en la zona de sobreventa. Esta regla filtra la mayoría de malas operaciones. Sentido de las líneas. Cuando ambas líneas del estocástico van en el mismo sentido, están confirmando una tendencia a corto plazo. Cuando tanto los precios como ambas líneas del estocástico están creciendo, es probable que la tendencia al alza continúe. Cuando los precios desciendan y ambas líneas del estocástico caigan, es probable que la tendencia a la baja a corto plazo continúe. Más acerca del estocástico. El estocástico puede utilizarse en todos los horizontes temporales, incluyendo el semanal, el diario y el intradía. El estocástico semanal generalmente cambia de dirección una semana antes que el histograma MACD semanal. Si el estocástico semanal da un giro, está avisándonos de que es probable que ese histograma MACD dé un giro la semana siguiente. Es el momento de ajustar los stops en las posiciones existentes o de comenzar a recoger beneficios. La elección de la longitud del horizonte del estocástico es importante. Los osciladores a corto plazo son más sensibles. Aquellos a más largo plazo solo dan giros con los picos y los valles importantes. Si usa el estocástico como oscilador por sí solo, es preferible que emplee un estocástico a más largo plazo. Si usa el estocástico como parte de un sistema de inversión combinado con indicadores de seguimiento de tendencias, entonces es preferible que utilice un estocástico a más corto plazo. 27. El índice de fuerza relativa. El índice de fuerza relativa, RSI, es un oscilador desarrollado por J. Wells Wilder Jr. Mide la fuerza de cualquier vehículo de inversión monitorizando los cambios en sus precios de cierre. Es un indicador adelantado o coincidente, nunca retardado. El RSI fluctúa entre 0 y 100. Cuando alcanza un pico y se vuelve hacia abajo, está identificando una cima. Cuando cae y se vuelve hacia arriba, está identificando un valle. El patrón de los picos y valles del RSI no cambia como reacción ante la longitud de su horizonte temporal. Las señales de oportunidad de inversión son más visibles con RSI más cortos, como por ejemplo 7 o 9 días, figura 27,1. Los niveles de RSI en zona de sobrecompra o de sobreventa varían entre mercados e incluso entre años en el mismo mercado. No existen niveles mágicos para todas las cimas y valles. Las señales de sobrecompra y sobreventa son como leer la temperatura en un termómetro de ventana. Los mismos niveles de temperaturas tienen diferente significado en invierno y en verano. Las líneas de referencia horizontales deben cruzar los picos más altos y los valles más profundos del RSI. Con frecuencia son trazados al 30 y al 70%. Algunos traders usan niveles del 40 y 80% en mercados alcistas o del 20 y 60% en mercados bajistas. Utilice la regla del 5%, trace cada línea a un nivel más allá del cual el RSI haya pasado menos del 5% del tiempo entre los últimos 4 y 6 meses. Ajuste las líneas de referencia una vez cada 3 meses. Psicología de masas. Cada precio representa el consenso sobre el valor entre los participantes del mercado en el momento de la transacción. El precio de cierre refleja el consenso más importante del día, ya que la liquidación de las cuentas de los traders depende de él. Cuando el mercado cierra al alza, los alcistas ganan dinero y los bajistas pierden. Cuando el mercado cierra a la baja, los bajistas ganan dinero y los alcistas pierden. Figura 27,1 CVX diario, RSI de, gráfico de stockcharts.com. El índice de fuerza relativa, RSI. Aquí aplicamos un RSI de 13 días al gráfico de Chevron Corporation, CVX, que ya examinamos en la figura 27,1 en el capítulo sobre el estocástico. Tanto el RSI como el estocástico funcionan bien en rangos de cotización, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando comienza una tendencia en los precios. El RSI se basa exclusivamente en los precios de cierre y contiene menos ruido que el estocástico. Avisa de repuntes cuando sube por encima de su línea de referencia inferior, marcados aquí con flechas verdes verticales. Señala descensos cuando se hunde por debajo de su línea de referencia superior, marcados aquí con flechas rojas verticales. Cuando se comparan ambos gráficos, se observa que las señales del RSI emergen antes. Se da una señal de venta muy potente con las divergencias bajistas en el RSI, marcada aquí con una flecha diagonal continua y una flecha roja discontinua. Las acciones repuntaron a un nuevo máximo, mientras que el RSI no llegó a alcanzar su línea de referencia superior, apuntando a la debilidad oculta del repunte. La caída brusca cerca del borde derecho empuja los precios hacia abajo a pesar de la señal de compra del RSI. Para evitar daños, se deben usar stops de protección, ya que la última operación en un rango puede generar pérdidas fácilmente al inicio de una nueva tendencia. Los traders prestan más atención a los precios de cierre que al resto de precios de la sesión. En los mercados de futuros, se transfieren fondos de las cuentas de los perdedores a las de los ganadores al final de cada sesión de negociación. El RSI muestra si los alcistas o los bajistas están más fuertes al cierre, que es el momento crucial para contar dinero en el mercado. Reglas operativas relativas al índice de fuerza relativa. El RSI ofrece tres tipos de señales de oportunidad de inversión. Estas son, por orden de importancia, las divergencias, los patrones gráficos y el nivel del RSI. Las divergencias alcistas y bajistas. Las divergencias entre el RSI y los precios tienden a darse en cimas y valles importantes. Muestran cuando la tendencia es débil y está lista para invertirse. Las divergencias alcistas dan señales de compra. Se dan cuando los precios caen a un nuevo mínimo pero el RSI alcanza un valle más alto que en el descenso anterior. Compre tan pronto como el RSI se vuelva hacia arriba desde su segundo valle y ponga un stop de protección por debajo del mínimo local más reciente. Las señales de compra son especialmente fuertes si el primer valle en el RSI queda por debajo de su línea de referencia inferior y el segundo valle queda por encima de dicha línea. Las divergencias alcistas dan señales de venta. Se dan cuando los precios repuntan a un nuevo máximo pero el RSI alcanza una cima más alta que en el repunte anterior. Venda al descubierto tan pronto como el RSI se vuelva hacia abajo desde su segunda cima y ponga un stop de protección por encima del máximo local más reciente. Las señales de venta son especialmente fuertes si la primera cima en el RSI queda por encima de su línea de referencia superior y la segunda queda por debajo de dicha línea. Patrones gráficos. El RSI atraviesa el soporte o la resistencia unos días antes que los precios, con frecuencia, dando pistas de posibles cambios de tendencia. Las líneas de tendencia del RSI por lo general son atravesadas uno o dos días antes de los cambios de tendencia en los precios. Cuando el RSI atraviese por encima de su línea de tendencia a la baja, de una orden de compra por encima del pico en los precios más reciente, para capturar una ruptura al alza. Cuando el RSI atraviese por debajo de su línea de tendencia al alza, de una orden de venta al descubierto por debajo del precio mínimo más reciente, para capturar una ruptura a la baja. Los niveles del RSI. Cuando el RSI se eleva por encima de su línea de referencia superior muestra que los alcistas están fuertes pero el mercado está en zona de sobrecompra, entrando en una zona de venta. Cuando el RSI desciende por debajo de su línea de referencia inferior muestra que los bajistas están fuertes pero el mercado está en zona de sobreventa, entrando en una zona de compra. Solo vale la pena comprar usando las señales de compra del RSI diario cuando la tendencia semanal va al alza. Solo vale la pena vender al descubierto usando las señales de venta del RSI diario cuando la tendencia semanal va a la baja, vease capítulo 39. Compre cuando el RSI descienda por debajo de su línea de referencia inferior y después repunte por encima de ella. Venda al descubierto cuando el RSI se eleve por encima de su línea de referencia superior y después la cruce hacia abajo. Cuando analizamos los mercados estamos tratando con unos pocos números, los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada barra, además del volumen y de las posiciones abiertas en el caso del mercado de derivados como los futuros y las opciones. Un error típico de principiante es ir de compras de indicadores. Un trader puede sentir que el mercado de valores irá al alza, pero observar que las medias móviles del índice Dow y S&P aún están en declive. Este mensaje bajista no le sienta bien, y comienza a buscar por los menús de su software, encontrando varios osciladores como el estocástico o el RSI. Y sí, parece que indiquen que se está en una zona de sobreventa, cosa normal en una tendencia a la baja. El principiante impaciente toma estas lecturas de sobreventa como una señal de compra. La tendencia a la baja continúa, pierde dinero y se queja de que el análisis técnico no ha funcionado. Es mucho mejor usar sólo un pequeño número de indicadores con una jerarquía estricta para su análisis, incluyendo los múltiples horizontes temporales. Volveremos a este asunto esencial en el capítulo sobre el sistema de inversión de triple pantalla. Muchos traders se centran exclusivamente en las cotizaciones. Aunque éstas son de extrema importancia, existen otros factores en el mercado, además del precio. El volumen de transacciones nos ofrece una valiosa dimensión adicional. A Joseph Granville, pionero del estudio del volumen, le encantaba decir que, el volumen es el vapor que hace que el tren funcione. Otro factor de enorme importancia en el análisis del mercado es el tiempo. Los mercados viven y se mueven en diversos horizontes temporales al mismo tiempo. No importa cuán atentamente se analice un gráfico diario, ya que su tendencia puede ser barrida por un movimiento que surja de otro horizonte temporal. En esta sección nos centraremos en el volumen y en los indicadores basados en él. También estudiaremos cómo ligar las decisiones en el mercado a su horizonte temporal. 28. El volumen. El volumen refleja la actividad de traders e inversores. Cada unidad de volumen representa las acciones de dos individuos, uno vendiendo una acción o contrato y otro comprando esa acción o contrato. El volumen diario es el número de acciones o contratos negociados en una sesión, figura 28,1. Los traders generalmente trazan el volumen como un histograma, barras verticales cuya altura refleja el volumen de cada día. Generalmente se traza debajo de los precios. Los cambios en el volumen muestran la reacción de alcistas y bajistas ante las oscilaciones en los precios, dando pistas sobre la probabilidad de que las tendencias continúen o se inviertan. Figura 28,1 BID diario, media móvil exponencial de 22 días, volumen, gráfico de stockcharts.com. El volumen. Sotheby's Holding Sink. BID, es la casa de subastas cotizada en bolsa más grande del mundo. Ofrece una ventana al consumo ostentoso de las grandes fortunas mundiales. El negocio de esta empresa en 2013 fue muy elevado gracias a la afluencia de capitales asiáticos, pero las acciones tocaron techo durante el último trimestre de ese mismo año. En las áreas A y B, el volumen se incrementó durante el repunte, confirmando la tendencia al alza y anunciando precios más altos en un futuro. En las áreas C y D, el volumen dio señales de alarma a los alcistas, se redujo en cada intento de repunte. Observe las falsas rupturas al alza en esas áreas, así como una forma atípica de cola de canguro en el área C. El volumen creciente cerca del borde derecho confirma la fuerza de los bajistas. Algunos traders pasan por alto el volumen. Piensan que los precios ya reflejan toda la información conocida del mercado. Dicen, se cobra según el precio, no según el volumen. Los profesionales, por otro lado, saben que analizar el volumen puede ser de ayuda para entender los mercados en más profundidad y operar mejor. El volumen depende del tamaño del público dispuesto a operar y de los niveles de actividad de compradores y vendedores. Si se comparan volúmenes en dos mercados, se puede comprobar cuál es más activo o líquido. Es probable que reciba mejores contrapartidas y sufra menor deslizamiento en los mercados líquidos que en mercados estrechos con bajo volumen. Existen tres maneras de medir el volumen. Número de acciones o contratos negociados. Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York, NYSE, informa del volumen de este modo. Es la manera más objetiva de medir el volumen. Número de transacciones realizadas. Algunos mercados de valores internacionales informan del volumen de este modo. Este método es menos objetivo, pues no hace distinción entre una operación de 100 acciones y otra operación de 5000 acciones. Volumen de tics. Es el número de variaciones en los precios durante un período determinado, como pueden ser 10 minutos o una hora. Se le llama volumen de tics porque la mayoría de variaciones son iguales a un tic. Algunos mercados de valores no informan del volumen intradía, forzando a los traders diarios a usar el volumen de tics para aproximar el volumen real. Una nota para los traders en Forex. Dado que ese mercado está descentralizado y no informa sobre el volumen, pueden usar el volumen de futuros de divisas como aproximación. Los futuros de todas las divisas importantes, medidas en contraposición al dólar estadounidense, son negociados en Chicago y en los mercados electrónicos. Podemos asumir que las tendencias en sus volúmenes son razonablemente similares a los de los mercados Forex, ya que ambos responden a las mismas fuerzas de mercado. Psicología de mercado. El volumen refleja el grado de involucración financiera y emocional, así como el dolor, entre los participantes en el mercado. Una transacción empieza con una obligación financiera adquirida entre dos personas. La decisión de comprar o vender puede ser racional, pero la acción de comprar o vender crea un compromiso emocional en la mayoría de personas. Los compradores y vendedores ansían tener la razón. Gritan al mercado, hacen oraciones o usan talismanes de la suerte. El nivel del volumen refleja el grado de involucración emocional entre traders. Cada tick quita dinero a los perdedores y se lo entrega a los ganadores. Cuando los precios suben, los que tienen posiciones largas ganan y los que tienen posiciones cortas pierden. Los ganadores están felices y eufóricos, mientras que los perdedores se deprimen y se enojan. Cuando los precios varían, aproximadamente la mitad de traders sufre. Cuando los precios suben, los bajistas se sienten dolidos, y cuando bajan, los alcistas sufren. Cuanto mayor es el volumen, más dolor hay en el mercado. La reacción de los traders ante las pérdidas es como la de las ranas frente al agua caliente. Si se echa una rana a un cubo con agua caliente, saltará en respuesta al dolor repentino, pero si se pone una rana en agua fresca y se calienta lentamente, puede hervirse viva. Si un cambio súbito de precios golpea a los traders, estos saltarán de dolor y liquidarán las posiciones en pérdidas. Por otro lado, los perdedores pueden ser muy pacientes si las pérdidas se acumulan gradualmente. Se puede perder una gran cantidad de dinero en unas acciones o futuro tranquilos, como el maíz, en que una variación de un céntimo solo cuesta 50 dólares por contrato. Si el maíz va en su contra solo unos céntimos al día, el dolor es fácilmente tolerable. Si aguanta, esos peniques pueden acabar representando miles de dólares en pérdidas. Las variaciones bruscas, en cambio, hacen que los traders que están perdiendo entren en pánico y reduzcan pérdidas. Una vez las manos temblorosas han sido barridas del mercado, dejando atrás una punta de volumen, el mercado está listo para invertirse. Las tendencias pueden persistir durante un largo tiempo con volúmenes moderados, pero extinguirse después de un estallido en el volumen. ¿Quién le compra a un trader que está vendiendo su posición larga en pérdidas? Puede que sea un vendedor al descubierto que quiera cubrirse y recoger beneficios. Tal vez sea un cazador de gangas que entra en el mercado porque los precios son demasiado bajos. Los que escogen comprar a mínimos toman la posición de un perdedor que ha sido eliminado. O bien capturan el valle o se convierten en el siguiente perdedor. ¿Quién le vende a un trader que compra para cubrir su posición corta en pérdidas? Puede que sea un inversor astuto que esté recogiendo beneficios en una posición larga. También puede ser alguien que escoja comprar a máximos y vender al descubierto porque piensa que los precios están demasiado altos. Este asume la posición del perdedor que cubría sus posiciones cortas, y solo el futuro sabe si tiene razón o no. Cuando los vendedores al descubierto se dan por vencidos durante un repunte, compran para cubrirse, empujando al mercado aún más hacia arriba. Los precios suben, hacen salir aún a más vendedores a corto, y el repunte se retroalimenta. Cuando los tomadores de posiciones largas se rinden durante un descenso, venden, empujando al mercado aún más abajo. Los precios en caída hacen salir aún a más tomadores de posiciones largas, y el descenso se retroalimenta. Los perdedores que abandonan sus posiciones impulsan las tendencias. La tendencia que se mueve sobre un volumen regular es probable que persista. Muestra que nuevos perdedores están reemplazando a aquellos que han sido eliminados del mercado. Cuando el volumen cae, indica que las reservas de perdedores se están agotando, y que la tendencia está a punto de invertirse. Esto ocurre cuando una masa crítica de perdedores entiende cuán equivocada está. Los antiguos perdedores siguen saliendo previo pago, pero siguen entrando nuevos, aunque menos. El volumen decreciente es una señal de que una tendencia está lista para invertirse. Un estallido de volumen extremadamente alto también da señales de que una tendencia está a punto de llegar a su fin. Muestra que las masas de perdedores están saliendo de sus posiciones. Tal vez usted pueda recordar aguantar una operación en pérdidas más tiempo del que debería haber aguantado. Una vez el dolor se volvió insufrible y salió, la tendencia se invirtió y el mercado fue en la dirección que usted esperaba, pero sin usted. Esto ocurre una vez tras otra, ya que la mayoría de humanos reaccionan al estrés de forma similar y salen más o menos al mismo tiempo. Los profesionales no aguantan cuando los mercados los golpean. Cierran operaciones en pérdidas rápidamente e invierten sus posiciones o esperan al margen, dispuestos a entrar de nuevo. Los picos de volumen señalan inversiones inminentes de tendencias a la baja con mayor probabilidad que con las tendencias al alza. Los picos de volumen en las tendencias bajistas reflejan explosiones de miedo. El miedo es una emoción potente, aunque sea a corto plazo. La gente corre, se deshace de acciones, y entonces la tendencia es probable que se invierta. Los picos de volumen en las tendencias al alza son motivados por la codicia, que es una emoción lenta y de felicidad. Puede que se dé una pequeña pausa en una tendencia al alza después de un pico de volumen, pero es bastante probable que dicha tendencia se reanude. El volumen, generalmente, se mantiene en niveles más o menos bajos cuando se está en rangos de cotización, ya que el nivel de dolor también es relativo. La gente se siente cómoda con pequeñas variaciones de precios, y los mercados planos pueden alargarse mucho tiempo. Las rupturas, a menudo, vienen marcadas por aumentos dramáticos de volumen, ya que los perdedores corren en busca de salidas. Cuando una ruptura se da con bajos volúmenes, muestra que la involucración emocional con la nueva tendencia es pequeña. Indica que los precios probablemente vuelvan al rango de cotización. Un volumen creciente durante un repunte muestra que están entrando más compradores y más vendedores al descubierto. Los compradores están impacientes por comprar incluso teniendo que pagar caro, y los vendedores tienen ganas de venderles. Este volumen creciente muestra que los perdedores salientes están siendo reemplazados por una nueva ola de perdedores. Cuando el volumen se contrae durante un repunte, muestra que los alcistas están perdiendo entusiasmo, mientras que los bajistas han dejado de correr para ponerse a cubierto. Los bajistas inteligentes se fueron hace mucho tiempo, seguidos de los bajistas débiles que no pudieron aguantar el dolor. El volumen decreciente muestra que la tendencia al alza está perdiendo fuelle y está lista para invertirse. Cuando el volumen se seca durante un descenso, muestra que los bajistas tienen menos ganas de vender al descubierto, mientras que los alcistas ya no corren en busca de salidas. Los alcistas inteligentes vendieron hace mucho tiempo, y los alcistas débiles fueron echados. El volumen decreciente muestra que los alcistas restantes tienen mayor resistencia al dolor. Quizá tengan más recursos económicos, o tal vez comprasen más tarde durante el descenso, o ambas cosas. El volumen decreciente identifica un área en que la tendencia es probable que se invierta. Esta forma de razonar es aplicable a todos los horizontes temporales. Como regla general, si el volumen de hoy es mayor que el de ayer, entonces la tendencia de hoy es probable que continúe. Sugerencias relativas al volumen para la práctica del trading. Los términos volumen alto y volumen bajo son relativos. Lo que resulta bajo para Amazon puede ser muy alto para unas acciones menos populares, mientras que lo que es bajo para el oro es alto para el platino, y así encontraríamos muchos otros ejemplos. Comparamos volúmenes de diferentes acciones, futuros u opciones sólo cuando escogemos activos negociados en altos volúmenes. La mayor parte del tiempo comparamos el volumen de negociación actual de un valor con su volumen promedio. Como norma general, volumen alto, en cualquier mercado significa, al menos, estar un 25% por encima de su media de las dos últimas semanas, mientras que, volumen bajo, significa estar, al menos, un 25% por debajo de esa media. Un volumen alto confirma tendencias. Si los precios alcanzan un nuevo pico y el volumen consigue un nuevo máximo, es probable que los precios vuelvan a probar, o que excedan, ese pico. Si el mercado cae a un nuevo mínimo y el volumen alcanza un nuevo máximo, es probable que ese suelo vuelva a ser probado, o que sea excedido. Un suelo culminante con muy alto volumen casi siempre vuelve a ser probado con bajos volúmenes, ofreciendo una excelente oportunidad de compra. Si el volumen se encoge en medio de una tendencia, ésta está madura para sufrir una inversión. Cuando un mercado sube hasta un nuevo pico con un volumen más bajo que el pico anterior, intente recoger beneficios en posiciones largas y o por oportunidades de vender al descubierto. Esta técnica no funciona bien en tendencias a la baja, ya que los descensos pueden persistir con volúmenes bajos. Existe un dicho en Wall Street. Es necesario que se compre para que los precios suban, pero éstos pueden caer impulsados por su propio peso. Obsérvese el volumen durante las reacciones contra una tendencia. Cuando una tendencia al alza es interrumpida por un descenso, el volumen, a menudo, se reanuda con un aluvión de recogida de beneficios. Cuando esta caída continúa, pero el volumen se encoge, muestra que los alcistas ya no están huyendo o que la presión por vender se ha agotado. Cuando el volumen se seca, muestra que la reacción se está acercando a su fin y la tendencia al alza está lista para reanudarse. Esto identifica una buena oportunidad de compra. Las tendencias a la baja importantes, a menudo, son interrumpidas por repuntes que comienzan con grandes volúmenes. Una vez los bajistas débiles han sido eliminados, el volumen se encoge y da la señal de vender al descubierto. 29. Indicadores basados en el volumen. Diversos indicadores nos ayudan a clarificar las señales de oportunidad de inversión ofrecidas por el volumen. Por ejemplo, una media móvil exponencial de 5 días puede identificar tendencias en el volumen. Una media móvil exponencial del volumen creciente afirma la tendencia de precios actual, mientras que una decreciente apunta a la debilidad de dicha tendencia. La media móvil exponencial y otros indicadores basados en el volumen proporcionan señales más precisas sobre los tempos que las barras de volumen. Entre estos se incluyen el volumen ON, balance y el índice de acumulación, distribución, descritos a continuación. El índice de fuerza combina datos sobre precios y volúmenes para ayudar a identificar áreas donde los precios probablemente se inviertan. El volumen ON, balance, OVV, es un indicador diseñado por Joseph Granville y descrito en su libro New Strategy of Daily Stock Market Timing. Granville utilizó el OVV como uno de los indicadores adelantados del mercado bursátil, aunque otros analistas lo aplicaron a futuros. El OVV muestra el volumen total acumulado. El volumen de cada día es añadido o sustraído, dependiendo de si los precios cierran más altos o más bajos que en el día anterior. Cuando un valor cierra más alto, esto muestra que los alcistas han ganado la batalla del día. Ese volumen es añadido al OVV. Cuando ese valor cierra más bajo, muestra que los bajistas han ganado ese día, y el volumen de ese día se sustrae del OVV. Si los precios cierran sin variaciones, el OVV permanece inalterado. El volumen ON, balance a menudo sube o baja antes que los precios, y se comporta como un indicador adelantado. Psicología de mercado. Los precios representan el consenso de valor, mientras que el volumen las emociones de los participantes en el mercado. Refleja la intensidad del compromiso financiero y emocional de los traders, así como el dolor que existe entre los perdedores, que es lo que el OVV ayuda a seguir. Un nuevo máximo del OVV muestra que los alcistas están fuertes, los bajistas doliéndose y que los precios probablemente suban. Un nuevo mínimo del OVV muestra que los bajistas están fuertes, los alcistas doliéndose y que los precios probablemente caigan. Cuando el patrón del OVV se desvía del patrón de los precios, muestra que las emociones colectivas no están en sintonía con el consenso del público. El público es más dado a seguir sus instintos que su razón, y esa es la razón por la que los cambios en el volumen, a menudo, preceden a los cambios en los precios. Señales de oportunidad de inversión. Los patrones de techos y suelos del OVV son mucho más importantes que los niveles absolutos que dependen del día en que se inicien los cálculos. Es más seguro operar en la dirección de una tendencia que esté confirmada por el OVV, figura 29,1. Cuando el OVV alcanza un nuevo máximo, confirma la fuerza de los alcistas, indicando que es probable que los precios continúen escalando y dando señales de compra. Cuando el OVV cae por debajo de un mínimo anterior, confirma la fuerza de los bajistas, anunciando precios futuros más bajos y dando señales de venta. El OVV emite sus señales de compra o venta más potentes cuando diverge de los precios. Si los precios repuntan, son vendidos, y vuelven a subir a un nuevo máximo, pero el OVV repunta hasta un mínimo más bajo, crea una divergencia bajista y da la señal de venta. Si los precios descienden, rebotan, y vuelven a caer hasta un nuevo mínimo, pero el OVV cae a un suelo menos profundo, indica una divergencia alcista y da la señal de compra. Las divergencias a largo plazo son más importantes que las de corto plazo. Las divergencias que se desarrollan en el curso de varias semanas dan señales más potentes que a cuellas creadas en unos pocos días. Cuando los precios están en el rango de cotización y el OVV sufre una ruptura hasta un nuevo máximo, están dando una señal de compra. Cuando los precios están en el rango de cotización y el OVV sufre una ruptura a la baja y cae hasta un nuevo mínimo, está dando una señal de venta. Figura 29,1 MCD diario, media móvil exponencial de 22 días, volumen on, balance, OVV. Gráfico de stockcharts.com. El volumen on, balance. McDonald's Corp. MCD, es un valor estable con pocas variaciones. Puede observarse un rango de cotización bastante compacta, marcada con líneas discontinuas, dos líneas por debajo, una ajustada y otra amplia. Nótese la tendencia de MCD a las falsas rupturas, suelos A y C, techos B y D. Nótese una cola de canguro en el área A. En el borde derecho del gráfico, el mercado está en caída libre, pero, mientras se negocia MCD cerca de sus precios mínimos recientes, su indicador OVV muestra que se negocia cerca de sus máximos por volumen. Esto apunta a que es fuerte y sugiere comprar, no vender. Más acerca del OVV. Una de las razones del éxito de Granville en la elección de los tiempos en el mercado bursátil fue que combinó el OVV con otros dos indicadores, el Netfield Trend y el indicador Clímax. Granville calculaba el OVV de cada acción en el índice industrial Dow Jones y clasificaba el patrón de su OVV como creciente, decreciente o neutral. A esto lo llamaba Netfield Trend, tendencia neta de campo, de un valor. Podía ser más 1,1 o 0. El indicador Clímax era la suma de los Netfield Trends de los 30 valores del índice Dow. Cuando la bolsa se recuperó y el indicador Clímax alcanzó un nuevo máximo, confirmó la fuerza y dio una señal de compra. Si la bolsa se hubiese recuperado pero el indicador Clímax hubiese llegado a un techo más bajo, habría estado dando una señal de venta. El índice industrial Dow Jones puede verse como un equipo de 30 caballos arrastrando el carruaje del mercado. El indicador Clímax muestra cuántos caballos están tirando cuesta arriba, cuesta abajo y cuántos están quietos. Si 24 de 30 están tirando cuesta arriba, 1 cuesta abajo y 5 están descansando, probablemente el carruaje del mercado suba. Si 9 tiran cuesta arriba, 7 cuesta abajo y 14 están descansando, es probable que el carruaje pronto comience a rodar cuesta abajo. Es remarcable que Granville realizase sus cálculos a mano, 11. Hoy en día, por supuesto, el OVV, el Netfield Trend y el indicador Clímax pueden ser programados fácilmente. Valdría la pena aplicarlos a una base de datos que incluyese todos los valores del índice S&P 500. Este método puede generar buenas señales para negociar en futuros y opciones del S&P 500. La acumulación, distribución, AD. Este indicador fue desarrollado por Larry Williams y fue descrito en su libro, How He Made One Million Dollars, en 1973. Fue diseñado para que fuera un indicador adelantado para acciones, pero diversos analistas lo aplicaron a futuros. La característica única del índice de acumulación, distribución, AD, es que hace un seguimiento de la relación entre los precios de apertura y de cierre, además del volumen. El concepto es similar al de los candelabros japoneses, desconocidos para los traders occidentales por aquel entonces, cuando Williams escribió su libro. La acumulación, distribución, está calibrada con más precisión que el OVV porque solo da crédito a alcistas y bajistas por una fracción del volumen de cada día, en proporción al nivel de sus ganancias de ese día. Si los precios cierran más altos de lo que abrieron, los alcistas han ganado el día, y el AD es positivo. Si los precios cierran más bajos de lo que cerraron, los bajistas han ganado, y el AD es negativo. Si los precios cierran igual que abrieron, no ha ganado nadie, y el AD es nulo. El total acumulado diario de AD genera el indicador AD acumulado. Por ejemplo, si la brecha mínimo, máximo del día ha sido de 5 puntos, pero la distancia desde la apertura hasta el cierre ha sido de 2 puntos, solo se le da crédito al campo vencedor por una proporción de 2 quintos del volumen. Como con el OVV, el patrón de máximos y mínimos del AD es importante, mientras que los niveles absolutos dependen simplemente de la fecha de inicio. Cuando el mercado sube, la mayor parte de gente se centra en los nuevos máximos, pero si los precios abren más altos y cierran más bajos, entonces el AD, que sigue la trayectoria de su relación, se vuelve negativo. Está avisando de que la tendencia al alza es más débil de lo que parece. Si, por otro lado, el AD sube ni que sea un tick mientras los precios bajan, muestra que los alcistas están ganando fuerza. Conducta colectiva. Los precios de apertura reflejan las tensiones acumuladas durante el cierre del mercado. Las aperturas tienden a ser dominadas por principiantes que leen las noticias por la noche y operan por la mañana. Los traders profesionales están activos durante el día. A menudo operan contra los principiantes. A medida que avanza el día, oleadas de compras y de ventas por parte de los principiantes, así como de instituciones que se mueven lentamente, decrecen gradualmente. Los profesionales tienden a dominar los mercados a la hora del cierre. Los precios de cierre son bastante importantes, ya que la liquidación de cuentas depende de estos. El AD hace un seguimiento de los resultados de las batallas diarias entre principiantes y profesionales. Cierra por encima cuando los precios cierran más altos de lo que abrieron, cuando los profesionales son más alcistas que los principiantes, y cierra por debajo cuando los precios cierran más bajos de lo que abrieron, cuando los profesionales son más bajistas que los principiantes. Merece la pena apostar con los profesionales y contra los principiantes. Reglas operativas relativas al AD. Cuando el mercado abre bajo y cierra alto, se mueve de la debilidad a la fuerza. Entonces sube el AD y señala que los profesionales del mercado son más alcistas que los principiantes, y que es probable que el movimiento al alza continúe. Cuando el AD cae, muestra que los profesionales del mercado son más bajistas que los principiantes. Cuando el mercado se debilita durante la sesión, es probable que alcance un mínimo más bajo en los siguientes días. Las mejores señales de oportunidad de inversión vienen dadas por las divergencias entre el AD y los precios. Si los precios repuntan hasta un nuevo máximo, pero el AD alcanza un pico más bajo, la señal es de vender al descubierto. Esta divergencia bajista muestra que los profesionales del mercado están vendiendo al repunte. Se da una divergencia alcista cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero el AD baja a un mínimo más alto que el del anterior descenso. Muestra que los profesionales del mercado están usando el descenso para comprar, y que hay un repunte en camino. Figura 29,2 Figura 29,2 Google Diario Índice de acumulación, distribución, gráfico de StockCharts.com Acumulación, distribución Un antiguo proverbio dice Los acontecimientos venideros proyectan sus sombras hacia adelante, y es muy relevante para el análisis técnico. Google Inc. Google tuvo una tendencia negativa durante meses, pero la tendencia al alza del índice de acumulación, distribución, AD, muestra que grandes fortunas están comprando. Las acciones han caído más abajo en el punto B que en el A, pero el índice AD traza un suelo mucho más alto. Igual de importante que eso, sufre una ruptura hasta un nuevo máximo, marcada con una flecha vertical verde, antes de que los precios suban mucho, generando una brecha positiva después de un anuncio de resultados sorprendentemente positivo. Alguien sabía lo que se avecinaba, y las compras masivas fueron detectadas por el patrón de acumulación del AD y su ruptura al alza. El análisis técnico es de ayuda para igualar el desequilibrio en la información entre outsiders e insiders. Más acerca de la acumulación, distribución. Cuando se toman posiciones largas o cortas, después de una divergencia entre el AD y los precios, debe recordarse que incluso los profesionales del mercado pueden equivocarse. Deben usarse stops y protegerse uno mismo siguiendo la regla del sabueso de los Baskerville, vease capítulo 23. Se dan paralelismos importantes entre el AD y los gráficos de candelabros japoneses, ya que ambos se enfocan en las diferencias entre los precios de apertura y de cierre. El AD va más allá de los candelabros, pues tiene en cuenta el volumen. 30. Índice de fuerza. El índice de fuerza es un oscilador desarrollado por este autor. Combina el volumen con los precios para descubrir la fuerza de los alcistas o los bajistas detrás de cada repunte o descenso. El índice de fuerza puede aplicarse a cualquier barra de precio para la cual tengamos datos de volumen, semanales, diarios o intradía. Reúne la información esencial de tres factores. El sentido del cambio en los precios, su magnitud y el volumen durante esos cambios. Ofrece una manera práctica de usar el volumen para la toma de decisiones operativas. 12. El índice de fuerza puede ser empleado en su forma bruta, aunque sus señales son mucho más claras si lo suavizamos con una media móvil. El uso de una media móvil exponencial corta del índice de fuerza ayuda a localizar puntos de entrada y de salida. El uso de una media móvil exponencial más larga ayuda a confirmar tendencias y a detectar inversiones de tendencia importantes. ¿Cómo construir el índice de fuerza? La fuerza de cada movimiento viene definida por tres factores, la dirección, la distancia y el volumen. Si los precios cierran más altos que el cierre de la barra anterior, la fuerza es positiva. Si los precios cierran más bajos que el cierre de la barra anterior, la fuerza es negativa. Cuanto más grande sea el cambio en el precio, mayor será la fuerza. Cuanto más volumen se dé, mayor será la fuerza. El índice de fuerza bruto puede ser trazado como un histograma con un eje horizontal en el nivel cero. Si el mercado cierra más alto, el índice de fuerza es positivo y sube por encima del eje. Si el mercado cierra más bajo, el índice de fuerza es negativo y se extiende por debajo del eje. Si el mercado cierra inalterado, el índice de fuerza es cero. El histograma de todo índice de fuerza es muy dentellado. Este indicador genera señales de oportunidad de inversión de mucha más calidad si se suaviza con una media móvil. Vease capítulo 22. Una media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días ofrece un nivel mínimo de suavización. Es útil para encontrar puntos de entrada en los mercados. Vale la pena comprar cuando la media móvil exponencial de dos días es negativa, y vender cuando es positiva, siempre que opere en el sentido de la tendencia. Una media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días sigue los cambios, más a largo plazo, de la fuerza de alcistas y bajistas. Cuando una media móvil exponencial de 13 días cruza por encima del eje, muestra que los alcistas están al mando, sugiriendo que se opere desde posiciones largas. Cuando una media móvil exponencial de 13 días resulta negativa, muestra que los bajistas están al mando, sugiriendo que se opere desde posiciones cortas. Las divergencias entre las media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días y los precios identifican puntos de inflexión importantes. Psicología a la hora de operar. Cuando el mercado cierra más alto, muestra que los alcistas han ganado la batalla del día, y cuando cierra más bajo, que los bajistas se han llevado el día. La distancia entre los precios de cierre de ayer y de hoy refleja el margen de la victoria de los alcistas o bajistas. Cuánta mayor distancia, mayor habrá sido la victoria alcanzada. El volumen refleja el grado de compromiso emocional por parte de los participantes en el mercado, vease capítulo 28. Los repuntes y descensos con altos volúmenes tienen más inercia, por lo que es más probable que continúen. Los precios que se mueven con altos volúmenes son como una avalancha que gana velocidad a medida que avanza. Un volumen bajo, en cambio, muestra que la cantidad de perdedores es poca, y que la tendencia probablemente se esté acercando a su fin. Los precios reflejan el pensamiento de los participantes en el mercado, mientras que el volumen refleja la fuerza de sus emociones. El índice de fuerza combina precios y volumen. Muestra si la cabeza y el corazón del mercado están en sintonía. Cuando el índice de fuerza repunta hasta un nuevo máximo, muestra que la fuerza de los alcistas es importante y que la tendencia al alza probablemente continúe. Cuando el índice de fuerza cae a un nuevo mínimo, muestra que la fuerza de los bajistas es intensa y que la tendencia a la baja probablemente persista. Si el cambio en los precios no se ve confirmado por el volumen, el índice de fuerza se pone plano, avisando de la inminencia de una inversión de tendencia. También se allana, avisando de una inversión en ciernes, cuando un alto volumen solo genera pequeñas alteraciones en los precios. Reglas operativas relativas al índice de fuerza. Índice de fuerza a corto plazo. Una media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días es un indicador altamente sensible a la fuerza a corto plazo de alcistas y bajistas. Cuando se mueve por encima de su eje, muestra que los alcistas tienen más fuerza, y cuando cae por debajo del eje, que los bajistas tienen más fuerza. Debido a que la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días es una herramienta sensible, podemos usarla para afinar las señales de otros indicadores. Cuando un indicador de seguimiento de tendencia identifica una tendencia al alza, los descensos en la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días determinan los mejores puntos para comprar. Comprar en las retiradas durante los repuntes a largo plazo, figura 30,1. Cuando una herramienta de seguimiento de tendencia identifica una tendencia a la baja, los repuntes en la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días marcan las mejores áreas para tomar posiciones cortas. Compre cuando la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días se vuelva negativa en medio de tendencias al alza. Incluso las tendencias al alza rápidas e impetuosas sufren retiradas ocasionales. Si retrasa la compra hasta que la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días entre en negativo, estará comprando más cerca de un mínimo a corto plazo. La mayoría de gente persigue los repuntes y es golpeada por descensos, cosa que les cuesta aceptar. El índice de fuerza nos ayuda a encontrar oportunidad de compra con menores riesgos. Cuando una media móvil exponencial del índice de fuerza a dos días entre en negativo en medio de una tendencia alcista, ponga una orden de compra por encima del precio máximo de ese día. Si la tendencia al alza se reanuda y los precios repuntan, su orden se ejecutará y estará en una posición larga. Si los precios continúan su descenso, su orden no se ejecutará. Vaya bajando su orden de compra cerca del máximo de la barra más reciente. Una vez se ejecute su orden de compra condicionada, establezca un stop de protección por debajo del mínimo local más reciente. Este stop ajustado raramente salta cuando la tendencia al alza es potente, pero le permitirá salir rápido si la tendencia es débil. Venda al descubierto cuando la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días entre en valores positivos en medio de una tendencia a la baja. Cuando los indicadores de seguimiento de tendencia identifican una tendencia a la baja, espere hasta que la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días entre en positivo. Esto refleja un breve zambullido de los alcistas, lo que representa una oportunidad de vender al descubierto. Establezca una orden de venta condicionada por debajo del mínimo de barra de precio más reciente. Si la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días continúa repuntando después de haber colocado su orden de venta, vaya subiendo esa orden cada día cerca del mínimo en la barra anterior. Una vez los precios desciendan y entre en una operación de venta al descubierto, ponga un stop de protección por encima del pico local más reciente. Mueva dicho stop hacia abajo hasta el nivel de equilibrio tan pronto como sea posible. Además, una media móvil exponencial del índice de fuerza a dos días es de ayuda a la hora de decidir cuándo tomar posiciones en pirámide. Pueden incrementarse posiciones largas durante tendencias al alza cada vez que el índice de fuerza entra en valores negativos, pueden incrementarse posiciones cortas en tendencias a la baja cuando el índice de fuerza entre en valores positivos. El índice de fuerza incluso nos permite vislumbrar fugazmente el futuro. Cuando una media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días baja a su mínimo absoluto en un mes, muestra que los bajistas están fuertes y que los precios quizá caigan aún más. Cuando una media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días repunta a su máximo nivel en un mes, muestra que los alcistas están fuertes y que los precios tal vez alcancen cotas más altas. Una media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días ayuda a decidir cuándo cerrar una posición. Lo hace mediante la identificación de zambullidos a corto plazo por parte de alcistas o bajistas. Un trader corto plazista que haya comprado cuando el indicador era negativo podrá vender cuando éste entre en valores positivos. Un trader corto plazista que haya comenzado una venta al descubierto cuando el indicador era positivo podrá cubrirse cuando éste entre en valores negativos. Un trader a más largo plazo debería salir de su posición solo si la tendencia cambia, según lo indique la pendiente de una media móvil exponencial del precio de 13 días, o si se da una divergencia entre la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días y la tendencia. Figura 30,1 ADBE diario, media móvil exponencial de 26 días, índice de fuerza de dos días, gráfico de stockcharts.com El índice de fuerza a corto plazo. Más adelante en este libro volveremos al tema de suma importancia del uso de múltiples horizontes temporales en la toma de decisiones de inversión. Por ejemplo, es posible tomar decisiones estratégicas, jugar al alza o a la baja, basándose en un gráfico semanal, pero tomar decisiones tácticas sobre dónde comprar y vender basándose en un gráfico diario. En el caso de Adobe Systems Inc. ADBE, hay una tendencia al alza firme en el gráfico semanal, confirmado por una media móvil exponencial creciente, no se muestra. Cuando la tendencia semanal va al alza, el índice de fuerza de dos días en el gráfico diario ofrece una serie de señales continuas que señalan puntos de compra. En vez de perseguir la fuerza y comprar caro, es mejor comprar durante las retiradas a corto plazo, cuando una ola se vuelve contra la corriente. Estas olas vienen marcadas por un índice de fuerza de dos días que cae por debajo de cero. Una vez el índice de fuerza de dos días entra en números negativos, tiene sentido comenzar a colocar órdenes de compra condicionadas por encima del máximo en las barras más reciente. Esto asegura que se ejecutará, y tomará una posición larga automáticamente, tan pronto como la ola de retorno pierda su fuerza. Las divergencias alcistas entre la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días y el precio emiten señales de compra fuertes. Una divergencia alcista se da cuando los precios caen a un nuevo mínimo a la vez que el índice de fuerza traza un mínimo menos profundo. Las divergencias bajistas entre la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días y el precio emiten señales de venta fuertes. Una divergencia bajista se da cuando los precios repuntan hasta un nuevo máximo a la vez que el índice de fuerza traza un segundo techo más bajo. Cuando la media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días caiga en picado hasta cinco o más veces su profundidad habitual y después retroceda de ese mínimo, espera que los precios se recuperen en los siguientes días. Los mercados fluctúan entre las zonas de sobrecompra y de sobreventa y cuando retroceden de una caída en picado, es de esperar que experimenten una recuperación. Nótese que esta señal no funciona bien en las tendencias al alza, los mercados retroceden de caídas en picado pero no de repuntes en picado. Los picos invertidos hacia abajo reflejan un temor intenso que no persiste mucho tiempo. Los picos que apuntan hacia arriba reflejan un exceso de entusiasmo y de codicia que pueden persistir durante bastante tiempo. Una media móvil exponencial del índice de fuerza de dos días se adapta bien al sistema de inversión de triple pantalla, vease capítulo 39. Su capacidad de encontrar puntos para comprar y vender a corto plazo es especialmente útil cuando se combina con un indicador de seguimiento de tendencia a más largo plazo. Índice de fuerza a medio plazo. Una media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días identifica cambios a más largo plazo en el equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas. Cuando sube por encima de cero, los alcistas tienen más fuerza, y cuando cae por debajo de cero, los bajistas están al mando. Sus divergencias respecto a los precios identifican puntos de inflexión intermedios o importantes, figura 30,2. Sus picos, especialmente cerca de los suelos, marcan inversiones de tendencia que están de camino. Figura 30,2 SSYS diario, media móvil exponencial de 26 días, índice de fuerza de 13 días, gráfico de stockcharts.com. El índice de fuerza a medio plazo. Stratasis, Inc., SSYS, es una de las dos empresas líderes en el mercado emergente de manufactura de aditivos. Desde que hace dos años escribí el primer libro electrónico que se haya hecho popular sobre inversiones en esta tecnología, las acciones en este mercado han entrado en el grupo de las preferidas de los inversores. Ha emergido un patrón técnico, con repuntes conducidos por principiantes que acumulan y descensos pronunciados cuando los mismos principiantes entran en pánico y salen del mercado. El índice de fuerza de 13 días funciona bien para captar estas oleadas. Cuando el índice de fuerza de 13 días cruza por encima de su eje, marcado con una flecha vertical verde, muestra que está entrando un volumen de compra. En ese punto es donde un trader a más largo plazo compra y se mantiene. Cuando el índice de fuerza de 13 días baja por debajo de su eje y permanece ahí, muestra que predominan los bajistas. Cerca del borde derecho de la pantalla, se observa un mínimo récord del índice de fuerza, pero entonces los bajistas comienzan a flojear, al mismo tiempo que el índice de fuerza comienza a moverse hacia cero. No desperdicie su pólvora y espere a que emerja un patrón de acumulación y a que sea confirmado por el índice de fuerza cuando cruce su eje. Este movimiento de sube y baja, en que las acciones pasan de las manos fuertes a las débiles cerca de los techos y de vuelta cerca de los suelos, nunca acaba. El índice de fuerza puede ayudarle a posicionarse con el grupo correcto. El índice de fuerza bruto identifica al equipo vencedor en la batalla entre alcistas y bajistas en todas las barras de precio, ya sean semanales, diarias o intradía. Se obtienen señales mucho más claras suavizando el índice de fuerza bruto con una media móvil. Cuando una media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días está por encima del eje, los alcistas tienen el control del mercado. Cuando está por debajo del eje, los bajistas están al mando. Al inicio de una recuperación, los precios a menudo dan saltos, con altos volúmenes. Cuando una media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días alcanza un nuevo máximo, está confirmando una tendencia al alza. A medida que una tendencia alcista es más antigua, los precios tienden a subir más despacio y el volumen es menor. Entonces, la media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días comienza a trazar techos cada vez más bajos. Cuando cae por debajo del eje, señala que se ha doblegado la voluntad del toro de los alcistas. Un nuevo pico de la media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días muestra que los alcistas están muy fuertes y que es probable que el repunte continúe. Una divergencia bajista entre la media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días y los precios emite una señal fuerte de vender al descubierto. Si los precios alcanzan un nuevo máximo pero este indicador traza un pico más bajo, está avisando de que los alcistas están perdiendo fuerza y los bajistas están a punto de tomar el mando. Nótese que, para que la divergencia sea legítima, este indicador debe alcanzar un nuevo pico para después caer por debajo de su eje y volver a cruzar esa línea de nuevo, pero esta vez trazando un pico más bajo, lo que crea una divergencia. Si no se da este cruce no se da una divergencia legítima. Un nuevo mínimo en la media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días muestra que es probable que continúe la tendencia a la baja. Si los precios caen a un nuevo mínimo pero este indicador repunta por encima de cero para después volver a caer de nuevo, pero esta vez a un mínimo menos profundo, entonces se ha completado una divergencia alcista. Revela que los bajistas están perdiendo fuerza, dando una señal de compra. Cuando empieza una tendencia a la baja, los precios por lo general caen en altos volúmenes. Cuando una media móvil exponencial del índice de fuerza de 13 días cae a un nuevo mínimo, está confirmando el descenso. A medida que la tendencia a la baja es más antigua, los precios caen más lentamente o el volumen se seca. Ese es el momento en que la inversión de tendencia es más que probable. La adición de una envolvente al gráfico del índice de fuerza puede ayudarnos a detectar sus desviaciones de la norma más extremas, lo que tiende a conducir a inversiones de tendencia en los precios. Este método de captura de desviaciones e inversiones potenciales funciona bien con gráficos semanales, pero no con gráficos diarios e intradía. Esta herramienta es, en realidad, a más largo plazo. Las posiciones abiertas son el número total de contratos en manos de compradores o debidos por vendedores al descubierto, en todo mercado de derivados, como los futuros o las opciones. Si no está familiarizado con los futuros o las opciones, pase este capítulo y vuelva a él después de haber leído el capítulo 44 sobre opciones y el 46 sobre futuros. Las acciones del mercado bursátil son negociadas mientras la empresa cotizada siga con su negocio como unidad independiente. La mayoría de acciones está en posiciones largas y solo un pequeño porcentaje está al descubierto. En los futuros y las opciones, por el contrario, el número total de posiciones largas y cortas siempre es idéntico, debido a que son contratos de intercambio en el futuro. Cada vez que alguien desea comprar un contrato, debe haber otra persona que se lo venda, por ejemplo, vender al descubierto. Si se desea comprar una opción de compra, call, sobre 100 acciones de Google, otro trader debe vendernos esa opción. Para tomar una posición larga, otra persona debe tomar una posición corta, es decir, vender al descubierto. Las posiciones abiertas son iguales al número total de posiciones largas o cortas. Los contratos de futuros y opciones están diseñados para que duren un periodo determinado de tiempo. El comprador de futuros u opciones que quiera aceptar el intercambio y el vendedor que quiera realizarlo deben esperar hasta el primer día de ejecución de este. Este tiempo de espera asegura que el número de contratos de compra y de venta siempre es el mismo. En todo caso, muy pocos traders de opciones y futuros planean realizar el intercambio. La mayor parte de traders sale de sus posiciones antes de tiempo, saldando cuentas mucho antes de la fecha de vencimiento. Volveremos al tema de los futuros y las opciones en la octava parte de este libro, sobre vehículos de inversión. Las posiciones abiertas crecen cuando se crean nuevas posiciones, y caen cuando éstas se cierran. Por ejemplo, si las posiciones abiertas en los futuros sobre oro comex de abril es de 20.000 contratos, esto significa que los alcistas tienen posiciones largas, y los bajistas, cortas, por valor de 20.000 contratos. Si las posiciones abiertas suben a 20.200, significa que se han creado 200 contratos netos nuevos, comprados y vendidos al descubierto al mismo tiempo. Las posiciones abiertas decrecen cuando un alcista con posiciones largas vende a un bajista que está vendiendo al descubierto, pero quiere cubrir su posición corta. En el momento en que ambos salen, las posiciones abiertas caen por el valor de la transacción entre estos, ya que uno o más contratos han desaparecido del mercado. Si un nuevo alcista compra de un antiguo alcista que sale de su posición larga, las posiciones abiertas permanecen inalteradas. Las posiciones abiertas tampoco cambian cuando un nuevo bajista vende a un antiguo bajista que quiere comprar para cubrir su posición. En resumen, las posiciones abiertas crecen cuando entra, sabia nueva, al mercado, y bajan cuando los alcistas y bajistas del momento abandonan el mercado, como se ilustra en la tabla siguiente. Posiciones abiertas. Comprador. Vendedor. Crecen. Nuevo comprador. Nuevo vendedor. Sin cambios. Nuevo comprador. Antiguo vendedor. Sin cambios. Antiguo vendedor compra para cubrirse. Nuevo vendedor. Decrecen. Antiguo vendedor compra para cubrirse. Antiguo vendedor. Los técnicos generalmente trazan las posiciones abiertas como una línea por debajo de las barras de precios, figura 31,1. Las posiciones abiertas en todo mercado varían entre temporadas, a causa de la cobertura masiva por parte de usuarios industriales y productores durante las distintas etapas del ciclo de producción anual. Las posiciones abiertas dan mensajes importantes cuando se desvían de lo normal en cada temporada. Psicología colectiva. Se requiere un alcista y un bajista para establecer un contrato de futuros o de opciones. Un alcista que crea que los precios van a subir compra un contrato. Un bajista que piense que los precios van a caer vende al descubierto un contrato a futuros. Con la transacción entre un nuevo alcista y un nuevo bajista, las posiciones abiertas crecen por valor del número de contratos en la transacción. Una única transacción probablemente no mueva el mercado, pero cuando miles de traders hacen transacciones similares, empujan o invierten las tendencias del mercado. Las posiciones abiertas reflejan la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas. Depende de su voluntad de mantener posiciones largas y cortas. Cuando los alcistas y bajistas no esperan que el mercado se mueva a su favor, cierran sus posiciones, reduciendo así las posiciones abiertas. En cada transacción hay dos personas una frente a la otra, y una de las dos sufrirá cuando los precios cambien. Si se da un repunte, los bajistas sufrirán, y si se da un descenso, los alcistas sufrirán. Mientras los perdedores aguanten, aferrándose a sus posiciones, las posiciones abiertas no variarán. Un aumento de posiciones abiertas muestra que un colectivo de alcistas confiados se está enfrentando a un colectivo de bajistas con la misma confianza en sí mismo. Señala a que hay una falta de acuerdo creciente entre los dos campos. Seguro que uno de los grupos acabará perdiendo, pero la tendencia continuará mientras sigan entrando perdedores potenciales. Estas ideas han sido claramente expuestas en el clásico charting commodity market price behavior de L.D. Belveal. Se requiere convicción tanto por parte de alcistas como bajistas para mantener una tendencia. Cuando las posiciones abiertas crecen, esto muestra que ambos campos siguen incrementando sus posiciones. Si tienen un desacuerdo importante sobre el curso futuro de los precios, entonces el número de perdedores crece, y la tendencia actual probablemente persista. Un aumento de las posiciones abiertas da luz verde a la tendencia existente. Figura 31,1TYH14 diario, media móvil exponencial de 13 días, posiciones abiertas, gráfico de Trade Station. Las posiciones abiertas. Las posiciones abiertas reflejan el número de posiciones largas o cortas en cualquier mercado de futuros u opciones. Dado que ambos son iguales en los mercados de derivados, hoy refleja el grado de convicción entre alcistas y bajistas. Unas posiciones abiertas crecientes muestran que el conflicto entre alcistas y bajistas se está intensificando, lo que confirma la tendencia existente. Unas posiciones abiertas decrecientes, en cambio, muestran que los perdedores están saliendo del mercado y los ganadores están recogiendo beneficios, señalando que la tendencia está llegando a su fin. Cerca del borde izquierdo del gráfico de futuros sobre notas del Tesoro, Estados Unidos, de marzo de 2014, TYH14, la tendencia va a la baja, pero unas posiciones abiertas decrecientes avisan a los bajistas de que no abusen de la tendencia a la baja. Las posiciones abiertas tocan fondo en el área A, las notas del Tesoro en el área B, y en el área C, ambas están en claras tendencias al alza, con unas posiciones abiertas crecientes anunciando precios más altos en el futuro. Las posiciones abiertas tocan techo en el área D y, mientras que los precios siguen subiendo en el área E, la nueva tendencia a la baja de las posiciones abiertas sirve de aviso a los alcistas, cerca del borde derecho del gráfico. No todos los gráficos de posiciones abiertas son tan claros y fluidos como este. Los traders serios no esperan encontrar una varita mágica con un único indicador. Usan diversos indicadores y actúan sólo cuando los mensajes de cada uno se confirman entre sí. Si las posiciones abiertas crecen en medio de una tendencia al alza, muestra que los compradores en posiciones largas están comprando, mientras los bajistas están vendiendo al descubierto porque creen que el mercado está sobrevalorado. Probablemente corran a cubrirse cuando la tendencia al alza aún les exprima más, y sus ventas aún impulsarán los precios más hacia arriba. Si las posiciones abiertas crecen en medio de una tendencia a la baja, muestra que los vendedores al descubierto están vendiendo de manera agresiva, mientras que los compradores que buscan comprar a precios de suelo están comprando. Es probable que estos cazadores de gangas salgan en apuros cuando los precios en caída les dañen, y sus ventas impulsarán los precios aún más abajo. Cuando un alcista está convencido de que los precios van a subir y decide comprar, pero un bajista tiene miedo de vender al descubierto, el alcista en cuestión sólo puede comprarle a otro alcista que haya comprado antes y ahora quiera salir y hacer caja. Esta transacción no genera un nuevo contrato, por lo que las posiciones abiertas permanecen inalteradas. Cuando las posiciones abiertas permanecen planas durante una recuperación, están indicando que el número de perdedores ha dejado de crecer. Cuando un bajista está convencido de que los precios van a bajar y desea vender al descubierto, pero un alcista tiene miedo de comprarle, el bajista en cuestión sólo puede venderle a otro bajista que haya vendido antes y ahora quiera cubrirse, recoger beneficios y salir. Esta transacción no genera un nuevo contrato, por lo que las posiciones abiertas permanecen inalteradas. Cuando las posiciones abiertas permanecen planas durante un descenso, están indicando que el número de compradores que buscan precios de suelo no está creciendo. Cuando las posiciones abiertas decrecen, es como un semáforo que se pone en amarillo. Un aviso de que la tendencia se está quedando antigua y que las mayores ganancias probablemente se hayan quedado atrás. Cuando un alcista decide salir de una posición larga, un bajista decide cubrir su posición corta, y ambos realizan una transacción, desaparece un contrato y las posiciones abiertas se contraen. Las posiciones abiertas en caída muestran que los perdedores están saliendo con pérdidas, mientras que los ganadores están recogiendo beneficios. Cuando el desacuerdo entre alcistas y bajistas disminuye, la tendencia está lista para invertirse. Las posiciones abiertas en caída muestran que los ganadores están pasando por caja y que los perdedores están perdiendo la esperanza. Señalan que la tendencia está llegando a su fin. Reglas operativas relativas a las posiciones abiertas. Cuando las posiciones abiertas aumentan durante un repunte, confirman la tendencia al alza, dando luz verde a que las posiciones largas se incrementen. Esto muestra que están entrando más vendedores al descubierto al mercado. Cuando salen con pérdidas, es probable que la cobertura de sus posiciones cortas impulse el repunte aún más arriba. Cuando las posiciones abiertas crecen con precios en caída, muestran que los compradores que buscan precios de suelo están activos en el mercado. Esto da luz verde a vender al descubierto, ya que es probable que estos cazadores de gangas empujen los precios aún más hacia abajo cuando tiren la toalla. Si las posiciones abiertas suben mientras los precios están en el rango de cotización, se da una señal bajista. Las empresas comerciales que practican operaciones de cobertura practican la venta al descubierto más que los especuladores. Un aumento brusco en las posiciones abiertas con precios planos indica que, probablemente, dichas empresas practicando coberturas muy sofisticadas estén vendiendo al descubierto en el mercado. Es deseable evitar operar en contra de aquellos que es probable que posean mejor información. Si las posiciones abiertas suben mientras los precios están en el rango de cotización, esto identifica que importantes intereses comerciales están cubriendo sus posiciones cortas, dando una señal de compra. Cuando las empresas comerciales comienzan a cubrir posiciones cortas, están diciendo que esperan que el mercado suba. Cuando las posiciones abiertas caen durante un repunte, muestra que tanto los ganadores como los perdedores se están volviendo más prudentes. Aquellos en posiciones largas están recogiendo beneficios, y aquellos en cortas están cubriéndose. Los mercados descuentan el futuro, por lo que una tendencia aceptada por la mayoría está lista para invertirse. Si las posiciones abiertas caen durante un repunte, considere la opción de vender y salir. Cuando las posiciones abiertas caen durante un declive, muestra que aquellos en posiciones cortas se están cubriendo y que los compradores están aceptando pérdidas y saliendo. Si las posiciones abiertas caen al mismo tiempo que los precios bajan, recoja beneficios en posiciones cortas. Cuando las posiciones abiertas están planas durante un repunte, muestra que la tendencia al alza está quedándose antigua y la mayor parte de ganancias potencial ya se han liquidado. Esto da la señal de ajustar los stops en posiciones largas y de evitar nuevas compras. Cuando las posiciones abiertas están planas durante un descenso, avisa que la tendencia a la baja ha madurado, por lo que es mejor ajustar stops en posiciones cortas. Las posiciones abiertas planas en un rango de cotización no aportan nueva información. Más acerca de las posiciones abiertas. Cuanto más alto sea el número de posiciones abiertas, más activo está el mercado, y menos exposición al deslizamiento al entrar y salir de posiciones. Los traders cortoplacistas deberían centrarse en los contratos con mayores posiciones abiertas. En los mercados de futuros, las posiciones abiertas más importantes tienden a darse en los meses de vencimiento. Si se acerca el primer día del anuncio de vencimiento y las posiciones abiertas del mes de vencimiento comienzan a caer, mientras que las posiciones abiertas en el siguiente mes comienzan a crecer, es una señal de que debería transferir su posición al mes siguiente. 32. El tiempo. La mayoría de gente gestiona su vida como si nunca fuese a morir, repitiendo los mismos errores sin aprender del pasado y apenas planificando el futuro. Freud nos enseñó que el subconsciente no tiene noción del tiempo. Nuestros deseos más profundos permanecen básicamente inalterados a lo largo de nuestras vidas. Cuando la gente se une a una multitud, su comportamiento se vuelve aún más primitivo e impulsivo. Los individuos pueden obedecer al calendario y al reloj, pero las multitudes no prestan atención al tiempo. Actúan siguiendo emociones, como si tuviesen todo el tiempo del mundo. La mayor parte de traders solo se enfoca en los precios cambiantes, pero presta poca atención al tiempo. Esta es otra señal de que se está atrapado en la mentalidad colectiva de masas. La conciencia sobre el tiempo es una señal de civilización. Las personas pensantes son conscientes del tiempo, mientras que las que actúan impulsivamente no lo son. El analista del mercado que presta atención al tiempo es consciente de una dimensión que permanece oculta al público de los mercados. Los ciclos. Los ciclos de los precios a largo plazo son un hecho establecido de la economía. Por ejemplo, el mercado de valores estadounidense suele funcionar en ciclos aproximados de cuatro años. Esto es así porque el partido en el poder estimula la economía cuando se acercan las elecciones presidenciales cada cuatro años. El partido vencedor en las elecciones deshincha la economía cuando los votantes no pueden vengarse en las urnas. Inyectar liquidez en la economía hace que los mercados de valores suban, mientras que restarle liquidez los hunde. Trece. Los ciclos importantes en los productos agrícolas se deben al clima y a factores básicos de la producción, unido a la psicología colectiva de los productores. Por ejemplo, cuando los precios del ganado suben, los ganaderos crían más animales. Cuando estos animales llegan al mercado, los precios caen y los productores reducen la producción. Cuando la oferta es absorbida, la escasez empuja los precios hacia arriba, los criadores vuelven a la carga y el ciclo de alcistas y bajistas se repite. Este ciclo es más corto para los cerdos que para el ganado bovino, ya que el ciclo de cría de los cerdos es más corto que el de las vacas. Los ciclos a largo plazo pueden ser de ayuda para que los traders identifiquen las corrientes del mercado. En su lugar, muchos traders se meten en problemas cuando intenta usar ciclos a corto plazo para predecir puntos de inflexión menores. A menudo, los picos y valles en los precios parece que fluyan de manera ordenada. Los traders miden las distancias entre los picos vecinos y los proyectan hacia el futuro para pronosticar la próxima cima. También miden las distancias entre suelos y las proyectan hacia el futuro para pronosticar el próximo mínimo. Los ciclos dan de comer a los analistas que venden previsiones. Pocos se dan cuenta de que lo que parecen ciclos en los gráficos son, a menudo, un producto de la imaginación. Si se analizan datos de precios usando un programa matemáticamente riguroso como el MESA, Análisis Espectroscópico de Máxima Entropía, Maximum Entropy Spectral Analysis, de John Ehlers, se hace patente que aproximadamente el 80% de lo que parecen ciclos es, simplemente, ruido en el mercado. La mente humana busca orden, por lo que incluso una apariencia de orden es suficiente para mucha gente. Si se observa un río desde el aire, parece que contenga ciclos, oscilando a izquierda y derecha. Todos los ríos serpentean por su valle porque el agua fluye más rápido por el centro que por sus márgenes, generando turbulencias que fuerzan el río a girar. Buscar ciclos de mercado a corto plazo con lápiz y regla es como buscar agua con una varilla de zahori. Las ganancias de los éxitos ocasionales son suprimidas por las muchas pérdidas resultado de métodos poco científicos. Las estaciones de los indicadores. El granjero siembra en primavera, siega avanzado el verano y en otoño se abastece para el invierno. Hay un tiempo para la siembra y un tiempo para la siega, un tiempo para apostar por una tendencia candente y un tiempo para prepararse para la helada. El concepto de estaciones puede aplicarse a los mercados financieros. Tomando el enfoque del granjero, el trader debería intentar comprar en primavera, vender en verano, vender al descubierto en otoño y cubrirse en invierno. Martin Pring desarrolló un modelo estacional de los precios, pero este concepto funciona aún mejor con los indicadores técnicos. Sus estaciones nos ayudan a identificar la fase actual del ciclo de mercado. Este modelo, simple, pero efectivo, es de ayuda para comprar cuando los precios son bajos y a vender al descubierto cuando son altos, lo que nos permite diferenciarnos del público en los mercados. Podemos definir las estaciones de diversos indicadores de acuerdo con dos factores, su pendiente y su posición por encima o por debajo del eje. Por ejemplo, apliquemos el concepto de estaciones del indicador al histograma MACD, vease capítulo 23. La pendiente del histograma MACD se define como la relación entre dos barras contiguas. Cuando el histograma MACD crece estando por debajo del eje, es primavera. Cuando crece estando por encima del eje, es verano. Cuando cae estando por encima del eje, es otoño. Y cuando cae estando por debajo del eje, es invierno. La primavera es la mejor estación para comprar, y el otoño es la mejor estación para vender al descubierto, figura 32,1. Cuando el histograma MACD está por debajo del eje, pero la pendiente es positiva, es primavera en el mercado. Se está fresco, pero comienza a hacer calor. La mayor parte de traders esperan que vuelva el invierno, por lo que tienen miedo de comprar. Emocionalmente, es difícil comprar porque los recuerdos de una tendencia a la baja aún están frescos en la memoria. De hecho, la primavera es el mejor momento para comprar, con las mayores ganancias potenciales, mientras que los riesgos son relativamente escasos, ya que podemos poner un stop de protección un poco por debajo del mercado. Pendiente indicador. Posición respecto al eje. Estación. Acción preferida. Positiva. Por debajo. Primavera. Comprar. Positiva. Por encima. Verano. Comenzar a vender. Negativa. Por encima. Otoño. Vender al descubierto. Negativa. Por debajo. Invierno. Comenzar a cubrirse. Cuando el histograma MACD cruza su eje, es verano en el mercado, y a estas alturas la mayoría de traders ha identificado la tendencia al alza. Es fácil comprar en verano, emocionalmente, ya que los alcistas están muy acompañados. De hecho, las ganancias potenciales en verano son menores que en primavera, mientras que los riesgos son más altos, ya que los stops deben ponerse más lejos del mercado, a causa de una mayor volatilidad. Cuando el histograma MACD está por encima del eje, pero la pendiente se vuelve negativa, es otoño en el mercado. Pocos traders identifican este cambio, y siguen comprando, esperando que vuelva el verano. A nivel emocional es difícil vender al descubierto en otoño, pues requiere que uno sea parte de la mayoría. De hecho, el otoño es el mejor momento para vender al descubierto. Cuando el histograma MACD cae por debajo de su eje, es invierno en el mercado. A esas alturas, la mayoría de traders ha reconocido la tendencia a la baja. Es emocionalmente fácil vender al descubierto, en invierno, junto a muchos bajistas que lo expresan de manera abierta. De hecho, la ratio riesgo-beneficio está cambiando con rapidez en contra de los bajistas, ya que los beneficios potenciales son cada vez menores y los riesgos mayores, dado que los stops tienen que ser colocados más o menos lejos de los precios. Al igual que los granjeros deben prestar atención a los caprichos del tiempo, los traders deben estar alerta. En la granja, el otoño puede verse interrumpido por un veranillo de San Martín 14, y en el mercado puede darse una fuerte recuperación, en otoño. Puede darse una helada en primavera, en el campo, y en el mercado puede aparecer una pronta caída en pleno movimiento al alza. El trader debe usar diversos indicadores y técnicas para evitar los efectos de los vuelcos inesperados. El concepto de las estaciones de los indicadores se centra en la atención que los traders prestan al paso del tiempo. Nos ayuda a planificar la temporada con tiempo, en vez de seguir a los demás sin pensar. Las estaciones en los indicadores Podemos aplicar el concepto de estaciones a la mayor parte de indicadores y horizontes temporales, incluido el intradía. Se puede hacer con multitud de vehículos de inversión, aunque en este ejemplo nos centremos en un histograma MACD diario de Vertex Pharmaceuticals, Inc. VRTX, un valor del Nasdaq 100. Otoño, el indicador está por encima del eje, pero cayendo. Esta es la mejor estación para establecer ventas al descubierto. Invierno, el indicador cae por debajo del eje. Utilice la debilidad para recoger beneficios sobre posiciones cortas. Primavera, el indicador se gira hacia arriba por debajo del eje. Es la mejor estación para comprar posiciones largas. Verano, el indicador cruza por encima de su eje. Con el calor en aumento, emplee la fuerza para recoger beneficios sobre posiciones largas. El histograma MACD parece muy fluido en este ejemplo, pero esté preparado contra las fluctuaciones breves, tanto por encima como por debajo del eje. La primavera puede ser interrumpida por una helada, pueden darse rachas de calor en invierno, etc. El tiempo en el mercado. Medimos el tiempo mediante calendarios y relojes, pero pocas veces nos paramos a pensar en que nuestras propias percepciones del tiempo no son ni mucho menos universales. Seguimos el paso del tiempo desde una perspectiva humana, mientras que enormes partes de la realidad se mueven en horizontes temporales extremadamente diferentes. Por ejemplo, pensamos que el suelo bajo nuestros pies es estable, cuando, de hecho, los continentes están en continuo movimiento. Solo se mueven unos pocos centímetros al año, pero eso basta para cambiar la faz de la Tierra al cabo de millones de años. En horizontes temporales más cortos, los patrones climatológicos cambian al cabo de algunos siglos. Los períodos glaciales y los períodos templados o cálidos se alternan constantemente. En la otra punta, algunas partículas físicas solo existen durante una diminuta fracción de segundo. Hay insectos que nacen, maduran, se reproducen y mueren en un solo día. Cuando se trata del trading, debemos tener en mente que el tiempo fluye a diferente velocidad en el mercado de lo que lo hace para nosotros como individuos. El mercado, compuesto de una gran masa de seres humanos, se mueve a velocidades mucho más lentas. Los patrones que uno reconoce en sus gráficos pueden tener valor de predicción, pero los cambios esperados probablemente se den mucho después de lo que uno espera. La lentitud relativa de los colectivos puede causar muchos problemas incluso a los traders experimentados. Una y otra vez, nos encontramos con que entramos en operaciones antes de hora. Los principiantes por lo general suelen llegar tarde. Para cuando han reconocido una tendencia o una inversión, ese movimiento ya ha estado en marcha tanto tiempo que se lo han perdido en parte, si no todo. Los novatos tienden a perseguir tendencias antiguas, mientras que los analistas y traders más experimentados suelen tener el problema opuesto. Reconocemos las inversiones que se aproximan y las nuevas tendencias emergentes desde lejos, y nos precipitamos. A menudo compramos antes de que el mercado acabe de trazar un suelo o vendemos al descubierto mucho antes de que llegue a una cima. Entrando precipitadamente podemos acabar perdiendo dinero en tendencias que son demasiado lentas en cambiar. ¿Qué hacer con esto? Antes de nada, uno debe concienciarse de que el tiempo en el mercado transcurre mucho más lento que para uno mismo. En segundo lugar, uno debe considerar no iniciar una operación cuando ve señales tempranas de inversión. Puede que emerja una señal más clara más adelante, especialmente en las cimas, que tardan más en formarse que los valles. Merece la pena no ser codicioso y operar a menor escala. Es más fácil mantener posiciones más pequeñas cuando la inversión de tendencia se está demorando. Asegúrese de que utiliza múltiples horizontes temporales para analizar el mercado. Esto es la esencia de la triple pantalla, sistema que estudiaremos en un capítulo futuro. El factor de 5. La mayor parte de principiantes escoge un horizonte temporal que le parece bien, sin darle importancia, ya sea un gráfico diario o de 10 minutos, o cualquier otro, e ignora el resto. Pocos son conscientes del hecho de que el mercado existe en múltiples horizontes temporales. Se mueve, simultáneamente, a nivel mensual, semanal, diario e intradía, y a menudo en sentidos opuestos. La tendencia puede ser al alza en los gráficos diarios, pero a la baja en los semanales, y viceversa. ¿Cuál seguir? Y, ¿qué hacer con los gráficos intradía que pueden muy bien contradecir los semanales o diarios? La mayoría de traders no tiene en cuenta más que su propio horizonte temporal, hasta que un movimiento brusco proveniente de otro horizonte temporal perjudica sus cuentas. Téngase en cuenta que los horizontes temporales contiguos están relacionados por un factor de 5, aproximadamente. Si se comienza con un gráfico mensual y se pasa al semanal, es que hay unas 4 semanas y media en un mes. Pasando del gráfico semanal al diario, sabemos que hay 5 sesiones diarias de negociación por semana. Cuando entramos en el análisis intradía, puede que se observe un gráfico horario, en que hay más o menos 5 o 6 horas por sesión de negociación. Los traders intradía pueden ir aún más allá y estudiar gráficos de 10 minutos, y después de 2 minutos. Cada uno está relacionado con el horizonte temporal contiguo por un factor de 5, aproximadamente. La manera correcta de analizar todo mercado es revisar, al menos, dos horizontes temporales contiguos. Siempre se debe empezar con el horizonte temporal a más largo plazo, para obtener una visión estratégica, y después pasar al horizonte temporal a más corto plazo, para ajustar los tiempos de manera táctica. Si uno prefiere usar gráficos diarios, deberá examinar primero los gráficos semanales, y si uno quiere operar intradía usando gráficos de 10 minutos, primero deberá analizar los gráficos horarios. Este es uno de los principios clave del sistema de inversión de triple pantalla, vease capítulo 39. 33. Los horizontes temporales del trading. ¿Durante cuánto tiempo tiene pensado mantenerse en su próxima operación? ¿Un año, una semana o una hora? El trader serio planea la duración esperada de cada operación. Los diversos horizontes temporales ofrecen oportunidades diferentes y conllevan riesgos distintos. En términos generales, todas las operaciones pueden dividirse en tres grupos. Trading o inversiones a largo plazo. La duración esperada de las posiciones se mide en meses, e incluso años. Ventajas. Requiere poca atención en el día a día, y puede conducir a ganancias espectaculares. Desventajas. Las bajadas pueden resultar severamente intolerables. Swing trading. La duración esperada de las operaciones se mide en días, a veces semanas. Ventajas. Multitud de oportunidades para operar, control del riesgo bastante ajustado. Desventajas. No se aprovechan las grandes tendencias. Trading intradía. La duración esperada de las operaciones se mide en minutos, y raramente en horas. Ventajas. Muchísimas oportunidades, sin riesgo durante la noche. Desventajas. Requiere reflejos instantáneos, los costes de transacción son un factor importante. Si decide operar en más de un horizonte temporal, considere realizar las operaciones correspondientes en cuentas separadas. Esto le permitirá evaluar su rendimiento en cada horizonte temporal, sin mezclar peras con manzanas. Las inversiones. La decisión de invertir o practicar el trading a largo plazo casi siempre se basa en ideas fundamentales. Quizá identifique una nueva tendencia tecnológica o un producto prometedor que puede incrementar mucho el valor de una empresa. Invertir requiere una convicción firme y grandes cantidades de paciencia si se va a mantener en una posición durante las retiradas y períodos de precios planos. Estos duros desafíos hacen que sea extremadamente difícil tener éxito en las inversiones. Las grandes tendencias que son fáciles de observar en gráficos a largo plazo parecen inciertas y confusas en tiempo real, especialmente cuando un valor entra en caída. Cuando la inversión de uno cae en un 50% o más, acabando con la mayor parte de ganancias de capital, algo normal en posiciones a largo plazo, pocos de nosotros tenemos la suficiente convicción o entereza para seguir aguantando. Permítaseme ilustrar esto usando el ejemplo de Apple Inc. Alcohólicos Anónimos PL, un favorito en varios mercados alcistas, figura 33,1. Alcohólicos Anónimos PL sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte en 2003, cuando se rumore a vea que sus acciones, maltrechas, eran candidatas a ser adquiridas por otra empresa, y desde ahí subieron hasta convertirse en la empresa cotizada de mayor capitalización bursátil en el mundo, antes de caer desde esa cima en 2012. Su tendencia al alza parece grandiosa en retrospectiva, pero pregúntese a sí mismo, honestamente, si hubiera sido capaz de aguantar múltiples caídas, algunas excediendo el 50%. Recuerde que tales caídas, a menudo, marcan el fin de tendencias al alza. Una manera prudente de lidiar con el desafío de invertir es implementar su idea fundamental con la ayuda de herramientas de técnicas de trading. Cuando decida comprar, compruebe las señales técnicas para asegurarse de que está comprando una ganga, en términos relativos, no pagando el precio entero. Si su inversión se dispara en valor, utilice las herramientas técnicas para identificar zonas sobrevaloradas, retire beneficios en estas, y esté a punto para volver a comprar durante las inevitables retiradas. Este plan requiere un alto nivel de atención, enfoque y perseverancia. La figura 33,2 es un ejemplo tomado de mi diario de operaciones. El análisis fundamental puede ser de ayuda para encontrar acciones que valga la pena comprar. Use el análisis técnico para encontrar el mejor momento para entrar y para salir. Esté preparado para comprar y vender más de una vez durante las tendencias al alza más importantes. Figura 33,1 Alcohólicos Anónimos PL Semanal, gráfico de StockCharts.com Invertir. En este gráfico de 10 años pueden observarse los tremendos desafíos de aguantar una inversión, incluso en el caso de un líder del mercado como Apple, Inc. Alcohólicos Anónimos PL 2003, Alcohólicos Anónimos PL cae por debajo de 10 dólares. La supervivencia de la empresa es cuestionada. ¿Compraría usted? 2006, Alcohólicos Anónimos PL se recupera hasta los 86 dólares, para hundirse hasta 51 dólares. Si tuviese 1.000 acciones, ¿aguantaría? ¿Vendería cuando volviese a subir por encima de 80 dólares y pareciese que se estanqueis? 2008, Alcohólicos Anónimos PL sube hasta los 202 dólares y cae hasta los 115 dólares. Si tuviese 1.000 acciones, con un resultado negativo de 87.000 dólares, ¿aguantaría o vendería? 2009, Alcohólicos Anónimos PL se recupera hasta los 192 dólares, para hundirse hasta 78 dólares por debajo del mínimo anterior. Sus pérdidas están por encima del 50%. ¿Se mantiene o pasa por caja? Swing Trading Mientras que las tendencias importantes y los rangos de cotización pueden durar años, todos están salpicados de alzas y bajas a corto plazo. Estos movimientos generan múltiples oportunidades de inversión que podemos aprovechar. Muchos de los ejemplos gráficos de este libro presentan operaciones swing. Recomiendo el swing trading, en especial a traders principiantes e intermedios. Cuantas más operaciones se hacen, más se aprende, siempre que se gestione el riesgo y se lleven bien las cuentas. El swing trading permite aprender más rápido que la inversión a largo plazo, cuyas lecciones deben aprenderse durante años. El swing trading ofrece tiempo para pensar, a diferencia del trading intradía que requiere reacciones instantáneas. El trading intradía es demasiado rápido para los principiantes. Figura 33,1 Alcohólicos Anónimos PL semanal, gráfico de stockcharts.com Invertir En este gráfico de 10 años pueden observarse los tremendos desafíos de aguantar una inversión, incluso en el caso de un líder del mercado como Apple, Inc. Alcohólicos Anónimos PL. 2003, Alcohólicos Anónimos PL cae por debajo de 10 dólares. La supervivencia de la empresa es cuestionada. ¿Compraría usted? 2006, Alcohólicos Anónimos PL se recupera hasta los 86 dólares, para hundirse hasta 51 dólares. Si tuviese mil acciones, ¿aguantaría? ¿Vendería cuando volviese a subir por encima de 80 dólares si pareciese que se estanqueis? 2008, Alcohólicos Anónimos PL sube hasta los 202 dólares, y cae hasta los 115 dólares. Si tuviese mil acciones, con un resultado negativo de 87 mil dólares, ¿aguantaría o vendería? 2009, Alcohólicos Anónimos PL se recupera hasta los 192 dólares, para hundirse hasta 78 dólares, por debajo del mínimo anterior. Sus pérdidas están por encima del 50%. ¿Se mantiene o pasa por caja? Las oscilaciones, swings, a corto plazo pueden ser suficientemente sustanciales para generar beneficios significativos, sin las caídas devastadoras de las operaciones en posiciones. No requieren observar la pantalla todo el día. En SpikeTrade.com, donde cientos de traders compiten, la mayoría de operaciones dura unos días. Algunos miembros mantienen operaciones durante semanas e incluso meses, mientras que otros entran y salen en cuestión de horas, pero el período de las operaciones de la mayor parte de miembros se mide en días. El swing trading está en la mejor localización entre los horizontes temporales. Casi cada semana me subo a una o más de las elecciones del grupo de SpikeTrade. El gráfico de HES en la figura 33,3 sale de una entrada en mi diario de una de esas operaciones. Figura 33,2 F mensual, media móvil exponencial de 26 y 13 meses con sistema impulso, autoenvolvente, líneas e histograma MACD, 12, 26, 9, e índice de fuerza media móvil exponencial de 13 meses con canales ATR, gráfico de TradeStation. Análisis técnico con análisis fundamental. En este gráfico de 10 años pueden observarse los tremendos desafíos de aguantar una inversión, incluso en el caso de un líder del mercado como Apple, Inc. Alcohólicos Anónimos PL. 2007, Ford estaba contra las cuerdas con la llegada de un nuevo CEO, el hombre que anteriormente había sido la punta de lanza de la salvación de Boeing. En la atmósfera embriagadora de un mercado alcista, parecía que Ford tenía la oportunidad de recuperar su máximo de 30 dólares. Observé una falsa ruptura a la baja junto con una divergencia alcista, y compré. Después aguanté con resolución el mercado bajista. 2011, Ford despuntó por encima de su canal mensual, que era más estrecho en ese momento, trazando una cola de canguro, mientras que el MACD mensual perdía fuerza. Recogí beneficios. 2011, a medida que los precios mensuales se estabilizaban en su zona de valor, compré de nuevo mi posición. Mis ganancias en la operación sobre HES fue de 1 dólar con 92 centavos por acción. Puede calibrarse la cantidad de riesgo que uno acepta, y el tamaño de las ganancias potenciales, decidiendo con cuántas acciones negociar. Trataremos esta cuestión esencial en el capítulo 50, en la sección acerca del triángulo de hierro del control del riesgo. Una de las mejores técnicas de aprendizaje implica volver a operaciones ya cerradas dos meses después para trazar de nuevo los gráficos. Las señales de oportunidad de inversión que parecían confusas al verlas en el borde derecho de la pantalla se vuelven claras cuando se ven en el centro del gráfico. Ahora, con el paso del tiempo, es fácil observar qué funcionó y qué errores se cometieron. La creación de estos gráficos de seguimiento nos enseña qué repetir y qué evitar en el futuro. Actualizar los gráficos de operaciones cerradas hace que uno sea su propio instructor. El gráfico y el texto de la figura 33,4 proceden de SpikeTrade.com. Cada semana, el speaker que ha ganado la competición semanal publica el diario de su operación. Gente diversa usa indicadores y parámetros diferentes. Figura 33,3 HES diario, media móvil exponencial de 26 y 13 días con envolvente del 4%, líneas e histograma, 12, 26, 9, sistema impulso, e índice de fuerza de 2 días. Gráfico de StockCharts.com. Una operación swing. Los traders profesionales se sienten tan cómodos vendiendo al descubierto como comprando. Las señales son similares, pero la acción es más rápida. Las acciones caen el doble de rápido que suben. Esta gráfica muestra dónde vendía al descubierto las acciones de HES Corporation, HES, cuando ésta trazaba una doble cima a corto plazo, con divergencias bajistas en todos los indicadores. Me cubrí y recogí beneficios cuando los precios parecían estancarse justo por debajo de la zona de valor entre 2 media móvil exponencial, mientras los indicadores marcaban que se había entrado en una zona de sobreventa. La operación de Peter tuvo unas ganancias de casi el 11% en 3 días. Está claro que no podemos permitirnos embriagarnos con tales números. Los principiantes los ven, los multiplican por el número de semanas de un año y se vuelven locos echando dinero a los mercados. Estos beneficios espectaculares, inevitablemente, se ven salpicados de pérdidas. Un trader profesional gestiona su dinero con cuidado, corta las operaciones con pérdidas con rapidez y protege su capital para que su patrimonio crezca. Si invertir es como la caza mayor, el swing trading es como cazar conejos. Si su sustento depende de la caza, disparar a conejos es una manera mucho más segura de llevar comida a la mesa. Entrar y salir cuidadosamente de las operaciones swing, a la vez que se gestiona el dinero con cautela, es una manera realista de sobrevivir y de prosperar en los mercados. El trading intradía. El trading intradía se refiere a entrar y salir de operaciones dentro de la misma sesión del mercado. Comprar y vender rápido en frente de una pantalla que va mostrando información requiere los más altos niveles de concentración y de disciplina. Aunque parezca una paradoja, atrae a la gente más impulsiva y más inclinada a las apuestas. El trading intradía parece engañosamente fácil. Las agencias de corredores ocultan las estadísticas de los clientes del público, pero en el año 2000, reguladores estatales de Massachusetts reclamaron historiales de agencias de corredores, y se mostró que después de seis meses solo el 16% de los traders intradía ganaban dinero. Cualesquiera que sean las lagunas de conocimiento o disciplina que tenga, el trading intradía las encontrará rápido y lo golpeará en sus puntos débiles. En el swing trading, uno tiene el lujo de poder parar y pensar, a diferencia del trading intradía. Para las personas que estén aprendiendo a practicar el trading, los gráficos de fin de sesión son mucho mejores. Quizá quiera explorar el trading intradía después de conseguir ser un swing trader que obtiene beneficios de manera consistente. Podrá utilizar sus habilidades ya desarrolladas y solo tendrá que adaptarse a jugar más rápido. Los recién llegados al mercado que caen en el trading intradía son un regalo para los profesionales. Asegúrese de dejar por escrito su plan de acción para el trading intradía. ¿Qué le llevará a entrar o a salir, aguantar o cortar? Esté preparado para dedicarle mucho tiempo. El trading intradía consume muchas horas que se pasan delante de múltiples pantallas. Otra dificultad del trading intradía es que se dispara a dianas mucho más pequeñas. Esto se refleja en la altura de los canales de precios. En el resto del libro leerá que una buena medida del rendimiento de un trader es el porcentaje del canal o de la envolvente que captura en cada operación. Tomar el 30% o más de la altura de un canal le otorga un sobresaliente, mientras que capturar el 10% del canal merece un aprobado, vease capítulo 55. Apliquemos este sistema de graduación a diversas acciones populares entre los traders intradía. Las cifras exactas habrán cambiado para cuando lea este libro, pero a día de hoy se obtienen las siguientes cifras para las alturas de canal de los gráficos diarios de 5 minutos. Canal diario. Trader de sobresaliente. Trader de aprobado. Canal de 5 minutos. Trader de sobresaliente. Trader de aprobado. Alcohólicos anónimos PL. 55. 16,5. 5,5. 2,5. 0,75. 0,25. AMZN. 27. 8,1. 2,7. 2,2. 0,66. 0,22. Mon. 7. 2,1. 0,7. 0,6. 0,18. 0,06. Los swing traders que utilizan gráficos diarios pueden ganar mucho en estos valores que son activos. En realidad pueden barrer con todo si son traders de sobresaliente, aunque incluso los traders de aprobado, capturando solamente el 10% de un canal, pueden ir por delante en el juego cómodamente mientras aprenden a practicar el trading. En cambio, la persona que decida operar intradía en estos mismos valores debe ser un trader de puros sobresalientes para sobrevivir. Cualquier rendimiento por debajo del sobresaliente garantizará que su cuenta se vea liquidada por el deslizamiento, las comisiones y otros gastos. Si después de conseguir un historial de éxito como swing trader decide hacer trading intradía, podrá usar la mayoría de herramientas y técnicas que ya ha aprendido. Encontrará un ejemplo de cómo usar la triple pantalla en el trading intradía en el capítulo 39. Una vez, un amigo que es entrenador olímpico de remo me enseñó a remar, centrándose en que consiguiese una palada correcta. Un remero competente siempre mueve los remos al mismo tiempo exactamente, ya sea en una salida de fin de semana por placer o en el último tramo de una carrera. Lo que cambia es la potencia y la frecuencia. Lo mismo ocurre en el trading intradía. La técnica es la misma, pero la frecuencia es diferente. Si se aprende a practicar swing trading, se puede aplicar la técnica aprendida al trading intradía. Después se puede ir hacia atrás y aplicar las técnicas del trading intradía a las entradas y salidas de las operaciones swing. El trading intradía puede ser una empresa provechosa, pero tenga en mente que es un juego profesional de alta exigencia y, desde luego, no es una actividad casual para principiantes. Es posible usar los indicadores técnicos estudiados en los capítulos anteriores para analizar cualquier vehículo de inversión, acciones, futuros, índices, etc. Herramientas como las medias móviles, la MACD, el índice de fuerza y demás pueden ofrecer señales para cualquier ticker en cualquier horizonte temporal. Ahora nos centramos en un grupo diferente de herramientas. Los indicadores generales del mercado, que analizan el mercado en global, en vez de analizar valores específicos. Vale la pena seguirlos, ya que las tendencias del mercado en general son responsables de hasta la mitad del movimiento en los valores individuales. Aunque hay docenas de indicadores generales del mercado, aquí no se ofrece un análisis enciclopédico de estos, sencillamente compartiré las herramientas que me ayudan a operar. Usted puede usar las mismas herramientas u otras diferentes. Escoja los que le llamen más la atención y testéelos con sus datos de mercado. Solo podemos confiar en aquellos indicadores que hemos examinado con éxito. 34. El índice nuevos máximos, nuevos mínimos, NH, NL. Los valores que alcanzan su nivel más alto en un año en un día concreto son los líderes en fuerza. Los valores que caen a su punto más bajo del año el mismo día son los líderes en debilidad. El índice nuevos máximos, nuevos mínimos, NH, NL, sigue el comportamiento de los líderes del mercado restándole el número de nuevos mínimos al número de nuevos máximos. En mi propia experiencia, el NH, NL es el mejor indicador adelantado en los mercados de valores 15. ¿Cómo construir el NH, NL? El índice nuevos máximos, nuevos mínimos es fácil de calcular usando la información que aparece en muchas fuentes en línea y en periódicos importantes. NH, NL igual a nuevos máximos, nuevos mínimos. La mayor parte de servicios de datos en Estados Unidos informa diariamente sobre la cifra del índice NH, NL, pero es chocante cuán a la ligera define sus datos. Algunos se limitan demasiado y solo siguen los valores de la bolsa de Nueva York, pasando por alto otros mercados. Otros son demasiado inclusivos y hacen seguimiento de todo, incluyendo tipos de interés de fondos cotizados, ETF. Mi fuente favorita de datos fiables es. Yo tomo los datos de dicha página, resto los nuevos mínimos a los nuevos máximos y trazo el resultado por debajo del gráfico diario de S&P 500. La tarea de construir el NH, NL es más difícil para los traders fuera de Estados Unidos, en países en que no se informa de estos datos. Ahí uno debe programar un poco. Primero, escanee diariamente la base de datos de todos los valores de su país para encontrar aquellos que han alcanzado su mayor máximo y su menor mínimo del año en ese día. Una vez tenga esa lista, emplee la fórmula anterior y aplíquela a los números que ha encontrado. Los días en que se dan más nuevos máximos que nuevos mínimos, el NH, NL es positivo y se traza por encima del eje. Los días en que se dan más nuevos mínimos que nuevos máximos, el NH, NL es negativo y se traza por debajo del eje. Si el número de nuevos máximos y nuevos mínimos es el mismo, el NH, NL es cero. Generalmente trazamos el índice nuevos máximos, nuevos mínimos como una línea, con una línea de referencia horizontal en el nivel cero. Cuando traeis el NH, NL por debajo del S&P 500, tenga en cuenta que tiene un alcance mucho más amplio que el S&P. El NH, NL incluye información sobre el NYSE, Amex y Nasdaq, excluyendo solamente los fondos cotizados, ETF, los fondos de inversión unitarios, UIT, los fondos cerrados, los warrants y las acciones preferentes. El gráfico de S&P 500 solo se usa para poder comparar. Psicología colectiva. Los valores aparecen en la lista de nuevos máximos cuando llegan a su máxima fuerza en un año. Esto significa que unos cuantos alcistas entusiastas están corriendo tras las acciones. Los valores aparecen en la lista de nuevos mínimos cuando llegan a su punto más débil en un año, mostrando que una multitud de bajistas está vendiendo estas acciones. El índice de nuevos máximos, nuevos mínimos compara el número de valores más fuertes y de valores más débiles en el mercado. Muestra el equilibrio de fuerzas entre los líderes en fuerza y los líderes en debilidad. Se puede entender el conjunto de valores en la bolsa de Nueva York, el Nasdaq o cualquier otro mercado como soldados en un regimiento. Los nuevos máximos y nuevos mínimos son sus oficiales. Los nuevos máximos son los oficiales en vanguardia atacando cuesta arriba. Los nuevos mínimos son oficiales desertores huyendo cuesta abajo. La calidad del liderazgo es el factor clave de cualquier conflicto. Cuando estaba en la escuela de instrucción de oficiales, siempre nos decían que no existen soldados malos, sino oficiales malos. El índice nuevos máximos, nuevos mínimos muestra si hay más oficiales en vanguardia liderando el ataque cuesta arriba o más desertores huyendo cuesta abajo. Los soldados van a donde les guían sus oficiales. Los índices amplios, como el S y P500, tienden a seguir la tendencia del NH, NL, figura 34,1. Cuando el NH, NL sube por encima del eje, muestra que el liderazgo alcista es dominante. Cuando el NH, NL cae por debajo del eje, muestra que el liderazgo bajista está al mando. Si el mercado repunta hasta un nuevo máximo y el NH, NL escala hasta un nuevo pico, muestra que el liderazgo alcista está creciendo, por lo que es probable que continúe la tendencia al alza. Si el mercado repunta pero el NH, NL se encoge, muestra que el liderazgo está perdiendo fuerza y la tendencia al alza está en peligro. Un regimiento cuyos oficiales comienzan a desertar probablemente se repliegue. Un nuevo mínimo en el NH, NL muestra que la tendencia a la baja está bien liderada, por lo que es probable que persista. Si los oficiales corren más deprisa que sus hombres, es posible que el regimiento sea aplastado. Si las acciones caen, pero el NH, NL se vuelve hacia arriba, muestra que los oficiales han dejado de correr. Cuando los oficiales recobren la moral, es probable que el regimiento entero se recupere. Reglas operativas relativas al NH, NL Los traders deben prestar atención a tres aspectos del NH, NL, el nivel del NH, NL por encima o por debajo de su eje, la tendencia del NH, NL, y las divergencias entre los patrones del NH, NL y de los precios. El nivel cero del NH, NL La posición del NH, NL en relación con su línea de eje muestra si los alcistas o los bajistas están al mando. Cuando el NH, NL está por encima del eje, muestra que más líderes del mercado son alcistas, no bajistas, y es mejor operar desde posiciones largas. Cuando el NH, NL está por debajo del eje, muestra que el liderazgo bajista es más fuerte, y que es preferible operar desde posiciones cortas. El NH, NL puede mantenerse por encima del eje durante meses seguidos en mercados alcistas, y por debajo del eje durante meses en mercados bajistas. Figura 34,1 S&P 500 diario, media móvil exponencial de 26 y 13 días, autoenvolvente, NH, NL diario, gráfico de Trade Station. NH, NL, gráfico diario, análisis del pasado anual. Esta gráfica traza el NH, NL diario durante un año mayoritariamente alcista en el mercado de valores. Aún así, todas las tendencias alcistas son interrumpidas por retiradas. Los patrones de deterioro bajista del NH, NL, marcados aquí con flechas rojas en diagonal, nos avisan de los descensos que acaecerán. Estas señales emergen porque los oficiales comienzan a retirarse a la retaguardia antes de que los soldados se retiren. Los descensos finalizan y las recuperaciones empiezan cuando el NH, NL repunta desde territorio negativo hacia el positivo, marcado aquí con círculos violeta. Esas señales funcionan especialmente bien cuando el S&P está en zona de sobreventa, por ejemplo, cerca de la línea de su canal inferior. Como de costumbre, los mensajes de oportunidad de inversión son especialmente fuertes cuando diferentes señales independientes se confirman entre sí. Si el NH, NL permanece en negativo durante varios meses, para después repuntar por encima del eje, está dando la señal de que es probable que empiece un movimiento alcista. Es el momento de buscar oportunidades de compra, usando los osciladores para medir los tiempos con precisión. Si el NH, NL permanece en números positivos durante varios meses y entonces cae por debajo del eje, muestra que es probable que comience un movimiento bajista. Es el momento de buscar oportunidades de venta al descubierto, usando los osciladores para medir los tiempos con precisión. Tendencias del NH, NL Cuando el mercado se recupera y el NH, NL crece, se confirma la tendencia al alza. Cuando el NH, NL desciende junto con el mercado, confirma la tendencia a la baja. Una subida del NH, NL muestra que es seguro aguantar en posiciones largas y añadir a estas. Si el NH, NL desciende mientras el mercado en general está plano o se recupera, es el momento de recoger beneficios en las operaciones de posiciones largas. Cuando el NH, NL cae por debajo de cero, muestra que el liderazgo bajista es fuerte y que es seguro aguantar en posiciones cortas, incluso añadir a estas. Si el mercado sigue cayendo pero el NH, NL sube, muestra que la tendencia a la baja no está bien liderada, es el momento de cubrir posiciones cortas. Si el NH, NL sube en un día plano, está emitiendo un mensaje alcista, dando una señal de compra. Muestra que los oficiales están superando la cima enemiga mientras los soldados aún están agazapados en las trincheras. Cuando el NH, NL cae en un día plano, da la señal de vender al descubierto. Muestra que los oficiales están desertando mientras las tropas aún mantienen la formación. Los soldados no son tontos. Si sus oficiales comienzan a huir, no van a quedarse y luchar. Divergencias en el NH, NL. Si el último pico del mercado se ve confirmado por un nuevo máximo en el NH, NL, es probable que el repunte continúe, aunque se vea salpicado por algún descenso. Cuando un nuevo mínimo en el mercado está acompañado por un nuevo mínimo en el NH, NL, muestra que los bajistas están bien liderados y que es probable que la tendencia a la baja persista. En cambio, las divergencias entre los patrones del NH, NL y los índices generales del mercado muestran que los líderes están desertando y que es probable que las tendencias se inviertan. Si el NH, NL traza un pico más bajo mientras el mercado repunta hasta un nuevo máximo, se da una divergencia bajista. Muestra que el liderazgo bajista está perdiendo fuerza, incluso cuando el mercado en general ha subido. Las divergencias bajistas, a menudo, marcan el final de las tendencias al alza, pero debe prestarse atención a la altura del segundo pico. Si solo está ligeramente por encima de cero, en pocos centenares, probablemente haya una inversión importante al acecho, por lo que es tiempo de tomar posiciones cortas. Si, por otro lado, el último pico está en muchos centenares, muestra que el liderazgo alcista tiene la suficiente fuerza para impedir que el mercado caiga. Si el mercado desciende a un nuevo mínimo, pero el NH, NL traza un suelo menos profundo que en el anterior descenso, se da una divergencia alcista. Muestra que el liderazgo bajista se está encogiendo. Si el último mínimo del NH, NL es superficial, en pocos centenares, muestra que el liderazgo bajista está agotado y que se acerca una inversión al alza importante. Si el último mínimo se hunde mucho, entonces los bajistas aún tienen algo de fuerza, y puede que la tendencia a la baja no se invierta, sino que haga una pausa. Tenga en mente que las divergencias alcistas en los suelos del mercado tienden a desarrollarse más rápido que las divergencias bajistas en las cimas del mercado, compre rápido y venda poco a poco. El NH, NL en múltiples horizontes temporales y los períodos de análisis del pasado. Los mercados se mueven simultáneamente en diferentes horizontes temporales. Mi trabajo original sobre el NH, NL se centraba en los gráficos diarios analizando el pasado en períodos de un año, contar los valores que alcanzaron un nuevo máximo o un nuevo mínimo en el período de las últimas 52 semanas. Desde entonces he añadido diversas dimensiones para llegar a un conocimiento más profundo de este indicador clave. El NH, NL semanal. El NH, NL semanal nos ayuda a confirmar las tendencias importantes del mercado de valores, así como a identificar inversiones de tendencia importantes. Lo construyo a partir de los datos diarios de barchart.com, sitio mencionado antes, usando el total de movimientos para 5 días. Trazo el resultado debajo del gráfico semanal de S&P 500. El NH, NL semanal emite sus señales más importantes cuando alcanza niveles extremos, y también con las divergencias. Para entender su lógica, recuerde cómo se construye el NH, NL. Por ejemplo, si el NH, NL semanal sube hasta un nivel de más 1,500, esto significa que en cada uno de los últimos 5 días de negociación ha habido, de media, 300 nuevos máximos más que nuevos mínimos. Se requiere un periodo al alza o a la baja sostenido para empujar el NH, NL hasta el extremo. Estas son las señales más importantes del NH, NL semanal. Cuando cae por debajo de 4,000 puntos negativos para después recuperarse por encima de ese nivel, está emitiendo una señal de compra importante. Cuando el NH, NL semanal sube por encima de 2,500 puntos positivos, confirma los mercados alcistas. Cuando los techos o los suelos del NH, NL semanal divergen de los patrones de precios, están señalando hacia inversiones de tendencia importantes. Una caída por debajo de 4,000 refleja un pánico insostenible en el mercado. Para caer tan bajo, el mercado debe generar una media de 800 nuevos mínimos diarios más que nuevos máximos durante 5 días seguidos. Un pánico así de masivo no va a durar. Cuando el NH, NL sube por encima de estos 4,000, está dando una señal de compra que yo llamo, aumento brusco, spike. Es tan potente y efectiva, tanto en mercados alcistas como bajistas, que de ahí sale el nombre de nuestro grupo Spike Trade. Esta señal solamente ha fallado una vez en varias décadas, como se podrá ver en el gráfico de la figura 34,2. Figura 34,2 S&P 500 semanal, media móvil exponencial de 26 semanas, NH, NL semanal. Línea verde en más 2,500, línea violeta en menos 4,000, gráfico de Trade Station. NH, NL, gráfico semanal. Cuando el NH, NL semanal cae por debajo de 4,000 y después sube por encima de dicho nivel, clava suelos importantes, marcados aquí con flechas verdes verticales. Este gráfico abarca 11 años, pues la señal funciona con mercados alcistas y bajistas. Solo ha habido una excepción, en octubre y noviembre de 2008, durante el peor mercado bajista del siglo, marcado con un óvalo violeta. Que esto sea un recordatorio de que ninguna señal en el mercado funciona el 100% de las veces, lo que hace de la gestión de riesgos algo esencial para la supervivencia y el éxito. Las flechas rojas en diagonal marcan divergencias alcistas importantes. El NH, NL semanal tocando el nivel de más 2,500 confirma mercados alcistas, y anuncia precios futuros más altos, aunque se vean interrumpidos por alguna corrección. Cuando el NH, NL semanal sube hasta el nivel más 2,500, se confirma un mercado alcista. Este indicador nunca sube tan alto durante los repuntes en mercados bajistas. Cuando se observa por encima de ese nivel, se sabe que se está en un mercado alcista con probables precios futuros más elevados. El NH, NL de 65 y de 20 días. Una de las grandes innovaciones en el análisis con nuevos máximos, nuevos mínimos en los últimos años fue la adición de dos nuevas ventanas de análisis del pasado, de 20 y de 65 días. Mientras que el NH, NL diario normal compara los máximos y mínimos de cada día con el rango de máximos y mínimos del año anterior, el NH, NL de 20 días solo los compara con el mes anterior, y el NH, NL de 65 días con el trimestre anterior. Estas visiones a más corto plazo del NH, NL son útiles para medir los tiempos a corto plazo. Estas dos nuevas ventanas temporales ofrecen señales más sensibles que el NH, NL estándar de un año. La lógica es simple. Antes de que un valor alcance un nuevo máximo anual, debe alcanzar un nuevo máximo mensual o trimestral. Si un valor ha estado en una tendencia a la baja, le puede llevar mucho tiempo recuperarse y alcanzar un nuevo máximo anual, aunque puede alcanzar máximos mensuales y trimestrales mucho antes. Además de las señales habituales, como las tendencias y las divergencias, se da una señal de compra a corto plazo muy intensa cuando el NH, NL de 20 días cae por debajo de 500 puntos negativos para después recuperarse por encima de ese nivel. Muestra que el mercado ha tocado y rechazado un extremo bajista a corto plazo. Normalmente, después lanza un repunte a corto plazo. A esta señal la llamamos, rebote spike, o, rebote en un aumento brusco, vease capítulo 54. Hacer un seguimiento de los líderes del mercado con la ayuda del NH, NL nos ayuda a medir los tiempos mejor. Hay dos maneras de usar las señales de nuevos máximos, nuevos mínimos. En primer lugar, dado que los valores individuales dependen en gran medida de las tendencias generales del mercado, podemos usar las señales del NH, NL para decidir cuándo comprar o vender valores. Además, podemos usar las señales del NH, NL para negociar con vehículos que siguen el mercado general, como los futuros S&P, mini. 35. Acciones por encima de la media móvil de 50 días. Este indicador general del mercado se basa en conceptos claves sobre los precios y las medias móviles, figura 35,1. Cada precio representa un consenso momentáneo de valor entre los participantes en el mercado, mientras que la media móvil representa un consenso promedio de valor durante su horizonte temporal. Esto significa que cuando unas acciones se negocian por encima de su MM, el consenso de valor actual está por encima de la media, es alcista. Cuando unas acciones se negocian por debajo de su MM, el consenso de valor actual está por debajo de la media, es bajista. Cuando el mercado lleva una tendencia al alza, el porcentaje de acciones por encima de sus respectivas medias móviles crece y crece. En una tendencia a la baja generalizada, el número de acciones por encima de sus MM respectivas decrece continuamente. Este indicador hace un seguimiento de todas las acciones negociadas en la bolsa de Nueva York, el Amex y el Nasdaq, calculando cuántos de estos se están negociando por encima de sus medias móviles. Traza ese porcentaje como una línea que fluctúa entre el 0 y el 100%. Podemos usar el patrón de esta línea para confirmar tendencias de mercado y anticiparnos a inversiones de tendencia. El indicador para hacer seguimiento de los valores por encima de sus MM de 50 días está incluido en muchos paquetes de software. Me gusta observarlo en un gráfico semanal, donde es de ayuda para capturar inversiones de tendencia intermedias, giros en el mercado que auguran tendencias que pueden durar desde varias semanas a varios meses. No es necesario mirar este indicador a diario, pero puede ser una parte importante de las tareas para el fin de semana. Figura 35,1 S&P 500 semanal y MM de 26 semanas. Valores por encima de MM 50 con líneas de referencia al 75 y al 25% gráfico de Trade Station. Valores por encima de la MM de 50 días. Cuando el indicador valores por encima de la MM de 50 días alcanza un extremo por encima del 75 o por debajo del 25% para después alejarse de ese nivel, muestra que la tendencia a medio plazo ha alcanzado, probablemente, un punto de inflexión. Una inversión de este indicador emite una señal para el mercado en general, comprar cuando se vuelve creciente y vender cuando se vuelve decreciente. En la última parte de 2013, mientras el mercado comenzó a subir sin casi ninguna retirada, comenzaron a darse señales de compra desde inversiones hacia arriba en niveles superiores al 25%. Estas señales no marcan cada inversión, ningún indicador lo hace, pero, cuando emiten la señal, es mejor prestarle atención. En teoría, la lectura más alta posible de este indicador es del 100%, si todos los valores repuntasen por encima de sus respectivas MM. La lectura más baja posible, del 0%, se daría si todos los valores cayesen por debajo de sus respectivas MM. En la práctica, solo algunos movimientos excepcionales en el mercado lo hacen oscilar cerca de los extremos del 90% o del 10%. Generalmente, este indicador tiende a tocar techo cerca del 75% y fondo cerca del 25%. Yo trazo dos líneas de referencia en el gráfico al 75% y al 25%, y comienzo a buscar el cambio en el mercado cuando este indicador se aproxima a dichos niveles. El porcentaje de valores por encima de su MM de 50 días da señales de oportunidad de inversión, no cuando llega a ciertos niveles, sino cuando se invierte cerca de dichos niveles. Esto señala que se ha llegado a una cima escalando hasta, o pasada, la línea superior de referencia, y después hundiéndose bajo esa misma línea. Señala que se ha formado un fondo cuando cae por debajo o cerca de la línea de referencia inferior para después dar un giro y subir. Nótese que las cimas de este indicador tienden a ser amplias mientras que sus suelos son más puntiagudos. Las cimas se forman a causa de la codicia que es una emoción feliz que dura más. Los suelos se forman a causa del miedo que es una emoción más intensa pero también más breve. Mientras que algunas de las señales de este indicador son puntuales a la hora de capturar inversiones de tendencia, otras solo marcan pausas temporales en tendencias importantes. Sea esto un recordatorio de que nunca se debe confiar exclusivamente en un único indicador para tomar decisiones de inversión. Utilice herramientas múltiples. Cuando las respectivas señales se confirman entre sí, están reforzándose. 36. Otros indicadores del mercado de valores. Solo un reducido número de indicadores del mercado ha soportado el duro examen del tiempo. Muchos que fueron populares en décadas pasadas han sido barridos por la ola de nuevos vehículos de inversión. El índice nuevos máximos, nuevos mínimos y el indicador de valores por encima de su MM de 50 días, estudiados anteriormente, siguen funcionando gracias a su lógica clara. En adelante se detallan algunos indicadores más. Cualesquiera que sean las herramientas que escoja, asegúrese de entender cómo funcionan y qué miden exactamente. Seleccione unos pocos y sígalos con regularidad, hasta llegar a confiar en sus señales. Avance, retroceso. La línea Avance, retroceso, LAR, hace un seguimiento del nivel de participación masiva en las recuperaciones y en los descensos. Cada día suma el número de valores que han cerrado al alza y resta el número de valores que han cerrado a la baja. Mientras que el índice industrial Dow Jones sigue el comportamiento de los generales, y el índice nuevos máximos, nuevos mínimos se centra en los oficiales, la LAR muestra si los soldados están siguiendo a sus líderes. Es más probable que un repunte persista si la LAR sube hasta un nuevo máximo, mientras que es más posible que un descenso se profundice si la LAR cae a un nuevo mínimo en sintonía con el Dow. La LAR se basa en los precios de cierre del día de cada valor en cualquier mercado. Se toma el número de valores al alza, se le resta el número de valores a la baja, y se ignoran los valores que no han variado. El resultado será positivo o negativo, dependiendo de si ha habido más valores al alza o a la baja durante la sesión. Por ejemplo, si se han negociado 4.000 valores, han subido 2.600, han bajado 900 y 500 han permanecido inalterados, entonces el avance, retroceso es igual a más 1.700.2.600.900. Se añade el valor avance, retroceso de cada día al total del día anterior para crear una LAR acumulada, figura 36,1. Figura 36,1 S&P 500 diario y línea avance, retroceso, gráfico de stockcharts.com. La línea avance, retroceso. Los cambios en este indicador generalmente coinciden con los cambios en los precios, aunque en algunas ocasiones los preceden. Esta capacidad de dar señales de alerta temprana hace que valga la pena seguir la LAR. En el área A, los precios están cerca del fondo y forman un nuevo mínimo, mientras que la tendencia al alza de la LAR anuncia una recuperación. En el área B se da el caso contrario. Los precios empujan hacia arriba, mientras que un giro en negativo de la LAR anuncia una caída. En el área C, los precios siguen declinando, mientras que la LAR se vuelve hacia arriba anunciando una recuperación. Estas alertas no se dan en cada punto de inflexión. Los traders deberían estar atentos a nuevos picos y valles en la LAR, no a sus niveles absolutos, que dependen de la fecha de inicio. Si un nuevo máximo en el mercado de valores va acompañado de un nuevo máximo en la LAR, muestra que el repunte tiene un amplio soporte y que es probable que continúe. Los repuntes y los descensos con bases amplias tienen más poder de permanencia. Si el mercado de valores alcanza un nuevo pico, pero la LAR consigue un pico inferior al que alcanzó en el repunte anterior, muestra que menos acciones están participando y que puede que el repunte esté llegando a su fin. Cuando el mercado cae a un nuevo mínimo, pero la LAR traza un fondo menos profundo que durante el descenso anterior, indica que el descenso se está reduciendo y que el movimiento bajista está llegando a su fin. Estas señales suelen preceder las inversiones de tendencia en semanas, e incluso en meses. El indicador Most Active Stocks, más, valores más activos, es una línea avance, retroceso de los 15 valores más activos en la bolsa de Nueva York. En el pasado solía mencionarse en muchos periódicos. Los valores aparecían cuando llamaban la atención del público. El más era un indicador de las grandes fortunas. Mostraba si las grandes fortunas iban al alza o a la baja. Cuando la tendencia del más divergía de las tendencias de los precios, era más que probable que el mercado experimentase una inversión de tendencia. Casi nadie, a día de hoy, usa el indicador conocido como TRIN, que era suficientemente importante para tener su propio capítulo en vivir del trading original. Muy poca gente sigue otro indicador que fue popular en el pasado, llamado TIC. Los libros antiguos sobre la bolsa están llenos de indicadores fascinantes, pero uno debe ir con mucho cuidado al emplearlos hoy en día. Los cambios en el mercado durante años han acabado con muchos indicadores. Los indicadores basados en el volumen de valores de precios bajos perdieron su utilidad cuando el volumen promedio del mercado de valores estadounidense se disparó y el Dow se multiplicó por 10. El Member Short Sale Ratio y el Specialist Short Sale Ratio dejaron de funcionar después de la popularización de las opciones. Las ventas al descubierto por agentes bursátiles y por especialistas están, a día de hoy, ligadas al arbitraje intermercados. Las estadísticas de lotes incompletos perdieron su valor cuando los pequeños accionistas conservadores compraron fondos de inversión mobiliaria. La ratio de ventas al descubierto de lotes incompletos dejó de funcionar cuando los especuladores descubrieron las opciones de venta put. 37. Indicadores de consenso y de compromiso. La mayoría de traders por cuenta propia se callan sus opiniones para sí mismos, pero los periodistas financieros, escritores de boletines y blogueros las vierten cual bocas de incendio. Algunos escritores pueden ser muy brillantes, pero la prensa financiera en conjunto tiene un pobre historial a la hora de medir los tiempos de los mercados. Los periodistas financieros y los escritores de boletines suelen permanecer demasiado tiempo en las tendencias y se les escapan los puntos de inflexión. Merece la pena operar en su contra cuando estos grupos se vuelven especialmente alcistas o bajistas. En el negocio editorial rige la regla del «¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?». El puesto de trabajo de periodistas y asesores puede verse amenazando en caso de que exprese una opinión que difiera demasiado de la de su grupo. Quedarse solo da miedo, la mayoría de nosotros prefiere permanecer en compañía. Cuando los periodistas financieros y escritores de boletines alcanzan un nivel alto de consenso alcista o bajista, es señal de que la tendencia ha durado tanto que el punto de inflexión está cerca. Los indicadores de consenso, también conocidos como indicadores de opinión contraria, no sirven para medir los tiempos con precisión, pero sí que llaman la atención sobre el hecho de que una tendencia esté cerca de su nivel de agotamiento. Cuando vea este mensaje, pase a los indicadores técnicos para medir los tiempos de la inversión de tendencia con mayor precisión. Una tendencia puede continuar tanto tiempo como alcistas y bajistas permanezcan en conflicto. Las inversiones de tendencia vienen precedidas de un alto nivel de consenso. Cuando el público se vuelva muy alcista, prepárese para vender, y cuando se vuelva muy bajista, esté listo para comprar. Esta es la teoría de la opinión contraria, cuyos fundamentos fueron establecidos por el abogado escocés Charles Mackey. Su libro clásico, Delirios multitudinarios, La manía de los tulipanes y otras famosas burbujas financieras, 1841, describe la infame fiebre holandesa por los tulipanes y la burbuja de los mares del sur, en Inglaterra. Humphrey Benneil, en Estados Unidos, aplicó la teoría de la opinión contraria a las acciones y en otros mercados financieros. En su libro, The Art of Contrary Thinking, dejó claro por qué la mayoría debe estar equivocada en los puntos de inflexión del mercado. Los precios quedan establecidos por el público, y en el momento en que la mayoría ya se ha vuelto alcista, no quedan suficientes nuevos compradores para mantener el mercado alcista. Abraham W. Cohen es un antiguo abogado de Nueva York a quien conocía principios de la década de 1980. Se le ocurrió la idea de hacer encuestas entre los asesores de mercado y usar sus respuestas como aproximación a todos los traders en conjunto. Cohen era un escéptico que pasó muchos años en Wall Street y vio cómo los asesores, como grupo, no conseguían un mejor rendimiento que el público del mercado en general. En 1963 estableció un servicio llamado Investors Intelligence para hacer seguimiento de los escritores de boletines. Cuando la mayoría era bajista, Cohen identificaba una oportunidad de compra. Las oportunidades de venta venían marcadas por un fuerte alcismo entre los escritores de boletines. Otro escritor, James H. Sibet, aplicó esta teoría a las materias primas, estableciendo un servicio de asesoría llamado Market Banner. Hacer seguimiento de las opiniones de la industria asesora. Los escritores de boletines siguen tendencias por miedo a perder suscriptores si se pierden movimientos importantes. Además, el alcismo ayuda a conseguir suscripciones, mientras que los comentarios bajistas matan el deseo de los suscriptores. Incluso en los mercados bajistas, pocas veces vemos más bajistas que alcistas entre los asesores durante más de unas pocas semanas. Cuanto más dura una tendencia, más alto la anuncian los escritores de boletines. Están en la cima del alcismo cuando se está en la cima del mercado, y en la cima del bajismo cuando se está en el fondo del mercado. Cuando la mayoría de escritores de boletines se vuelve muy alcista o bajista, es buena idea buscar operaciones en el sentido contrario. Algunos asesores son muy buenos con las ambigüedades. La persona que habla en dos direcciones a la vez puede reivindicar que estaba en lo cierto, independientemente de cómo haya ido el mercado, aunque los editores de los servicios de seguimiento tienen una larga experiencia identificando a este tipo de lagartos. Cuando salió Vivir del Trading original solo había dos servicios de seguimiento de opiniones de asesoría, Investors Intelligence y Market Banner. En los últimos años se ha producido un gran interés por la economía conductual, por lo que hoy muchos servicios hacen seguimiento de los asesores. Mi recurso favorito es sentimentrader.com, cuyo eslógan es, análisis por encima de las emociones. Jason Gouypfert, su editor, hace un gran trabajo de seguimiento del sentimiento colectivo en el mercado. Las señales de la prensa Para entender a todo grupo de personas, primero debe conocerse qué desean y qué temen sus miembros. Los periodistas financieros quieren parecer serios, inteligentes e informados, tienen miedo de aparentar ser ignorantes o raros. Esa es la razón por la que es normal que naden entre dos aguas y presenten diversas facetas de cada tema. Los periodistas están a salvo mientras escriban cosas como, la política monetaria está a punto de empujar los mercados al alza, a menos que factores no previstos lo presionen a la baja. La contradicción interna es el pan de cada día en el periodismo financiero. 16. La mayoría de editores financieros son incluso más cobardes que sus escritores. Publican artículos que se contradicen, y a esto lo llaman, presentar una visión equilibrada. Por ejemplo, una edición de una revista de negocios muy importante contenía un artículo titulado, Los vientos de la inflación soplan algo más fuerte, en la página 19. Otro artículo, en la página 32 del mismo número, llevaba por título, ¿Por qué el miedo a la inflación es sólo eso, miedo? Es necesario que se dé una tendencia potente y duradera para hacer que los periodistas y editores salgan de sus escondites. Esto sólo se da cuando una ola de optimismo o de pesimismo barre el mercado, ya cerca del final de una tendencia importante. Cuando los periodistas comienzan a expresar opiniones muy alcistas o bajistas, la tendencia está a punto para revertirse. Este es el motivo por el cual las portadas de las revistas de negocios importantes sirven como indicadores a la contra. Cuando una revista de negocios líder saca a un alcista en su portada, normalmente es un buen momento para recoger beneficios en las posiciones largas, y cuando un bajista adorna la portada, el fondo no puede quedar muy lejos. Las señales de los anunciantes. Un grupo de tres o más anuncios promocionando la misma oportunidad, en un periódico o revista importante es un aviso de una cima inminente. Esto se debe a que sólo una tendencia al alza bien establecida puede atravesar la inercia de varias agencias de bolsa. Para cuando todas ellas han reconocido una tendencia, han hecho sus recomendaciones de inversión, producido los anuncios y los han puesto en un periódico, la tendencia ya es realmente antigua. Los anuncios en la página de materias primas de The Wall Street Journal excitan los apetitos alcistas de los traders menos informados. Esos anuncios casi nunca recomiendan vender. Es difícil hacer que los principiantes se emocionen vendiendo al descubierto. Nunca se encuentran anuncios para una inversión con precios bajos. Cuando, el mismo día, tres o más anuncios ofrecen oro o plata, es el momento de mirar a los indicadores técnicos en busca de señales de venta. En la última década ha aparecido una nueva estirpe de promotores más maligna. Gracias a Internet, los operadores Pampandum, 17, han migrado a la red. Estos timadores que pregonan los valores de menos de un dólar saben que tienen que esperar a tendencias al alza para engañar a sus víctimas. Siempre que mi correo basura recibe una cantidad más grande de lo normal de anuncios promocionales significa que la cima no puede estar muy lejos, figura 37,1. Los compromisos de los traders de futuros Las agencias gubernamentales y los mercados de valores compilan estadísticas sobre compras y ventas por parte de varios grupos de traders y publican informes resumiendo sus posiciones respectivas. Merece la pena operar en el mismo sentido que los grupos que tienen un historial de éxito, y en contra de los que tienen historiales de fracasos continuos. Por ejemplo, la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía, CFTC, informa de posiciones cortas y largas por parte de los operadores coberturistas y de los grandes especuladores. Los coberturistas, productores comerciales y consumidores de materias primas, son los participantes en el mercado con mayor éxito. La Comisión del Mercado de Valores, SEC, informa de las compras y ventas por parte de insiders corporativos. Los directivos de empresas cotizadas saben cuándo comprar o vender sus acciones. Las posiciones de los grandes operadores de futuros, incluyendo la de los fondos de cobertura, más conocidos por su forma inglesa, hedge funds, se deben reportar a la CFTC cuando su tamaño alcanza los conocidos como niveles de reporte. En el momento en que se escriben estas líneas, la CFTC clasifica como gran especuladora cualquiera que tenga posiciones largas o cortas por 250 contratos de maíz o 200 contratos de oro. Los agentes informan de tales posiciones a la CFTC, que compila los datos y publica informes cada viernes. Figura 37,1 valor total mensual en dólares de acciones OTC, cortesía de sentimentrader.com. El dinero fluye hacia las acciones de menos de un dólar cuando el mercado va al alza, pero se agota cuando va a la baja. Esto se ve reflejado en los informes mensuales de volumen de acciones de menos de un dólar en el Nasdaq. Después de que los mercados alcancen nuevos máximos y las noticias sean buenas, el volumen a menudo sube bruscamente para estos valores, boleto de lotería. Cuando el mercado de valores cae en picado, el volumen se agota. La CFTC también establece el número máximo de contratos que se permite poseer en un mercado determinado por especulador, conocido como límite de posiciones. Estos límites se establecen para evitar que grandes especuladores acumulen posiciones tan grandes que puedan coaccionar a los mercados. La CFTC divide a todos los participantes en el mercado en tres grupos, comerciales, grandes especuladores y pequeños especuladores. Los operadores comerciales, también conocidos como coberturistas, son empresas o individuos que tratan con las materias primas en el curso normal de sus negocios. En teoría, operan en futuros para cubrir riesgos empresariales. Por ejemplo, los bancos operan en futuros sobre los tipos de interés para cubrir su cartera de préstamos, mientras que las empresas agroalimentarias operan en futuros sobre el trigo para compensar los riesgos de comprar grano. Los coberturistas anuncian márgenes más pequeños y están exentos de los límites de posiciones especulativas. Los grandes especuladores son aquellos cuyas posiciones han alcanzado los niveles de reporte. La CFTC informa de las compras y ventas por parte de comerciales y grandes especuladores. Para conocer las posiciones de los pequeños traders, uno debe tomar las posiciones abiertas y restar las posiciones de los primeros dos grupos. La división entre coberturistas, grandes especuladores y pequeños especuladores es algo artificial. Los pequeños traders inteligentes acaban siendo traders grandes, los grandes traders tontos acaban siendo traders pequeños, y muchos coberturistas especulan. Algunos participantes en los mercados hacen trampas para distorsionar los informes de la CFTC. Por ejemplo, un conocido que es propietario de una agencia de corredores a veces registra a sus clientes ricos, especuladores, como coberturistas, alegando que operan en el índice bursátil y en futuros sobre bonos para cubrir sus carteras de valores y bonos. Los comerciales pueden especular legalmente en el mercado de futuros usando información confidencial. Algunos son suficientemente grandes para usar el mercado de futuros contra el mercado de contado y a la inversa. Por ejemplo, una petrolera puede comprar futuros sobre petróleo sin refinar, desviar varios buques cisterna y mantenerlos lejos de la costa para ahogar la oferta y empujar los precios de los futuros hacia arriba. Puede recoger beneficios sobre posiciones largas, vender al descubierto y entonces hacer que lleguen diversos buques cisterna a la vez a las refinerías para empujar los futuros sobre el crudo un poco hacia abajo y cubrir posiciones cortas. Estas manipulaciones son ilegales. La mayoría de empresas niega con vehemencia que esto tenga lugar. Como grupo, los comerciales tienen el mejor historial en los mercados de futuros. Poseen información confidencial y están bien financiados. Vale la pena seguirlos, ya que acaban ganando a largo plazo. Los grandes especuladores solían ser individuos exitosos muy ricos que tomaban riesgos calculados con su propio capital. Esto ha cambiado, y hoy en día la mayoría de grandes especuladores son fondos de inversión en materias primas. Estos gigantes seguidores de tendencias rinden poco, considerados como grupo. Las masas de pequeños traders son los proverbiales Grungway Corrigan, 18, de los mercados. No basta con saber si un grupo en concreto está en posiciones largas o cortas. Los comerciales a menudo venden futuros al descubierto porque muchos poseen las materias primas físicamente. Los pequeños traders, generalmente, toman posiciones cortas, reflejando su optimismo perenne. Para sacar conclusiones válidas de los informes de la CFTC, uno debe comparar las posiciones presentes con los valores históricos. Insider Trading Legal Los directivos y accionistas en Estados Unidos que tienen más de un 5% de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa debe informar de sus compras y ventas a la Comisión de Valores y Mercados estadounidense. La SEC tabula las compras y ventas por parte de insiders y da a conocer estos datos al público. Los insiders corporativos tienen un largo historial de comprar acciones cuando están baratas y de vender las caras. La compra por insiders aparece después de varias caídas del mercado y las ventas por insiders se aceleran cuando el mercado repunta y entra en precios excesivos. La compra o venta por parte de un único insider no tiene importancia. Un ejecutivo puede vender acciones para pagar gastos personales importantes o comprarlas para ejercitar sus derechos sobre opciones más conocidos como stock options. Analistas que han investigado el insider trading legal han concluido que la compra y venta por parte de insiders solo es significativa cuando más de tres ejecutivos o grandes accionistas han comprado o vendido en el mismo mes. Estas acciones revelan que algo muy positivo o muy negativo está a punto de ocurrir. Es probable que unas acciones suban cuando tres insiders compran en un mismo mes y que caigan cuando tres insiders vendan en un mismo mes. Los grupos de compras por parte de insiders suelen tener mayor valor predictivo que los grupos de ventas. La razón de esto es que los insiders están dispuestos a vender acciones por muchas razones, diversificación, para comprar una segunda residencia, para pagar los estudios de un hijo o hija, pero están dispuestos a comprar, básicamente, por una razón. Porque esperan que las acciones de su empresa suban. Posiciones de venta al descubierto abiertas. Mientras que el número de contratos de futuros y de opciones que se tienen en posiciones cortas y largas es igual por definición, en el mercado de acciones siempre existe una disparidad enorme entre los dos campos. La mayoría de personas, incluidos los gestores de fondos profesionales, compran acciones, pero muy pocas las venden al descubierto. Entre los datos sobre los que los mercados de valores informan está el número de acciones que están siendo vendidas al descubierto para todas las acciones. Dado que los números absolutos varían muchísimo, merece la pena ponerlos en perspectiva, comparando el número de acciones que se están vendiendo al descubierto con el número de acciones de su capital flotante, el número total de acciones cotizadas objeto de libre negociación. Este número, el porcentaje de flotación al descubierto, tiende a estar sobre el 1 o el 2%. Otra manera útil de ver las posiciones cortas abiertas es compararlas con el volumen diario promedio. Haciendo esto estamos planteando una pregunta hipotética. Si todos los operadores con posiciones cortas decidiesen cubrirse, mientras el resto de compradores se mantuviesen a un lado y el volumen diario permaneciese inalterado, ¿cuántos días tardarían en cubrirse y en que las posiciones cortas abiertas bajasen hasta cero? Este número de días para cubrirse, oscila, normalmente, entre 1 y 2. Figura 37,2 datos de ventas al descubierto de Alcohólicos Anónimos PLIGMCR, fuente, shortesquiz.com. Las posiciones al descubierto abiertas y los días para cubrirse. Compárese los datos de posiciones al descubierto abiertas para dos acciones populares mientras escribía este capítulo. El porcentaje de flotación al descubierto es del 1,86% para Apple, Inc. Alcohólicos Anónimos PL, pero de cerca del 26% para Green Mountain Coffee Roasters, Inc. GMCR. El «días para cubrirse» es de 0,9 días para Alcohólicos Anónimos PL, pero de cerca de 15 para GMCR. Estos números reflejan unas ventas al descubierto mucho más agresivas en el caso de GMCR. No debe olvidarse que todos y cada uno de los tomadores de esas posiciones cortas en algún momento tendrán que comprar para cubrir dichas posiciones cortas. Quizá los tomadores de posiciones cortas astutos sepan algo muy malo sobre GMCR, pero ¿qué pasaría si sus acciones repuntasen? Ni que fuese un poco. Muchos bajistas correrían para cubrirse y, en medio de la confusión para cubrir sus posiciones cortas, las acciones podrían dispararse. Cualesquiera que sean sus perspectivas a largo plazo, podrían dispararse a corto plazo. Cuando se está planeando comprar o vender unas acciones, merece la pena comprobar su porcentaje de flotación al descubierto y los días para cubrirse. Si estos parámetros son elevados, muestran que el lado bajista está sobrepoblado. Un repunte puede asustar a los bajistas y hacer que busquen cubrirse en medio del pánico y hacer que las acciones suban bruscamente. Eso sería bueno para los alcistas, pero malo para los bajistas. El miedo es una emoción más fuerte que la codicia. Los alcistas pueden buscar gangas, pero intentando no pagar de más, mientras que los bajistas asfixiados, delante de pérdidas ilimitadas, pagarán cualquier precio para cubrirse. Esta es la razón por la que los repuntes para cubrir ventas al descubierto tienden a ser especialmente bruscos. Cuando esté buscando acciones para comprar, compruebe su porcentaje de flotación al descubierto y los días para cubrirse. Las lecturas habituales, normales, no dan una información extraordinaria, pero las desviaciones de la norma, a menudo, ofrecen revelaciones útiles. Figura 37,2. Un número elevado de ventas al descubierto marca cualquier valor como peligroso a la hora de venderlo al descubierto. Por extensión, si sus indicadores le sugieren que compre un valor, unas posiciones al descubierto abiertas elevadas se convierten en un factor positivo adicional, hay más combustible para un repunte. Tiene sentido, para los swing traders, incluir los datos sobre posiciones al descubierto cuando están escogiendo qué acciones, de entre unas cuantas, comprar o vender al descubierto. Yo siempre reviso estos números cuando trabajo en una operación potencial. Un sistema es un conjunto de reglas para encontrar, entrar y salir de operaciones. Todo trader serio tiene uno o más sistemas. Puede compararse a un cirujano que tiene sistemas para realizar sus operaciones. No pierde tiempo ni energía decidiendo si pedir una anestesia, dónde cortar, o cómo encontrar el órgano enfermo. Sigue una rutina bien establecida que le permite tener la libertad de pensar en cuestiones estratégicas, afinar su técnica o lidiar con otras complicaciones. Algunas personas utilizan sistemas estrictamente definidos que dejan poco lugar al juicio personal, los conocemos como traders mecánicos. Otros utilizan sistemas que dejan mucho lugar a las decisiones personales, los llamamos traders discrecionales. Existe una discusión muy amplia sobre ajustar la propia personalidad a los diversos estilos de trading en el libro de Richard Baseman Mechanical Trading Systems. Sea cual sea el enfoque que escoja, la ventaja clave de cualquier sistema es que uno lo diseña con los mercados cerrados y en calma. Todo sistema se convierte en un ancla de conducta racional en medio de las turbulencias del mercado. No hace falta decir que un buen sistema es un sistema por escrito. Esto es necesario, ya que es fácil olvidar algunos de los pasos esenciales cuando se está estresado por los mercados en directo. El doctor Atul Gawande, en su remarcable libro El efecto checklist, presenta un caso convincente de la necesidad de usar listas de comprobación, checklists, para aumentar los niveles de rendimiento en un gran número de actividades exigentes desde la cirugía al trading, pasando por la construcción. El trader mecánico desarrolla un conjunto de reglas, las comprueba con datos históricos y después pone su sistema en piloto automático. Al ir hacia adelante, su software comienza a emitir órdenes de entrada, objetivos y stops. Un trader mecánico se supone que debe llevar todo a cabo exactamente como se le muestra. Otra cosa es que siga este plan original o que intente retocar o hacer caso omiso de dichas señales, pero el sistema se supone que debe funcionar así. Los principiantes se sienten aliviados por un sistema mecánico, ya sea suyo o comprado a un desarrollador, ya que le liberan del estrés de tomar decisiones. Por desgracia, las condiciones del mercado cambian continuamente, y los sistemas mecánicos, tarde o temprano, pierden la sincronización con el mercado y comienzan a generar pérdidas. El mercado no es un ente mecánico que siga las leyes de la física. Es un colectivo enorme de personas que actúa de acuerdo con las leyes imperfectas de la psicología de masas. Los métodos mecánicos pueden ser de ayuda, pero las decisiones de inversión deben tener en cuenta la psicología. Los traders profesionales con sistemas mecánicos siguen monitorizando su rendimiento con ojos de halcón. Conocen la diferencia entre una bajada normal y un periodo en que el sistema pierde la sincronía y tiene que ser aparcado. Los traders profesionales pueden permitirse usar un sistema mecánico precisamente porque son capaces de practicar el trading de manera discrecional. Un sistema mecánico es un plan de acción, pero siempre se requiere cierto nivel de juicio, incluso con los planes más fiables y mejores. El trader discrecional se toma cada sesión en los mercados como si volviese a empezar. Suele examinar más factores que un trader mecánico, ponderándolos de manera diferente en momentos distintos y estar más en sintonía con los cambios en el comportamiento actual de los mercados. Un buen sistema discrecional, aunque ofrezca un amplio nivel de libertad, debe incluir algunas reglas inviolables, especialmente referentes a la gestión del riesgo. Ambos enfoques comportan ventajas y desventajas. En el lado de las ventajas, el trading mecánico puede ser emocionalmente menos tenso. Se diseña el sistema, se enciende y se sigue el curso normal de la vida sin estar pendiente de cada tick. Entre las desventajas se cuenta que estos mercados como los seres vivos cambian furtivamente de ritmo y de comportamiento respecto a cuando se diseñó el sistema. La ventaja principal del trading discrecional es que se está abierto a nuevas oportunidades. Su mayor desventaja en el juicio de las personas tiende al error, bajo presión, cuando la codicia las altera o cuando sienten temor a causa de movimientos bruscos. En mi experiencia personal, los traders mecánicos tienden a lograr resultados más regulares, pero los traders con más éxito usan métodos discrecionales. Su elección puede que dependa de su temperamento. Así es como tomamos algunas de las decisiones más importantes de nuestras vidas. Dónde vivir, qué carrera profesional seguir, con quién casarnos. Nuestras elecciones claves surgen del centro más íntimo de nuestras personalidades, no del pensamiento racional. En el trading, la gente más tranquila y obsesiva tiende a gravitar en torno al trading mecánico, mientras que los tipos más aventureros se vuelven hacia el trading discrecional. Paradójicamente, en los niveles más altos de rendimiento, ambos enfoques comienzan a converguer. Los traders avanzados combinan los métodos mecánicos y discrecionales. Por ejemplo, un amigo que es un trader mecánico recalcitrante usa tres sistemas en su fondo de cobertura, pero va reequilibrando el capital asignado a cada uno de ellos. Mueve millones de dólares del sistema al sistema B o C y de vuelta otra vez. Dicho de otra forma, sus decisiones discrecionales amplifican su trading sistemático. Yo soy un trader discrecional, pero sigo diversas reglas estrictas que me prohíben comprar por encima de la línea del canal superior, vender por debajo de la línea del canal inferior o comenzar operaciones en contra del sistema impulso descrito más adelante. Estas reglas mecánicas reducen el número de malas operaciones discrecionales. Gran parte de este libro trata del trading discrecional, pero puede usar las reglas descritas en él para el trading mecánico. He escrito este libro para ayudar a ambos tipos de trader. 38. Testeo de sistemas, simulación de inversiones y los tres requisitos clave de toda operación. Antes de operar con dinero real usando un sistema, deberá comprobarlo, tanto si lo ha desarrollado usted como si lo ha comprado de un desarrollador. Esto puede hacerse de dos maneras. Una es trabajando con datos históricos, aplicando las reglas del sistema a un tramo de datos históricos, generalmente de varios meses. La otra es testearlo hacia adelante. Operar en posiciones reducidas con dinero real. Los traders serios comienzan con el testeo con datos históricos y si los resultados son prometedores, pasan al testeo hacia adelante. Si este funciona, incrementan el tamaño de las posiciones gradualmente. Estudiar listados de resultados históricos siempre es un buen comienzo, pero no permita que unas cifras bonitas le hagan sentir una falsa sensación de seguridad. La ratio de rentabilidad, ganancias, pérdidas, las rachas más largas de ganancias y pérdidas, la caída máxima y otros parámetros podrían parecer objetivos, pero los resultados pasados no garantizan que el sistema se sostenga en el mundo real del trading. Puede que vea un listado muy atractivo, pero ¿qué pasa si, una vez ha comenzado a operar con dinero real, el sistema devuelve cinco pérdidas seguidas? No hay nada en las simulaciones sobre el papel que le haya preparado para eso, pero ocurre muy a menudo. Aprieta los dientes e inicia otra operación. Otra pérdida. Su caída se está haciendo más profunda y entonces el sistema emite una nueva señal. ¿Iniciará la siguiente operación? De repente, un listado impresionante parece una caña muy delgada para que de este dependa el futuro de su cuenta. Existe una industria artesanal de programadores que se gana la vida testeando sistemas con datos históricos. Algunos traders demasiado desconfiados para relevar sus métodos infalibles precisan meses para aprender a usar software de testeo. Al final, solo hay un tipo de testeo con datos históricos que nos prepara para operar, el testeo a mano. Es lento, requiere tiempo y no puede ser automatizado, pero es el único método que se aproxima a modelar la toma de decisiones real. Consiste en repasar datos históricos día a día, anotando escrupulosamente las señales de oportunidad de inversión para el día siguiente y entonces pasar una barra adelante y registrar nuevas señales y operaciones para el día siguiente. Comience descargándose los datos sobre precios diarios y volumen para su vehículo de inversión por un mínimo de dos años para futuros pueden usarse contratos continuos. Abra un gráfico y, sin mirar, vaya de inmediato al principio del todo. Abra su hoja de cálculo, anote las reglas de su sistema al inicio de la página y cree columnas para datos, precios y señales. Abra dos ventanas de su software de análisis. Uno para su gráfico semanal y sus indicadores y el otro para el gráfico diario. Las dos teclas más importantes en su teclado para testear son menor que Alt mayor que y menor que Tab mayor que ya que le permiten cambiar de ventana y de programa. A medida que vaya hacia adelante día a día las tendencias y los rangos de cotización comenzarán a desplegarse y a desafiarle. En este punto estará haciendo mucho más que testear un conjunto de reglas. Ir adelante de día en día pondrá a prueba y mejorará sus habilidades en la toma de decisiones. Este testeo de barra en barra es muy superior a lo que se consigue con el software de testeo con datos históricos. ¿Cómo lidiará con las aperturas con huecos cuando el mercado salta por encima de su nivel de orden de compra o cae por debajo de su stop con la campana de apertura? ¿Qué hay de los movimientos límite en los futuros? Ir día a día anotando las señales y las decisiones tomadas le aproximará tanto como sea posible al trading real sin exponer su dinero a ningún riesgo. Le mantendrá centrado en el crudo borde derecho del mercado. Nunca obtendrá esto de un listado de un sistema de testeo. El testeo manual mejorará su capacidad no sólo de entender los mercados sino también de tomar decisiones. Si el testeo de barra en barra muestra resultados positivos comience a operar con dinero real en posiciones pequeñas. Hoy en día con comisiones de corretaje tan bajas como de un dólar para comprar o vender 100 acciones pueden testearse indicadores y sistema arriesgando pequeñas cantidades. Asegúrese de llevar un buen registro y si sus resultados con dinero real continúan siendo positivos comience a incrementar el tamaño de sus operaciones. Hágalo paso a paso hasta llegar al tamaño normal para sus operaciones. Trading sobre papel El trading simulado consiste en registrar sus decisiones de compra y venta y hacer el seguimiento de estas como si fuesen operaciones reales pero sin arriesgar dinero. Los principiantes puede que comiencen operando sobre papel pero la mayoría de gente lo hace después de recibir unos cuantos palos de los mercados. Algunos incluso alternan entre las operaciones reales y las operaciones en papel y no llegan a comprender por qué parece que pueden ganar dinero en las simulaciones pero pierden cada vez que ejecutan una operación real. Existen tres razones. Primero, la gente es menos emocional con las simulaciones por lo que es más fácil tomar buenas decisiones cuando no se arriesga dinero. Segundo, en las simulaciones siempre se consigue una contrapartida perfecta a diferencia de lo que sucede en el trading real. Tercero, lo más importante, las buenas operaciones muchas veces parecen oscuras cuando se están considerando. Las que parecen fáciles es más probable que lleven a problemas. Un principiante nervioso se lanza a las operaciones que parecen obvias y pierde dinero pero en cambio se atreve con las operaciones en papel que presentan un mayor desafío. No hace falta decir que pasar de operaciones reales a operaciones en papel es una estupidez absoluta. O se hace una cosa o se hace la otra. La psicología juega un papel importantísimo en el resultado final de sus operaciones. Aquí es donde fallan las simulaciones en papel. La pretensión de estar practicando el trading sin arriesgar dinero es como navegar en un estanque. Es de poca ayuda para preparar a uno para la navegación real en un mar tempestuoso. Solo existe una buena razón para hacer simulaciones en papel. Para poner a prueba la disciplina así como para testear sistemas. Si puede descargarse sus datos al final de cada sesión hacer sus deberes anotar sus órdenes para el siguiente día observar la apertura y registrar sus entradas y después hacer un seguimiento de su mercado cada día ajustando sus objetivos de beneficios y sus stops si puede hacer todo esto algunos meses seguidos registrando sus acciones sin saltarse un solo día entonces tiene la disciplina para operar con dinero real. La persona impulsiva que hace trading para entretenerse no será capaz de operar en papel así pues esto requiere un esfuerzo real. Puede abrir una cuenta en diversos sitios diferentes para simular la práctica del trading. De sus órdenes compruebe si se han disparado y anote las contrapartidas. Anote todas las operaciones simuladas en su hoja de cálculo y en su diario de operaciones. Si tiene la fuerza de voluntad para repetir este proceso diariamente durante varios meses entonces es que tiene la disciplina para lograr practicar el trading real como debe hacerse. Aún así no existe un sustituto para operar con dinero real pues incluso las pequeñas sumas monetarias alteran las emociones más que cualquier operación en papel. Aprenderá mucho más de un pequeño número de operaciones reales que de meses de operar en papel. En los últimos años he podido estar en primera fila viendo a traders progresar del trading en papel al trading con dinero real sacando beneficios. En SpikeTrade.com ofrecemos descuentos en la cuota a los miembros que contribuyen con elecciones para generar incentivos para que se realicen los deberes. La disciplina de presentar un plan de inversiones semanal con entradas objetivos y stops hace que la gente cree el hábito de ser organizada y estar centrada. A medida que sus elecciones mejoran comienzan a ganar bonificaciones por rendimiento en nuestras competiciones semanales. En ese punto a veces recibo un correo electrónico que dice que a pesar de ir bien en la competición su trading por cuenta propia no va tan bien. Les digo que están en el camino correcto y que continúen así. Y tengo comprobado que algunos meses más tarde estas nuevas capacidades migran al trading real. Entonces quizá me escriban diciendo que su trading por cuenta propia va mejor que el rendimiento en la competición. Claro, respondo, esto se debe a que prestan más atención a las operaciones con dinero real. Hablando de la configuración de operaciones es esencial anotar todos los números relevantes antes de entrar en una operación. Se es más objetivo antes de exponer dinero alguno al riesgo. Una vez dentro de una operación se da la tentación de dar más cuerda. Así es como los perdedores convierten pequeñas pérdidas en desastres. Una vez asesoré a un hombre que rechazó aceptar una pérdida de 200 dólares hasta que llegó a ser una debacle de 98.000 dólares. Figura 38,13 requisitos clave para toda operación planeada, fuente, spiketrade.com. Esta es una captura de pantalla de un plan operativo que diseñé unos días antes de escribir este capítulo, puede verse cómo lo implementé en el capítulo 55. Nótese que deben darse diversas características esenciales en toda operación. A. Configuración de la operación. Anote los tres valores clave de toda operación, entrada, objetivo y stop. Antes de entrar en el mercado deberá decidir cuánto pagará, cuánto arriesgará y cuánto espera ganar. La ratio de beneficios potenciales, riesgo normalmente debería ser mayor de 2 a 1. La única ocasión en que podemos desviarnos de esta regla es cuando las señales técnicas son especialmente fuertes. Nunca amañe su objetivo para que una operación que está en el borde pase a ser una operación aceptable. Su objetivo debe ser realista. B. Gestión del riesgo. Decida por adelantado cuántos dólares está dispuesto a arriesgar en esta operación. Divida esa cifra por su riesgo por acción, la diferencia entre su entrada y su stop. Esto le dará el número de acciones con las que puede negociar. C. Por último, pero no por ello menos importante, cada operación debe basarse en un sistema o estrategia específicos. Tiene buena pinta. No es un sistema. Es fácil emocionarse después de oír un rumor sobre unas acciones o de ver una tendencia desbocada, pero los días de perseguir acciones como los perros jóvenes persiguen automóviles han pasado. Si quiere vivir del trading, deberá definir estos planes de inversión, estrategias o sistemas, llámelos como prefiera, y solamente entre en aquellas operaciones que cumplan con los criterios respectivos. Nos centraremos en la gestión del riesgo y en la gestión del capital en un capítulo posterior, cuando discuta el concepto del triángulo de hierro del control del riesgo. Ahora solo quiero dejar claro que la gestión del riesgo es la parte esencial de un trading serio. Olvide los días en que miraba al techo y decía voy a operar con 500 acciones, voy a negociar mil acciones o cualquier otro número arbitrario. Más adelante en el libro aprenderá una fórmula simple para dimensionar sus operaciones basada en su cuenta y en su tolerancia al riesgo. En el momento de escribir esto yo sigo tres estrategias para operar. Mi estrategia favorita es la falsa ruptura con divergencia. Mi segunda opción es la retirada al valor durante una tendencia potente que es la estrategia mostrada en la operación de la pantalla figura 38,1. Por último, de vez en cuando busco el fundido en el extremo. Apuesto por una inversión de tendencia cuando ésta ya no da más de sí. Cada una de estas estrategias tiene sus propias reglas pero el factor principal es este, solo inicio operaciones que encajen en una de ellas. Este perro viejo no persigue el primer automóvil que ve. Los tres requisitos clave para cada operación. Existen tres ángulos esenciales desde los que se debe considerar cada operación que se planee. Los examinaremos brevemente aquí y después los desarrollaremos en los capítulos acerca de sistemas de inversión específicos y control del riesgo. La disciplina de estos tres requisitos es esencial para cualquiera que se tome el trading en serio. 39. El sistema de trading de triple pantalla 19. Desarrollé este sistema y lo presenté por primera vez al público en abril de 1986 en un artículo para la revista Futures. Lo he estado usando desde 1985 y ha resistido el paso del tiempo. Sigo mejorándolo, añadiendo o cambiando características menores, pero su principio básico permanece inalterado, tomar decisiones de inversión usando una secuencia de horizontes temporales e indicadores. La triple pantalla somete toda operación a tres test o filtros. Muchas operaciones que parecen atractivas de entrada son rechazadas después por alguno de los filtros. Las operaciones que pasan el test de la triple pantalla tienen muchas más probabilidades de éxito. La triple pantalla combina indicadores de seguimiento de tendencias sobre gráficos a largo plazo con osciladores de contratendencia en gráficos a medio plazo. Utiliza técnicas especiales de entrada para comprar o para vender al descubierto, así como reglas estrictas de gestión del capital. La triple pantalla es más que un sistema de inversión. Es un método, un estilo de trading. Indicadores y osciladores de seguimiento de tendencias. Los principiantes, a menudo, buscan la bala mágica, un único indicador para ganar dinero. Si tienen suerte durante un tiempo, sienten que han descubierto la carretera real a la riqueza. Cuando la magia se acaba, los amateurs devuelven sus ganancias con intereses y buscan otra herramienta mágica. Los mercados son demasiado complejos para ser analizados con un único indicador. Diferentes indicadores pueden dar señales contradictorias en el mismo mercado. Los indicadores de seguimiento de tendencias suben durante las tendencias al alza y dan señales de compra, mientras que los osciladores entran en zona de sobrecompra y dan señales de venta. Los indicadores de seguimiento de tendencia bajan durante las tendencias a la baja y dan señales de venta al descubierto, mientras que los osciladores entran en zona de sobreventa y dan señales de compra. Los indicadores de seguimiento de tendencia son rentables mientras los mercados se mueven, pero llevan a vuelcos inesperados en los rangos de cotización. Los osciladores son rentables en los rangos de cotización, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando los mercados comienzan a emprender una tendencia. Los traders dicen, la tendencia es tu amiga. Y, dejemos que los beneficios sigan. También, compra barato, vende caro. Pero, ¿por qué vender si la tendencia va al alza? Y, ¿cuán caro es caro? Algunos traders intentan hacer un promedio de las señales de los indicadores de seguimiento de tendencia y osciladores, pero esos votos son fáciles de amañar. Al igual que los republicanos y los demócratas en Estados Unidos redibujan continuamente los distritos electorales para crear butacas seguras, los traders escogen una y otra vez los indicadores que ponen los votos donde ellos desean verlos. Si se usan más herramientas de seguimiento de tendencia, el voto irá en un sentido, y si se emplean más osciladores, en el otro sentido. El trader siempre podrá encontrar un grupo de osciladores que le digan lo que quiera oír. El sistema de inversión de triple pantalla está diseñado para filtrar las desventajas de los indicadores de seguimiento de tendencia y osciladores a la vez que se preservan sus ventajas. Escoger horizontes temporales, el factor de 5. Otro dilema importantísimo es el hecho de que la tendencia de todo vehículo de inversión puede ir tanto al alza como a la baja al mismo tiempo dependiendo de los gráficos en que se usen. Un gráfico diario puede mostrar una tendencia al alza, mientras que un gráfico semanas muestra una tendencia a la baja y viceversa. Necesitamos un sistema para manejar las señales contradictorias en los diferentes horizontes temporales. Charles Dow, el autor de la venerable teoría de Dow, declaró que, a principios del siglo XX, el mercado bursátil tenía tres tendencias. Las tendencias a largo plazo duraban varios años, las tendencias a medio plazo, varios meses, y las tendencias más cortas eran tendencias menores. Robert Rea, el gran técnico de mercado de la década de 1930, comparó estas tendencias a las corrientes, a las olas y a las ondulaciones del agua. Recomendaba operar en el sentido de la corriente, aprovecharse de las olas e ignorar las ondulaciones. Los tiempos han cambiado y los mercados ahora son más volátiles. Los ordenadores son baratos, incluso gratis, los datos en tiempo real han creado mejores oportunidades para sacar provecho de movimientos más rápidos. Necesitamos una definición más flexible de los horizontes temporales. El sistema de inversión de triple pantalla se basa en la observación de que cada horizonte temporal está relacionado con el horizonte temporal anterior y posterior por un factor de aproximadamente 5, vease capítulo 32. Comience por preguntarse a sí mismo cuál es su horizonte temporal favorito. ¿Prefiere trabajar con gráficos diarios de 10 minutos u otros? Cualquiera que sea su horizonte temporal favorito, la triple pantalla llama a este horizonte temporal intermedio. El horizonte temporal a largo plazo es un orden de magnitud mayor. El horizonte temporal a corto plazo es un orden de magnitud menor. Una vez escoja su horizonte temporal intermedio, no podrá mirarlo hasta que examine el horizonte temporal a mayor plazo y tome sus decisiones estratégicas desde este último. Por ejemplo, si quiere llevar a cabo una operación de varios días o semanas, entonces su horizonte temporal intermedio probablemente esté definido por gráficos diarios. Los gráficos semanales son un orden de magnitud mayor y determinarán su horizonte temporal a largo plazo. Los gráficos horarios son un orden de magnitud menor y determinarán su horizonte temporal a corto plazo. Los traders intradía que mantienen posiciones durante menos de una hora pueden usar el mismo principio. Para ellos, el gráfico de cinco minutos puede definir su horizonte temporal intermedio, el gráfico de 25 minutos el horizonte temporal a largo plazo y el gráfico de dos minutos el horizonte temporal a corto plazo. La triple pantalla requiere que se examine primero el gráfico a largo plazo. Permite operar solo en el sentido de la corriente, la tendencia en el gráfico a largo plazo. Utiliza las olas que van a contracorriente para la entrada en posiciones. Por ejemplo, cuando la tendencia semanal es al alza, los descensos diarios crean oportunidades de compra. Cuando la tendencia semanal es a la baja, los repuntes diarios ofrecen oportunidades para vender al descubierto. Primer filtro, la corriente del mercado. La triple pantalla comienza analizando el gráfico a largo plazo, que es un orden de magnitud mayor al marco en que planea operar. La mayor parte de traders solo presta atención a los gráficos diarios y todo el mundo observa los mismos meses de datos. Si comienza analizando los gráficos semanales, su perspectiva será cinco veces mayor que la de sus competidores. Comience escogiendo su horizonte temporal favorito y llámelo intermedio. Ni siquiera le eche una ojeada a su gráfico intermedio pues hará que tenga prejuicios. Vaya directamente al horizonte temporal un orden de magnitud mayor, su gráfico a largo plazo. Ahí es donde tomará sus decisiones estratégicas, ser alcista o bajista. Después de esto, vuelva al horizonte temporal intermedio y comience a tomar decisiones tácticas como dónde entrar y dónde poner un stop. Si comete el error de mirar primero al gráfico diario, tendrá prejuicios surgidos de los patrones de este. Primero tome una decisión imparcial desde el gráfico semanal a largo plazo, antes de incluso ojear al diario. La versión original de la triple pantalla usaba la pendiente del histograma MACD semanal como indicador de seguimiento de tendencia, figura 39,1. Era muy sensible y daba muchas señales de compra y de venta. Más adelante pasé a usar la pendiente de una media móvil exponencial semanal como mi herramienta principal de seguimiento de tendencias en gráficos a largo plazo. Después de inventar el sistema impulso descrito en el siguiente capítulo, comencé a usarlo como primer filtro de la triple pantalla. El sistema impulso combina las mejores características de los dos métodos anteriores. No reacciona exageradamente como el histograma MACD, pero es más rápido de reacciones que la pendiente de una media móvil exponencial. Figura 39,1 oro semanal con media móvil exponencial de 26 y 13 e histograma MACD, 12, 26, 9. Gráfico de stockcharts.com. Uso del histograma MACD como primer filtro de la triple pantalla. La triple pantalla nos exige examinar los gráficos semanales antes de ni siquiera estudiar los diarios. La pendiente del histograma MACD viene definido por la relación entre sus dos últimas barras. Este indicador emite una señal de compra cuando su pendiente se vuelve positiva y una señal de venta cuando su pendiente se vuelve negativa. Las mejores señales de compra se dan cuando el histograma MACD se vuelve positivo desde debajo de su eje. Las mejores señales de venta se dan cuando su pendiente se vuelve negativa desde arriba de su eje. Véanse los indicadores estacionales en el capítulo 32. Cuando la pendiente del histograma MACD se vuelve positiva, flechas A, C y E, nos está permitido operar desde posiciones largas o mantenernos a un lado. Cuando la pendiente se vuelve negativa, flechas B y D, nos está permitido operar sólo desde posiciones cortas o mantenernos a un lado. Nótese que las señales de compra en A y E son de mejor calidad que la que se da en C, ya que la señal C se da por encima del eje. Es mejor comprar en primavera que en verano. En el borde derecho del gráfico la tendencia al alza es muy fuerte porque la señal E venía de una divergencia alcista, un doble suelo en los precios, A y E, estaba acompañado de un segundo suelo del indicador mucho menos profundo. Como podrá leer en el siguiente capítulo, el sistema impulso colorea de verde cada barra cuando es alcista, de rojo cuando es bajista, y de azul cuando es neutral. El sistema impulso no le dice qué hacer. Es un sistema de censura que indica qué está prohibido hacer. Cuando el sistema impulso está en rojo, le está prohibiendo comprar. Cuando está en verde, le está prohibiendo vender al descubierto. Cuando esté mirando a un gráfico semanal y quiera comprar, deberá esperar hasta que deje de estar en rojo. Cuando esté mirando a un gráfico semanal y quiera vender al descubierto, tendrá que asegurarse de que está en verde. Un sistema impulso en azul le permite operar en cualquiera de los dos sentidos. Algunos traders utilizan otros indicadores para identificar tendencias importantes. Steve Notice escribió un artículo para la revista Futures mostrando cómo usaba el sistema direccional como primer filtro de las tres pantallas. El principio es el mismo. Puede usar la mayoría de indicadores de seguimiento de tendencias siempre que analice la tendencia primero en los gráficos mensuales y después busque operaciones en los gráficos diarios solo en esa dirección. Resumen del primer filtro. Identifique la tendencia semanal usando un indicador de seguimiento de tendencias y opere solo en el sentido obtenido. Todo trader tiene tres opciones. Comprar, vender o mantenerse a un lado. El primer filtro del sistema de inversión de tres pantallas quita una de esas opciones. Actúa como sensor solo permitiendo comprar o mantenerse a un lado durante tendencias al alza importantes o solo permitiendo vender al descubierto o mantenerse a un lado durante las tendencias a la baja importantes. Uno debe nadar a favor de la corriente o quedarse fuera del agua. Segundo filtro, la ola del mercado. El segundo filtro de la triple pantalla identifica la ola que va a contracorriente. Cuando la tendencia semanal va al alza, los descensos diarios apuntan a oportunidades de compra. Cuando la tendencia semanal va a la baja, los repuntes diarios apuntan a oportunidades de venta. El segundo filtro aplica osciladores descritos en una sección anterior a los gráficos diarios para identificar desviaciones de la tendencia semanal. Los osciladores dan señales de compra cuando los mercados descienden y señales de venta cuando suben. El segundo filtro de la triple pantalla solo le permite aceptar señales de los gráficos diarios que estén en sintonía con la tendencia semanal. Segundo filtro, aplicar un oscilador a un gráfico diario. Utilizar los descensos diarios durante tendencias al alza semanales para encontrar oportunidades de compra y repuntes diarios durante tendencias a la baja semanales para encontrar oportunidades de venta. A mí me gusta usar el índice de fuerza descrito en el capítulo 30 como segundo filtro pero otros osciladores también van bien como pueden ser el RSI, el Elder, Ray o el estocástico. Cuando la tendencia semanal va al alza la triple pantalla solo toma señales de compra de osciladores diarios pero no vende al descubierto sus señales de venta. La media móvil exponencial de dos días del índice de fuerza da señales de compra cuando cae por debajo de su eje siempre que no caiga a un nuevo mínimo de varias semanas. Cuando la tendencia semanal va a la baja el índice de fuerza da señales de venta al descubierto cuando repunta por encima de su eje siempre que no suba a un nuevo máximo de varias semanas. Figura 39,2 Figura 39,2 oro diario con media móvil exponencial de 26 y 13 e índice de fuerza de dos días gráfico de stockcharts.com Índice de fuerza diario el segundo filtro de la triple pantalla. La media móvil exponencial de días del índice de fuerza es uno entre varios osciladores que puede funcionar como segundo filtro del sistema de inversión de triple pantalla. El índice de fuerza identifica oportunidades de compra cuando cae por debajo de su eje. Identifica oportunidades de venta cuando sube por encima de su eje. Cuando la tendencia semanal sea al alza marcada aquí con una barra horizontal verde acepte solo señales de compra del oscilador diario para entrar en posiciones largas. Cuando la tendencia semanal sea a la baja marcada aquí con una barra horizontal roja acepte solo señales de venta para entrar en posiciones cortas. Nótese una divergencia alcista acompañada de una falsa ruptura a la baja antes del inicio de la tendencia al alza marcado con una flecha diagonal verde. En el borde derecho de la pantalla el oro está volando junto con la mayor parte de valores relacionados con él. Yo los estoy comprando activamente aunque no los ETF sobre este. Un graduado del entrenamiento de traders de Australia escribió el otro día compré ETF sobre SAO pero se está quedando muy por detrás de NCM nuestra mayor industria minera del oro. ¿Esto es lo normal para ETF? Sí, señor. Otros osciladores como el estocástico y el RSI véanse capítulos 26 y 27 dan señales de oportunidad de inversión cuando entran en sus zonas de compra o de venta. Por ejemplo cuando el histograma MACD semanal sube pero el estocástico diario cae por debajo de 30 se está identificando un área de sobreventa una oportunidad de compra. Cuando el histograma MACD semanal desciende pero el estocástico sube por encima de 70 se está identificando un área de sobrecompra una oportunidad de vender al descubierto. Tercer filtro técnica de entrada El tercer filtro es su técnica de entrada y aquí se le da bastante libertad. Puede ir a un horizonte temporal más corto especialmente si tiene datos en tiempo real o puede usar el mismo horizonte temporal intermedio. En el libro Vivir del trading original recomendaba buscar una ondulación en el sentido de la corriente del mercado comprar cuando se da una ruptura por encima del máximo del día anterior para entrar en posiciones largas o entrar en una venta al descubierto cuando se da una caída por debajo del mínimo del día anterior. El lado negativo de este enfoque era que los stops eran bastante amplios. Comprar en una ruptura por encima del máximo del día anterior poniendo un stop por debajo del mínimo de ese día podía implicar un stop amplio después de una sesión con un amplio rango con lo que o se exponía mucho dinero al riesgo o se reducía el tamaño de la posición. Otras veces cuando el día anterior a la ruptura era muy estrecho establecer el stop justo por debajo de su mínimo exponía la operación al riesgo de ser cancelada por el ruido del mercado. La técnica de la ruptura aún es válida pero raramente la uso. Con la gran disponibilidad de datos intradía hoy en día me gusta cambiar a gráficos de 25 o de 5 minutos y usar técnicas de trading intradía para entrar en operaciones swing. Si no tiene acceso a datos en tiempo real y tiene que dar una orden por la mañana antes de salir a sus quehaceres diarios recomiendo el enfoque alternativo que llamo penetración media móvil exponencial promedio. Casi todos los repuntes son penetrados por retiradas ocasionales por lo que quiere medir cuán profundamente esas retiradas caen por debajo de su media móvil exponencial rápida. Mire al gráfico diario de las últimas 4 a 6 semanas y si se trata de una tendencia al alza compruebe cuán profundamente penetran los precios por debajo de su media móvil exponencial durante las retiradas normales figura 39,3 Calcule la penetración promedio Sustraiga el nivel de la media móvil exponencial de ayer del de hoy y añada este número a la media móvil exponencial de hoy esto le dirá dónde es más probable que su media móvil exponencial esté mañana Sustraiga su penetración promedio de su nivel de media móvil exponencial estimado para mañana y establezca su orden de compra en ese punto Estará pescando para comprar a nivel de ganga durante una retirada en vez de pagar una prima por comprar una ruptura figura 39,3 oro diario con media móvil exponencial de 26 y 13 días gráfico de StockCharts.com la penetración bajista promedio el tercer filtro de la triple pantalla aquí ampliamos el zoom en el gráfico de la figura 39,2 podemos afilar las señales de compra de la triple pantalla no esperando a que el índice de fuerza de dos días repunte de nuevo por encima de cero podemos usar sus descensos por debajo de cero como alertas y entonces establecer nuestras órdenes de compra por debajo de valor usando una penetración bajista promedio en el ejemplo de la figura 39,3 los precios cayeron por debajo de su media móvil exponencial rápida trazada en rojo en cuatro ocasiones la penetración bajista promedio fue de 9 dólares con 60 centavos en el borde derecho de la pantalla la media móvil exponencial de 13 días está a 1266 dólares si se deduce la penetración bajista promedio reciente de este último número se desprende que si hoy se diera un caso de pánico de ventas deberíamos establecer nuestra orden de compra aproximadamente 9 dólares por debajo del último nivel de la media móvil exponencial podemos realizar este cálculo diariamente hasta que finalmente tengamos la oportunidad de comprar barato este enfoque es mucho más tranquilo que perseguir precios desbocados estas reglas son para comprar durante una tendencia al alza inviértalas para vender al descubierto durante tendencias a la baja recuerde sin embargo que las tendencias a la baja tienden a moverse el doble de rápido que las tendencias al alza resumen de la triple pantalla cuando la tendencia semanal vaya al alza y el oscilador diario descienda establezca una orden de compra por debajo de la media móvil exponencial del gráfico diario al nivel de la penetración bajista promedio también puede establecer una orden de compra un tic por encima del máximo del día anterior si los precios repuntan el stop se ejecutará y estará en una posición larga automáticamente cuando el repunte supere el máximo del día anterior si los precios continúan descendiendo su orden buy stop no se ejecutará baje su orden de compra al día siguiente a un nivel un tic por encima de la última barra de precio siga bajando su buy stop cada día hasta que se ejecute y entre en la posición o hasta que el indicador semanal se invierta y cancele la señal de compra cuando la tendencia semanal vaya a la baja espere a un repunte del oscilador diario y establezca una orden de venta al descubierto por encima de la media móvil exponencial rápida del gráfico diario al nivel de la penetración alcista promedio alternativamente establezca la orden de vender al descubierto un tic por debajo del mínimo de la última barra tan pronto como el mercado caiga el stop se ejecutará y estará en una posición corta si el repunte continúa siga alzando su orden de venta diariamente el objetivo de la técnica de rastreo con un shell stop es capturar una ruptura a la baja intradía en una tendencia al alza diaria en el mismo sentido que una tendencia a la baja semanal la triple pantalla en el trading intradía si practica el trading intradía puede seleccionar el gráfico de 5 minutos como su horizonte temporal intermedio de nuevo no le eche ninguna ojeada vaya primero a un gráfico de 25 o 30 minutos que será su gráfico a largo plazo tome la decisión estratégica de ser alcista o bajista en el gráfico a largo plazo y entonces vuelva a su gráfico intermedio para buscar una entrada y un stop figura 39,4 una buena combinación de horizontes temporales para operar intradía con acciones es la que forman los gráficos de 8 y de 39 minutos el mercado bursátil de Estados Unidos abre de 9 y 30 de la mañana a 4 de la tarde es decir 6 horas y media o 390 minutos el uso de un gráfico de 39 minutos como filtro a largo plazo divide perfectamente cada día en 10 barras tome sus decisiones estratégicas aquí y entonces baje a un gráfico 5 veces más rápido el gráfico de 8 minutos para las decisiones tácticas sobre entradas y salidas no mezcle demasiados horizontes temporales si está practicando el swing trading puede usar brevemente un gráfico intradía para medir el tiempo de su entrada pero vuelva a los gráficos diarios si sigue observando gráficos intradía lo más probable es que le hagan salir de la operación de manera prematura si practica el trading intradía entonces el gráfico semanal no es relevante pero puede echar un vistazo rápido al gráfico diario la regla es la siguiente escoja su gráfico intermedio favorito junto con un gráfico a más largo plazo que sea 5 veces más largo y póngase a trabajar figura 39,4 izquierda gráfico AMZN de 30 minutos con media móvil exponencial de 13 barras e histograma MACD 12 26 9 derecha gráfico AMZN de 5 minutos con media móvil exponencial de 13 barras canal del 0,6% e índice de fuerza de 2 barras gráficos de stockcharts.com la triple pantalla en el trading intradía las acciones de amazon.com inc AMZN son un activo negociado popular gracias a su volatilidad y liquidez los principios de la triple pantalla son los mismos aquí que en gráficos a más largo plazo aquí el gráfico a más largo plazo cuyas barras representan 30 minutos de negociación define la tendencia a largo plazo con este al alza nos volvemos al gráfico a corto plazo cuyas barras representan 5 minutos de negociación cuando su índice de fuerza de 2 barras cae por debajo de 0 marca una ola que va a contracorriente una oportunidad de comprar a un precio más bajo un canal que contiene aproximadamente el 95% de todos los precios es de ayuda para establecer los objetivos de beneficios los stops y los objetivos de beneficio el trading exitoso tiene el requisito esencial de la gestión del capital correcta el trader disciplinado recoge beneficios en sus objetivos corta por lo sano con las pérdidas y rinde más que aquellos que van pasando entre operaciones malas o se aferran a ellas antes de entrar en una operación anote tres números la entrada el objetivo y el stop establecer una operación sin definir estos tres números es jugar a las apuestas la triple pantalla requiere que se establezcan objetivos de beneficio usando gráficos a largo plazo y stops en los gráficos de su horizonte temporal intermedio si utiliza gráficos semanales y diarios establezca objetivos de beneficios sobre los semanales y stops sobre los diarios cuando esté comprando una bajada en un gráfico diario la zona de valor de un gráfico semanal presenta un buen objetivo cuando esté haciendo trading intradía usando un par de 25 y 5 minutos establezca el objetivo de beneficios en un gráfico de 25 minutos y el stop en un gráfico de 5 minutos esto ayuda a apuntar a mejores resultados mientras que se mantiene el riesgo bajo control el sistema de inversión de triple pantalla requiere que se establezcan stops bastante ajustados dado que se opera en el sentido de la corriente del mercado no da mucho lugar a operaciones con pérdidas vaya con la corriente o salga volveremos a este tema en el capítulo 54 cómo establecer stops 40 el sistema impulso la idea del sistema impulso me vino a la mente a mediados de la década de 1990 me desperté en medio de la noche en un hotel lejano y me senté erguido en la cama con la idea de que podría describir cualquier movimiento de mercado en cualquier horizonte temporal usando sólo dos criterios la inercia y la potencia si los combinaba podría encontrar acciones y futuros que tuviesen tanto inercia como potencia alcista y operar con ellos en posiciones largas también podría encontrar acciones y futuros con inercia y potencia bajista a la vez y venderlos al descubierto una buena medida de la inercia de cualquier activo negociado es la pendiente de su media móvil exponencial rápida una media móvil exponencial creciente es reflejo de inercia alcista mientras que una media móvil exponencial decreciente es reflejo de inercia bajista la potencia de toda tendencia se ve reflejada en la pendiente del histograma MACD si su última barra es más alta que la barra anterior como la altura de las letras M M o menos profunda que la barra anterior como la profundidad de las letras I V entonces la pendiente del histograma MACD es creciente y la potencia se está incrementando si la última barra del histograma MACD es más baja que la anterior como la profundidad de las letras V y o la altura de las letras M M entonces la pendiente es decreciente y la potencia está bajando cuando usamos el histograma MACD para definir la potencia no importa si está por encima o por debajo de cero lo que importa es la relación entre las dos últimas barras del histograma MACD es relativamente simple programar la mayoría de paquetes de software para que coloren las barras de precios o velas usando el sistema impulso si ambos indicadores son crecientes la barra es verde alcista si son decrecientes la barra es roja bajista cuando los dos indicadores tienen sentidos contrarios la barra es azul o neutral figura 40,1 al principio quería hacer este sistema automático comprar en verde vender al descubierto en rojo y cobrar los cheques para todos los colores el test del sistema impulso con datos históricos echó un jarro de agua fría sobre esa idea el sistema automático capturaba cada una de las tendencias pero sufría vuelcos inesperados en los rangos de cotización en que cambiaba continuamente de verde a rojo y al revés dejé el sistema impulso de lado aunque seguí pensando en él unos años más tarde caí en la cuenta no era un sistema de trading automático era un sistema de censura no me decía qué hacer sino que me decía qué no hacer si la barra semanal o diaria era roja no estaba permitido comprar si la barra semanal o diaria era verde no estaba permitido vender al descubierto figura 40,1 los colores del sistema impulso media móvil exponencial creciente e histograma MACD creciente especialmente por debajo de cero igual a impulso es verde alcista prohibido vender al descubierto permitido comprar o mantenerse al margen media móvil exponencial decreciente e histograma MACD decreciente especialmente por encima de cero igual a impulso es rojo bajista prohibido comprar permitido vender al descubierto o mantenerse al margen media móvil exponencial creciente e histograma MACD creciente igual a impulso es azul neutral nada prohibido media móvil exponencial decreciente e histograma MACD creciente igual a impulso es azul neutral nada prohibido he estado usando el sistema impulso desde que realicé este descubrimiento en todas mis operaciones lo presenté al público el año 2000 en mi libro come into my trading room considerado uno de los libros del año por barrons el sistema impulso está popularizándose más y más a nivel mundial y su terminología ha entrado en el argot del trading y así es como he estado usando el sistema impulso desde entonces figura 40,2 me mantiene alejado de los problemas puede que desarrolle mis planes de inversión basándome en cualquier conjunto de ideas señales o indicadores pero el sistema impulso me fuerza a esperar hasta que no prohíbe la entrada en el sentido planeado además el sistema impulso me ayuda a identificar cuando una tendencia comienza a debilitarse lo que sugiere una salida entradas las barras verdes y rojas del sistema impulso muestran cuando tanto la inercia como la potencia están apuntando en el mismo sentido en una barra verde los alcistas están al mando y la tendencia al alza se está acelerando en una barra roja los bajistas son dominantes y la tendencia a la baja está en plena marcha una media móvil exponencial rápida y un histograma MACD pueden permanecer sincronizados solo durante unas pocas barras pero entonces es cuando el mercado se mueve rápido el impulso está en marcha figura 40,2 SSYS semanal con media móvil exponencial de 13 y 26 semanas histograma MACD 12 26 9 y sistema impulso gráfico de stockcharts.com el sistema impulso el sistema impulso puede afinar cualquier método para encontrar operaciones ya sea técnico o de fundamentos revisemos un ejemplo usando las acciones de Estratasis Inc. SSYS uno de los dos valores líderes en la industria de la fabricación por adición en 2012 publiqué el primer libro electrónico popular en el mundo sobre fabricación por adición en el que anuncié un boom de sus valores las flechas verdes verticales marcan barras que están seguidas inmediatamente por barras rojas el rojo le prohíbe comprar el mejor momento para comprar es justo después de que desaparezca el rojo puede observarse como las flechas verdes capturan uno tras otro los suelos intermedios incluyendo la señal de compra en el borde derecho del gráfico tener un método objetivo le da la confianza para comprar tan pronto como un descenso se detiene en seco con un chirrido el sistema impulso también sugiere buenas áreas para recoger beneficios las flechas rojas inclinadas apuntan a barras azules que se dan después de una serie de barras verdes lejos del valor indican que los alcistas se están asfixiando es un buen momento para pasar por caja y esperar a la próxima oportunidad de compra antes de comenzar a aplicar el sistema impulso a su mercado favorito recuerde la insistencia de la triple pantalla en analizar los mercados desde más de un horizonte temporal escoja su horizonte temporal preferido y llámelo intermedio multiplíquelo por 5 para definir su horizonte temporal a largo plazo si su gráfico favorito es el diario analice el gráfico semanal primero y tome la decisión estratégica de ser alcista o bajista use el sistema impulso para decidir cuándo le está permitido entrar en posiciones largas o cortas si es un trader a corto plazo que evalúa el momento lineal para seguir tendencias puede comprar tan pronto como ambos horizontes temporales se pongan en verde y recoger beneficios tan pronto como uno de ellos se vuelva azul cuando esté intentando cazar vuelcos del mercado las mejores señales de oportunidad de inversión son las que surgen no del verde o del rojo sino de la pérdida de estos colores si unas acciones están cayendo pero su análisis indica que se está cerca de un suelo monitorice el sistema impulso en gráficos semanales y diarios solo que uno de ellos muestre rojo significa que la tendencia a la baja aún está en vigor y que no está permitido comprar cuando ambos horizontes temporales dejen de estar en rojo le estarán permitiendo comprar si cree que un valor está formando una cima y está a punto de girarse hacia abajo examine el sistema impulso en gráficos tanto semanales como diarios solo que uno de ellos muestre verde significa que la tendencia al alza aún está viva y que no está permitido vender al descubierto podrá comenzar a vender al descubierto cuando el verde desaparezca de ambos horizontes temporales cuanto más corto es un horizonte temporal más sensibles son sus señales en un gráfico diario el impulso casi siempre cambia de color antes que en uno semanal en el trading intradía el gráfico de 5 minutos cambia de color antes que el gráfico de 25 minutos si mis estudios muestran que el mercado está tocando suelo y preparándose para invertirse hacia arriba espero hasta que el gráfico diario deja de estar rojo y se vuelve azul o incluso verde entonces comienzo a observar el gráfico semanal que aún está en rojo tan pronto como pasa del rojo al azul me permite comprar esta técnica me evita comprar demasiado pronto mientras el mercado aún está en declive uso el mismo enfoque para vender al descubierto cuando pienso que se está formando una cima y el impulso diario deja de estar verde y pasa a azul o incluso a rojo monitorizo de cerca el gráfico semanal tan pronto como este pierde el color verde me permite vender al descubierto esperar a que ambos horizontes temporales pierdan el color que va en contra de mi plan ayuda a asegurar que opero en sintonía con el mercado no contra él recuerde el sistema impulso es un sistema de censura no le dice qué hacer sino que le dice claramente lo que no le está permitido hacer se supone que no debería ir contra el sensor muchos programas para el análisis técnico incluyen una característica llamada formato condicional este le permite colorear barras de precios o vela dependiendo de la pendiente de la media móvil exponencial y del histograma MACD un brillante programador de Chicago llamado John Bruns usó esta funcionalidad cuando incluyó el sistema impulso en un kit de herramientas que llamamos Helder Dix 20 puede usar el sistema impulso si usa una plataforma que no permita el formateo condicional simplemente observe las pendientes de la media móvil exponencial y del histograma MACD su combinación le dirá cuál debería ser el color de la última barra puede añadir más funcionalidades al sistema impulso si sabe programar puede testear diferentes longitudes para la media móvil exponencial o configuraciones de la MACD buscando los parámetros que funcionen mejor en su mercado los traders intradía pueden programar alarmas sonoras para monitorizar los cambios de color en diversos mercados sin tener que estar pegados a la pantalla salidas si es un trader a corto plazo que evalúa el momento lineal para seguir tendencias cierre sus operaciones tan pronto como el color del sistema impulso deje de apoyar el sentido de su operación incluso si es solo en uno de los dos horizontes temporales por lo general el histograma MACD diario cambia antes que el semanal cuando baja un tick durante una tendencia alcista muestra que está perdiendo momento al alza cuando la señal de compra desaparezca recoja beneficios sin esperar a la señal de venta invierta este procedimiento en las tendencias bajistas cubra las posiciones cortas tan pronto como el sistema impulso deje de estar en rojo incluso si es solo en uno de los dos horizontes temporales la parte más dinámica del descenso se ha acabado por lo que su operación aprovechando el momento lineal ha cumplido su objetivo el sistema impulso anima a entrar con cuidado pero a salir rápido este es el enfoque profesional del trading los principiantes tienden a hacer lo contrario precipitarse a las operaciones y tardar mucho en salir esperando a que el mercado se vuelva a su favor los swing traders podrían aguantar en una operación incluso si uno de los horizontes temporales se pone azul lo que nunca debería hacer es operar en contra del color si está en posiciones largas y uno de los horizontes temporales se pone rojo es hora de vender y volver a los márgenes si está en posiciones cortas y el sistema impulso se pone en verde le está señalando que cubra sus posiciones cortas el sistema impulso ayuda a identificar islas de orden en el océano del caos del mercado mostrando cuando el público por lo general sin objetivos y desorganizado entra en un estado emocional y comienza a correr usted quiere entrar cuando emerja un patrón de tendencia y salir cuando comience a hundirse de nuevo en el caos 41 los sistemas de trading de canales los precios de mercado tienden a fluir en canales como los ríos por sus cuencas cuando un río toca el margen derecho de su curso gira a la izquierda cuando toca el borde izquierdo gira a la derecha cuando los precios repuntan a menudo parecen parar en un techo invisible sus descensos parecen detenerse en suelos invisibles los canales son de ayuda para anticipar donde es más probable que se encuentren esos niveles de soporte y de resistencia el soporte es donde los compradores compran con mayor intensidad que los vendedores venden la resistencia es donde los vendedores venden con mayor intensidad que los compradores compran vease capítulo 18 los canales muestran donde esperar el soporte y la resistencia en el futuro los canales ayudan a identificar oportunidades de compra y de venta y a evitar operaciones malas la investigación original sobre canales en el trading fue llevada a cabo por J.M. Hurst y descrita en 1970 en su libro The Profit Magic of Stock Transaction Timin las ganancias mágicas de medir los tempos en las transacciones con acciones el gran matemático ya afinado Benoit Mandelbrot fue contratado por el gobierno egipcio para que Cris un modelo matemático para los precios del algodón que era la mayor exportación agrícola de ese país después de un extenso estudio el científico realizó este hallazgo los precios oscilan por encima y por debajo del valor puede que parezca simple pero de hecho es profundo si aceptamos este hallazgo matemático y si tenemos los medios para definir el valor y medir la oscilación media tendremos un sistema de trading tendremos que comprar por debajo del valor y recoger beneficios en el valor o vender al descubierto por encima del valor y cubrirnos en el valor ya hemos acordado que el valor está en la zona entre las medias móviles corta y larga podemos usar canales para encontrar oscilaciones normales y anormales dos maneras de construir un canal podemos construir un canal trazando dos líneas paralelas a una media móvil una por encima y otra por debajo también podemos variar la distancia entre las líneas de canal en función de la volatilidad del mercado canales en función de la desviación estándar un canal simétrico centrado en una media móvil es útil para negociar en acciones y futuros un canal en función de la desviación estándar a veces llamadas bandas de bollinger va bien para aquellos que negocian en opciones los canales marcan los límites entre las acciones normales y anormales de los precios es normal que los precios estén dentro de un canal bien trazado y sólo los acontecimientos fuera de lo común los empujan fuera de éste el mercado está infravalorado cuando está por debajo de la línea de canal inferior y sobrevalorado cuando está por encima de la línea de canal superior canales simétricos antes hemos discutido sobre el uso de un par de medias móviles en el trading vease capítulo 22 con ese par se usa la lenta como la columna de su canal por ejemplo si se usan media móvil exponencial de 13 y 26 días se trazan las líneas de canal paralelas a la media móvil exponencial de 26 días la amplitud del canal depende del coeficiente escogido por el trader este coeficiente generalmente se expresa como porcentaje del nivel de la media móvil exponencial línea superior del canal igual a media móvil exponencial más coeficiente del canal por media móvil exponencial línea inferior del canal igual a media móvil exponencial coeficiente del canal por media móvil exponencial cuando se establece un canal para cualquier mercado debe empezarse con el 3 o 5 por ciento de la media móvil exponencial y continuar ajustando esos valores hasta que el canal contenga aproximadamente el 95 por ciento de los datos sobre precios de las 100 barras pasadas cerca de 5 meses para gráficos diarios esto es parecido a probarse una camisa se busca una que no vaya ni muy holgada ni muy ajustada de la que solo salgan el cuello y las muñecas solo los precios extremos saldrán fuera de un canal bien trazado los mercados volátiles requieren canales más amplios mientras que los mercados tranquilos requieren canales más estrechos los valores baratos suelen tener coeficientes más altos que los valores caros los gráficos a largo plazo requieren canales más amplios como regla general los coeficientes de los canales semanales son el doble de grandes que los diarios yo solía trazar los canales a mano hasta que mi programador escribió un complemento llamado autoenvolvente para diversos paquetes de software traza canales correctos automáticamente para cualquier activo negociado en cualquier horizonte temporal figura 41,1 viene incluido con el der disc para diversos programas populares psicología de masas una media móvil exponencial refleja el consenso promedio de valor en su ventana temporal cuando los precios están cerca de su media móvil el mercado está valorado correctamente cuando descienden hasta cerca de la línea inferior del canal el mercado está infravalorado cuando los precios suben hasta la línea superior del canal el mercado está sobrevalorado los canales nos ayudan a encontrar oportunidades de compra cuando el mercado está barato y oportunidades de venta al descubierto cuando el mercado está caro cuando los precios caen por debajo de la media móvil los cazadores de gangas entran en juego sus compras junto con la cobertura de posiciones cortas por parte de los bajistas detienen el descenso y hacen subir los precios cuando los precios suben por encima de valor los vendedores ven una oportunidad de recoger beneficios sobre posiciones largas o de vender al descubierto sus ventas limitan la subida cuando el mercado se hunde en el fondo de una depresión su estado anímico está a punto de mejorar una vez alcanza el máximo de una manía está a punto para comenzar a calmarse los canales marcan los límites normales del optimismo y del pesimismo de las masas la línea superior del canal muestra donde los alcistas se quedan sin combustible mientras que la inferior muestra donde se agotan los bajistas figura 41,1 futuros sobre el euro diarios con media móvil exponencial de 26 y 13 días sistema impulso y autoenvolvente gráfico de trade station canales el autoenvolvente este gráfico muestra diversos meses recientes de negociación en futuros de la divisa euro en marzo de 2014 ESH 14 los futuros son mucho más transparentes y verdaderos que los negocios turbios en el forex siempre que opero con divisas uso futuros sobre estas Warren Buffett se refiere al mercado de valores como un tipo maníaco depresivo y esta descripción es aplicable a los mercados de interés fijo aquí puede observarse como el euro oscila por encima y por debajo de valor cuando sube por encima de la línea superior del canal muestra que el mercado está maníaco marcado con la letra M y cuando cae por debajo de la línea inferior del canal está depresivo marcado con la letra D Buffett observa que el problema de la mayoría de la gente es que se contagia del estado anímico del señor mercado quiere comprar cuando está maníaco y vender cuando está deprimido trazar un canal nos ayuda a diagnosticar las manías y depresiones del mercado y a evitar ser contagiado por estas una de mis reglas estrictas es no comprar nunca por encima de la línea superior del canal ni vender al descubierto por debajo de la línea inferior del canal quizá me pierda una tendencia desbocada a causa de esta restricción pero mi seguridad aumenta muchísimo en el borde derecho de la pantalla el euro está subiendo hasta muy cerca de su línea superior del canal parece que está a punto de darse un episodio maníaco en la línea superior del canal los alcistas están entre la espada y la pared luchando con los bajistas en la línea inferior del canal los bajistas están entre la espada y la pared luchando con los alcistas todos luchamos más ferozmente cuando estamos entre la espada y la pared y ese es el motivo por el cual los canales tienden a aguantar si un repunte se dispara pasado un canal y los precios cierran por encima esto indica que la tendencia al alza es excepcionalmente fuerte cuando un repunte fracasa en el intento de alcanzar la línea superior del canal es una señal de bajismo que muestra que los alcistas están perdiendo fuerza el razonamiento inverso es aplicable a las tendencias a la baja mi amigo Kerry Loborn pulió esta idea trazando no uno sino tres pares de canales alrededor de la media móvil la amplitud de sus canales depende de los rangos reales promedio vease capítulo 24 sus tres canales están configurados a 1 2 y 3 ATR de distancia de la media móvil los movimientos normales tienden a permanecer dentro del canal ATR 1 mientras que solo los movimientos extremos se salen del ATR 3 lo que indica que se acerca una inversión de tendencia figura 41,2 los canales son de ayuda para ser objetivos mientras que otros traders son llevados por el alcismo o bajismo de las masas cuando los precios repuntan hasta la línea superior del canal se ve que el alcismo de las masas es exagerado y es hora de pensar en vender cuando los precios caen cerca de la línea inferior del canal y todo el mundo es bajista se sabe que es el momento de pensar en comprar no en vender reglas operativas relativas a los sistemas de trading de canales a los principiantes les gusta jugar con apuestas arriesgadas tienden a comprar rupturas al alza y vender al descubierto si es que alguna vez venden al descubierto las rupturas a la baja cuando un principiante ve una ruptura espera tesoros de una nueva tendencia importante los profesionales por otro lado tienden a invertir en contra de las desviaciones por el retorno a la normalidad los pros saben que la mayoría de rupturas son movimientos de agotamiento que pronto se verán abortados por eso les gusta operar para fundir rupturas operar en contra de ellas vendiendo al descubierto tan pronto como una ruptura al alza se encalla y comprando cuando una ruptura a la baja comienza a volver al rango de cotización las rupturas pueden generar ganancias espectaculares cuando una nueva tendencia importante se dispara fuera de un canal pero a largo plazo merece la pena operar con los pros la mayoría de rupturas fracasan y vienen seguidas por inversiones de tendencia que es el motivo por el cual las líneas de canal identifican zonas atractivas para entrar en operaciones en contra de rupturas con objetivos de beneficios en la zona de valor pueden usarse canales de media móvil como método de trading independiente o combinarlos con otras técnicas Gerald Appel destacado investigador de mercados y gestor de capitales de Nueva York recomienda estas reglas para invertir con canales trazar una media móvil y construir un canal a su alrededor cuando un canal es relativamente llano el mercado casi siempre presenta buenas compras cerca del suelo del canal de trading y buenas ventas cerca del techo cuando la tendencia se inclina hacia arriba y el canal sube abruptamente una penetración al alza de la línea superior de canal muestra que el momento lineal alcista es muy fuerte indica que probablemente se tendrá otra oportunidad de vender en el área de los máximos que se están formando es normal que el mercado vuelva a su media móvil después de una penetración al alza ofreciendo una excelente oportunidad de compra venda sus posiciones largas cuando el mercado vuelva a la parte superior del canal figura 41,2 rsol diario con media móvil exponencial de 21 días y canales atr 1,2 y 3 histograma macd 12 26 9 y sistema impulso gráfico de trade station canales atr múltiples este gráfico de real goods solar inc rsol refleja diversos meses de acción área a alerta los precios muerden fuera del atr más 3 la tendencia alcista ha alcanzado un extremo área b vender los precios no podían mantenerse por encima de atr más 2 recoger beneficios sobre posiciones largas área c alerta el descenso paró en atr 2 una señal de estar tocando fondo área d alerta confirmada los precios se mantienen por encima de atr 2 se está formando un suelo área e comprar falsa ruptura a la baja alcanza atr 3 y rechaza ese mínimo área f alerta los precios muerden por fuera de atr más 3 vigilar si atr más 2 aguantará área g alerta los precios muerden por fuera de atr más 3 vigilar si atr más 2 aguantará área h otra alerta los precios muerden por fuera de atr más 3 vigilar si atr más 2 aguantará área y vender. Los precios no pudieron aguantar por encima de ATR más 2, recoger beneficios sobre posiciones largas. Esto también funciona de manera inversa durante las tendencias a la baja abruptas. Una ruptura por debajo de la línea inferior del canal indica que es probable que se dé una retirada hacia la media móvil, ofreciendo otra oportunidad de vender al descubierto. Cuando los precios vuelvan a la línea inferior del canal, es hora de cubrir posiciones cortas. Las mejores señales de oportunidad de inversión vienen dadas por la combinación de canales y otros indicadores técnicos figura 41,3. Los indicadores emiten algunas de las señales más potentes cuando divergen de los precios. El ahora afinado Manning Stoller me describió un método para combinar canales y divergencias. 1. Se da una señal de venta cuando los precios alcanzan la línea superior del canal mientras que un indicador, como el histograma MACD, traza una divergencia bajista. Muestra que los alcistas están perdiendo fuerza cuando los precios están sobrevalorados. Se da una señal de compra cuando los precios alcanzan la línea inferior del canal mientras que un indicador traza una divergencia alcista. Muestra que los bajistas están perdiendo fuerza cuando los precios ya están bajos. Debemos analizar los mercados en múltiples horizontes temporales. Buscar compras en los gráficos diarios cuando los precios están subiendo en los semanales. Buscar oportunidades de venta al descubierto en los diarios cuando los precios se están hundiendo en los gráficos semanales. Tome posiciones largas cerca de la media móvil cuando el canal vaya al alza y recoja beneficios sobre la línea superior del canal. Tome posiciones cortas cerca de la MM cuando el canal vaya a la baja y recoja beneficios sobre la línea inferior del canal. Cuando un canal va al alza, merece la pena operar solo desde posiciones largas, comprando en la zona de valor que se encuentra entre las medias móviles rápida y lenta, para después vender sobre la línea superior del canal. Cuando un canal desciende, merece la pena operar en posiciones cortas en la zona de valor y cubrirse sobre la línea inferior del canal. Canales en función de la desviación estándar, bandas de Bollinger. La característica única de estos canales es que su amplitud cambia en función de la volatilidad del mercado. Sus reglas operativas difieren de las de los canales regulares. 1. Calcular la media móvil exponencial de 21 días. Sustraer la media móvil exponencial de 21 días de todos los precios de cierre para obtener todas las desviaciones de la media. Elevar al cuadrado las desviaciones y hacer el sumatorio de éstas para obtener el total de los cuadrados de las desviaciones. Dividir el sumatorio de desviaciones al cuadrado obtenido por la longitud de la media móvil exponencial para obtener la media de los cuadrados de las desviaciones. Obtener la raíz cuadrada de esta media de los cuadrados de las desviaciones para conseguir la desviación estándar. Estos pasos, detallados por Bollinger, están incluidos en muchos paquetes de software. Las bandas se hacen más amplias cuando la volatilidad aumenta y se estrechan cuando disminuye. Una banda estrecha identifica un mercado adormecido, tranquilo. Los movimientos de mercado importantes suelen emerger de bases planas. Las bandas de Bollinger nos ayudan a identificar las transiciones de los mercados tranquilos a los activos. Figura 41,36 diario con media móvil exponencial de 26 y 13 días, canal del 6%, histograma MACD 12, 26, 9 y sistema impulso. Gráfico de stockcharts.com. Combinar canales con señales del MACD. Este gráfico refleja varios meses de acción en Six Flags Entertainment Corporation, 6. Área A. Mientras que los precios han alcanzado la línea inferior del canal, un nuevo mínimo récord en el histograma MACD sugiere que este mínimo volverá a ser puesto a prueba o excedido. Área B. La línea del canal ha sido rechazada, es probable que se dé un repunte. Área C. Los precios han alcanzado la línea superior del canal y han retrocedido. Es probable que se dé una inversión de tendencia. Área D. Comprar. Los precios han alcanzado la línea inferior del canal, mientras que el histograma MACD ha trazado una divergencia alcista entre los valles A y D, con una ruptura en C. Área E. Mientras los precios han alcanzado la línea superior del canal, un nuevo máximo récord del histograma MACD sugiere que es probable que este máximo vuelva a ser puesto a prueba o que sea excedido. Área F. Retirada al valor completada. El histograma MACD rompe por debajo del eje, creando las condiciones para una posible divergencia bajista. Aún se puede comprar para montar de vuelta al anterior máximo. Área G. Vender y vender al descubierto. Los precios han alcanzado la línea superior del canal, mientras que el histograma MACD ha trazado una divergencia bajista entre las cimas E y G, con una ruptura en F. Estas bandas son útiles para los traders de opciones, ya que los precios de las opciones varían en gran medida en función de las oscilaciones de la volatilidad. Las bandas estrechas de Bollinger nos ayudan cuando la volatilidad es baja y las opciones son relativamente baratas. Las bandas amplias nos ayudan a decidir si vender opciones cuando la volatilidad es alta y las opciones están caras. Cuando volvamos a las opciones en los siguientes capítulos, leerá que comprar opciones es un juego de perdedores. Los traders profesionales venden opciones. Unas bandas de Bollinger amplias pueden señalar cuándo ser más activos en la venta de opciones. Si negocia con acciones o futuros en vez de opciones, es mejor usar canales regulares como objetivos de beneficios. El trading ya es suficientemente difícil sin intentar disparar a una diana en movimiento, como son las bandas de Bollinger. Los vehículos de inversión están divididos en diversas categorías. Sus gráficos puede que parezcan similares en la pantalla del ordenador, pero no deje que las apariencias lo engañen. Cada grupo tiene sus ventajas y desventajas. Ofrecen diferentes oportunidades para sacar beneficios y comportan distintos riesgos. Escoger con cuáles operarse haya entre las decisiones de mercado más importantes que uno debe tomar. Estudiaremos los siguientes grandes grupos para ayudarle a tomar una decisión en conciencia sobre en cuál centrarse. Las acciones. Los fondos de inversión cotizados, ETF. Las opciones. Los contratos por diferencias, CFD. Los futuros. El Forex. Cualquiera que sea el grupo que escoja, asegúrese de que su activo negociado cumple con dos criterios esenciales, liquidez y volatilidad. La liquidez se refiere al volumen diario promedio comparado con otros activos negociados en el mismo grupo de vehículos de inversión. Cuanto más alta sea, más fácil le será entrar y salir de las operaciones. Puede que consiga una posición con ganancias en un valor poco líquido, solo para perderlas al salir debido a un deslizamiento especialmente malo. Aprendí esta lección hace décadas después de acumular una posición de 6.000 acciones en un valor bastante inactivo. Cuando comenzó a bajar, decidí vender, y entonces es cuando descubrí que su volumen diario medio era de solo 9.000 acciones. Había tan pocas personas negociando en estas acciones que mis propias ventas comenzaron a hacer que descendiera el precio. Me llevó varios días salir de mi paquete de 6.000 acciones, que me pareció como sacar una vaca gorda a través de una salida estrecha, dejando grandes tiras de piel de vaca en los pilares de la salida. Ahora me centro en acciones americanas que se negocian en más de un millón de acciones al día. Ahí puedo entrar y salir de mis operaciones sin que nadie se dé cuenta y sin ser molestado. Cuando hay gran cantidad de traders hay muchas órdenes de compra y de venta, y el deslizamiento, cuando se da, es pequeño. La volatilidad es la extensión de la variación media a corto plazo de un activo negociado. Cuanta más volatilidad en un instrumento de negociación, más oportunidades presenta. Las acciones populares tienden a oscilar mucho. Por otro lado, las acciones de muchas empresas de suministro de servicios públicos que son bastante líquidas son muy difíciles de negociar a causa de su baja volatilidad. Tienden a permanecer en rangos estrechos. Hay diversas maneras de medir la volatilidad, aunque una buena herramienta práctica es la beta. Compara la volatilidad de un activo con su valor de referencia como un índice general. Si la beta de unas acciones es igual a 1, esto significa que su volatilidad es igual a la del índice S&P 500. Una beta de 2 significa que cuando el S&P sube un 5%, esas acciones probablemente repunten un 10%, pero también es posible que caigan un 10% si el S&P cae en un 5%. Una beta de 0,5 significa que las acciones probablemente subirán o caerán por un valor la mitad del porcentaje de la variación del S&P. Es mejor que los principiantes se centren en activos con beta bajo. Puede encontrarse la beta para la mayoría de valores en todos los sitios web de finanzas importantes comenzando por Yahoo Finance. Las betas son como los colores de las pistas de esquí. Verde para principiantes, azul para esquiadores de nivel medio y diamantes negros para los expertos. Las zonas horarias. La globalización ha atraído a muchas personas a negociar lejos de casa. He conocido a traders australianos que operan con acciones de Estados Unidos y he hablado con traders estadounidenses que luchan con los índices europeos. Aún así, debería pensárselo dos veces antes de operar lejos de su propia zona horaria. Los datos de uno están conectados al mundo, pero su persona física está arraigada en el área en que vive. Si se opera estando medio dormido, se está perjudicando a uno mismo. Si se tiene la cabeza en la almohada con una operación abierta en el otro lado del globo, se le está poniendo fácil a los competidores que le roben la cartera a uno. Es más fácil operar en algunas zonas que en otras. Por ejemplo, es cómodo operar en los mercados estadounidenses desde Europa Occidental, pues la bolsa de Nueva York abre a las 3 y 30 de la tarde y cierra a las 10 de la noche hora local. Es muy difícil negociar en los mercados estadounidenses desde Asia, desde donde la diferencia horaria probablemente sea de 12 horas. Siempre existen excepciones a toda regla, y quizá le plazca operar por la noche. Pero si se siente cansado y con ganas de dormir, no se exija demasiado y opere en su mercado local. Comprar o vender al descubierto. El trading es más que comprar y esperar a que los precios suban. Los mercados son calles de doble sentido, suben y bajan. Los principiantes solo compran, pero los traders expertos se sienten cómodos vendiendo al descubierto. En pocas palabras, para ganar dinero vendiendo al descubierto se tiene que identificar un activo que se espera que vaya a bajar, tomarlo prestado de la gente de uno, dejándole una fianza, y venderlo. Después de que descienda, se compra a un precio más barato y se devuelven las acciones tomadas en préstamo a la gente, y se recupera la fianza. Las ganancias son la diferencia entre la venta más cara y los precios de compra más baratos. Es igual que cuando se compra, solo que el proceso está invertido. Primero se vende, después se compra. Está claro que vender al descubierto es un tema demasiado complejo para tratarlo en dos parágrafos, razón por la cual le conmino a que a mi último libro anterior al presente. The new sell is sell short, how to take profits, cut losses and benefit from price declines, John Willie y Sons, 2011. 42. Las acciones. Una acción es un certificado de propiedad sobre una empresa. Si comprase 100 acciones de una empresa que ha emitido 100 millones de acciones, sería propietario de una millonésima parte de esa compañía. Si terceras personas quisieran ser propietarias de esa empresa, deberían pujar por sus acciones. Cuando a las masas les comienza a gustar las perspectivas de una empresa, sus órdenes para comprar acciones empujarán los precios de las acciones hacia arriba. Si no les gustan las perspectivas de dicha empresa, comenzarán a vender sus acciones, haciendo que los precios desciendan. Las empresas cotizadas intentan hacer que sus acciones sean más atractivas para hacer subir el precio de las acciones, ya que esto les ayuda a incrementar su valor o a financiarse emitiendo deuda. Las primas de los altos ejecutivos, a menudo, están vinculadas al precio de las acciones de su compañía. Los valores fundamentales, en especial los beneficios, hacen subir o bajar los precios a largo plazo. Pero, como el famoso economista John Maynard Keynes, conocido por su astucia escogiendo acciones, afirmó una vez, a largo plazo todos estaremos muertos. Los mercados están llenos de cosas raras, como cuando las acciones de empresas con beneficios débiles o inexistentes se disparan hasta las nubes, ocasionalmente, desafiando a la gravedad. Las acciones de las nuevas industrias, más sexys, pueden levitar sobre las expectativas de beneficios futuros más que sobre beneficios reales. Las acciones de empresas con beneficios sólidos y bien administradas pueden vagar de banda a banda, o caer, si no satisfacen las perspectivas del público. A Warren Buffett le encanta decir que comprar unas acciones hace de uno un socio de un tipo maníaco, depresivo llamado señor mercado. Cada día, el señor mercado viene corriendo para ofrecerle a uno comprar sus acciones, o venderle las propias. La mayoría de las veces, uno debería ignorarle, ya que está loco. Aunque en ocasiones el señor mercado se deprime tanto que ofrece sus acciones a cambio de una canción, y entonces es cuando uno debe comprar. Otras veces, su manía llega a un nivel que ofrece un precio demencial por las acciones de uno, y entonces es cuando uno debe vender. La idea de Buffett es brillante por su simplicidad, pero difícil de poner en práctica. El estado anímico del señor mercado es tan contagioso que nos arrastra a la mayoría de nosotros. La gente quiere vender cuando el señor mercado está deprimido y comprar cuando está en estado maníaco. Para ser un trader exitoso, uno debe distinguirse de las masas. Deben definirse criterios objetivos que ayuden a decidir cuán alto es demasiado alto y cuán bajo es demasiado bajo. Buffett toma sus decisiones con la base del análisis fundamental y unos instintos fantásticos. Los traders pueden usar las herramientas de análisis técnico descritas en este libro. ¿Con qué acciones negociará? En Estados Unidos hay más de 20.000, y muchas más, más allá. Los principiantes tienden a dispersarse demasiado. Temerosos de perderse una oportunidad, comprar software para escanear. La persona que no tiene una idea clara de cómo operar con un solo valor no recibirá ninguna ayuda de seguir miles de estos. Le irá mucho mejor si se centra en un puñado de acciones y las sigue cada día. Volveremos a la cuestión de escoger acciones en la décima parte, detalles prácticos. Brevemente, siempre es buena idea limitar su conjunto de candidatos para operar. Ese conjunto puede ser pequeño o grande, dependiendo de sus capacidades y tiempo disponible. Un amigo griego llama a su lista de vigilancia de 200 acciones Suaren. Las ha tenido en propiedad en algún momento del pasado. Las examina los fines de semana y escoge menos de 10 con las que quizá opere la semana siguiente. Yo tengo dos grupos en los cuales pescar para ideas de negocio. Los fines de semana paso mi escáner de divergencias sobre los 500 valores que componen el S&P 500 y miro más de cerca las acciones que este escáner señala para seleccionar un puñado que consideraré como opciones para operar durante la semana siguiente. Después repaso las elecciones spike del fin de semana, pensando que, entre una docena de traders del más alto nivel, quienes envían sus elecciones favoritas, probablemente valdrá la pena subir a cuestas de una de estas. El número de acciones que monitorizo de cerca durante la semana siempre es un de un solo dígito. Este es mi estilo. Algunos amigos siempre están monitorizando varias docenas de acciones. Solo usted puede decidir qué número es adecuado para usted, pero solo debería seguir tantas como le sea posible seguir centrado. 43. Los fondos de inversión cotizados, ETF. Los fondos cotizados, ETF, son un vehículo de inversión que se negocian como si de acciones se tratara. ETF diferentes contienen distintos tipos de activos como acciones, materias primas o bonos, y generalmente cotizan cerca de los valores netos de sus activos. Existen ETF diseñados para seguir índices, sectores, naciones, materias primas y mercancías, bonos, contratos de futuros y mercados de divisas. Los ETF apalancados están diseñados para replicar el índice subyacente en una determinada proporción, apalancamiento. También existen ETF inversos y ETF inversos apalancados que operan en sentido inverso a sus activos subyacentes. Cuando un índice cae, su ETF inverso sube, y viceversa. El número de ETF ha subido hasta ser de millares en los últimos años. Con tantas opciones, ¿qué es lo que no debería gustarnos de los ETF? De hecho, bastantes cosas. La industria se calla el hecho de que existen dos mercados de ETF. El mercado primario está reservado a los participantes autorizados, grandes inversores institucionales que son, a la vez, agentes e inversores, y tienen acuerdos con los distribuidores de ETF para comprar o vender grandes bloques que consisten en decenas de millares de acciones ETF. Estos intermediarios compran al por mayor y después venden al por menor. Usted, como trader por cuenta propia, siempre se sienta al final del autobús, en el mercado secundario. Un amigo que es un trader activo que revisó este capítulo, añadió, creo que los participantes autorizados también pueden obtener acciones ETF para vender al descubierto en grandes cantidades. Mi agente siempre me dice que no queda ninguno disponible, ni siquiera en ETF ampliamente distribuidos, de los cuales no puedo imaginarme que no tengan muchos en su inventario. Cuando les pregunto sobre esta cuestión, se niegan a contestar. Me pregunto cómo se contabiliza una transacción de venta al descubierto así por parte de un participante autorizado. Me pregunto si, de algún modo, acaba en transacciones emparejadas tanto en compras que hacen subir el volumen como en ventas que lo hacen bajar, cancelándose entre sí. Si así fuese, la presión añadida de la venta quedaría oculta a la vista. Los gastos de administración incurridos en los ETF empantanan el retorno a los inversores. De acuerdo con un estudio de Morgan Stanley, los ETF no llegaron a sus objetivos de 2009 en un 1,25% de media, el doble de la diferencia de 2008. Estos porcentajes son su corte de pelo, por el privilegio de invertir en ETF en vez de en acciones individuales. Cuanto más exótico es el índice o activo al que está vinculado el ETF, mayor es su corte de pelo. Algunos ETF pierden valor tan rápido que sus emisores realizan agrupamientos de acciones contra splits para que los precios vuelvan a subir a los dobles dígitos. Con el paso del tiempo, esos ETF se junden hasta dígitos simples, y sus gestores vuelven a realizar otro agrupamiento de acciones para que sus ETF resulten apetecibles a nuevos imbéciles. Un amigo perdió más de un millón de dólares el año pasado, anticipó un descenso en el mercado y compró un ETF sobre un índice de volatilidad, la volatilidad sube cuando los mercados caen. Claro que el mercado cayó en un 10%, y la volatilidad subió en picado. Pero su ETF bajó, en vez de subir, figura 43,1. Muchos ETF hacen un seguimiento, muy poco honrado de sus índices subyacentes. Después de probar ETF sobre materias primas y mercancías, no los volvería a tocar ni con un palo de 3 metros, tras haber experimentado con ellos durante algunos días en los que la materia prima subió, mientras que mi ETF sobre esta bajó. Dejé de negociar con ETF sobre naciones después de encontrarme en varias situaciones en que el índice de un país subía hasta un nuevo máximo mientras que mi ETF se quedaba por debajo del nivel de ruptura, figura 43,2. Figura 43 dólares con 10 centavos VIX, índice de volatilidad, IVXX, un ETF sobre volatilidad, semanal, gráficos de stockcharts.com. Hacer seguimiento de la volatilidad, realidad y fantasía. ¿Puede creerse que estos dos gráficos que cubren el mismo período de tiempo se supone que siguen lo mismo? La volatilidad es un factor sumamente importante en los movimientos de mercado. De igual forma que los precios oscilan entre las tendencias al alza y las tendencias a la baja, oscilan entre períodos de baja y de alta volatilidad. Esta es la razón por la que muchos analistas y traders prestan mucha atención al dólar VIX, el índice de volatilidad. El gráfico de la izquierda muestra cómo, durante los dos últimos años, el dólar VIX osciló entre los bajos 10 y los medios 20, repuntó por encima de 80 dólares, brevemente, durante el mercado a la baja en 2008. Los traders tienen este dicho. Cuando el VIX está alto, es seguro comprar. Cuando el VIX está bajo, es mejor ir despacio. Dado que las fluctuaciones del dólar VIX parecen bastante ordenadas, algunos traders intentan operar con él usando diversos ETF, como el VXX, mostrado en el gráfico de la derecha. Durante el mismo período, el VXX ha descendido continuamente, perdiendo el 90% de su valor. ¿Es esto el seguimiento de la volatilidad? Los ETF apalancados ponen mucho más peso en el futuro que los ETF no apalancados, y tienen pérdidas mucho mayores que pasan de mes a mes. Las desventajas que los inversores minoristas sufren se ven amplificadas en los ETF apalancados. Quizás sigan a sus activos subyacentes más o menos correctamente durante una sola sesión de negociación, pero se desvían mucho con el paso del tiempo. Figura 43,2 precio spot del gas natural y UNG, ETF sobre gas natural, mensual, gráficos de stockcharts.com. El mercado del gas natural, realidad y fantasía. El gráfico de la izquierda muestra los precios spot, o precios al contado, del mercado del gas natural, alcanzó un máximo cerca de 13 dólares con 50 centavos en 2008 y comenzó un mercado a la baja que acabó en un doble suelo. Una falsa ruptura a la baja cerca de los 2 dólares en 2012 ayudó a identificar una oportunidad de compra. Un gráfico de futuros, no se muestra, es muy similar en apariencia al gráfico de precios al contado, pero observe UNG, un ETF sobre gas natural a la derecha. A medida que descendía de forma interminable desde 500 dólares hasta menos de 20 dólares, perdí la cuenta del número de amigos y clientes que se quejaban de que estaban perdiendo dinero mientras trataban de capturar su suelo. Los únicos ETF que más o menos se negocian decentemente son los vinculados a índices amplios, como SPA y QQQ. En general, los ETF atraen a muchos clientes minoristas poco sofisticados, pero los cortes de pelo y un seguimiento pobre de los valores subyacentes ponen todo en su contra. Recuerde un principio importante. NELCG o no existen las comidas gratuitas. Cuando se trata de ETF, atención, consumidores. 44. Las opciones. Las opciones son instrumentos derivados, apuestas que otros valores, como acciones, índices o futuros, llegarán a cierto precio en una fecha concreta. Una opción call u opción de compra le da a su poseedor el derecho, pero no la obligación, de comprar una cantidad determinada de un valor concreto a un precio determinado en una fecha concreta. Es una apuesta a que el precio subirá. Una opción put u opción de venta es un derecho, pero no una obligación, a vender una cantidad determinada de un valor concreto a un precio determinado en una fecha concreta. Es una apuesta a que el precio caerá. En cada transacción de opciones hay dos partes, un comprador y un vendedor, también llamado emisor. Los compradores compran opciones, mientras que los emisores las crean y las venden a los compradores. El punto clave que hay que recordar es que los compradores de opciones, considerados colectivamente, pierden dinero con el tiempo, a pesar de las operaciones afortunadas ocasionales. En el otro lado de la mesa, los emisores de opciones como grupo ganan dinero de forma regular, a pesar de las pérdidas ocasionales. Los emisores crean opciones de la nada para suplir la demanda de los compradores de opciones. Una vez, uno de mis estudiantes, un creador de mercado en el parqué del Amex, me dijo, las opciones son un negocio sobre la esperanza. Se puede comprar esperanza, o puede venderse. Yo soy un profesional, vendo esperanza. Llego al parqué por la mañana y encuentro la esperanza que el público está buscando. Entonces pongo precio a esa esperanza y se la vendo. Cada opción tiene un precio de ejercicio, también conocido como precio strike. Si las acciones no llegan a alcanzar ese precio antes de la fecha de vencimiento, 21, la opción vence sin ejercitarse y el comprador pierde lo que ha pagado, mientras que el emisor se queda su botín, cuyo nombre educado es prima. Una opción está, a dinero, ad, de, money, cuando el precio actual de su valor subyacente coincide con el precio de ejercicio. Una call está, fuera de dinero, out, of, de, money, cuando el precio actual del valor subyacente está por debajo del precio de ejercicio. Una put está, fuera de dinero, cuando el precio actual del subyacente está por encima del precio de ejercicio. Cuando más, fuera de dinero, esté una opción, más barata será esta. Una call está, en dinero, in, de, money, cuando el precio actual del valor subyacente está por encima del precio de ejercicio. Una put está, en dinero, cuando el precio actual del subyacente está por debajo del precio de ejercicio. Las opciones pueden estar, a dinero, fuera de dinero, o, en dinero, en diferentes momentos de su vida, ya que los precios de los valores subyacentes fluctúan. El precio de toda opción tiene dos componentes, el valor intrínseco y el valor temporal. El valor intrínseco de una opción entra en positivo sólo cuando está, en dinero. Si el precio de ejercicio de una call es de 80 dólares y el valor subyacente sube a 83 dólares, el valor intrínseco de la call en cuestión será de 3 dólares. Si el valor está en o por debajo de 80 dólares, el valor intrínseco de la call es cero. El otro componente del precio de una opción es el valor temporal. Si el valor subyacente se negocia a 74 dólares y la gente está pagando 2 dólares por una call que da derecho a comprar a 80 dólares, los 2 dólares en su totalidad representan el valor temporal. Si el valor subyacente sube a 83 dólares y el precio de la call sube a 4 dólares, 3 dólares de estos es valor intrínseco. 83, 80, mientras que un dólar es valor temporal, la esperanza de que el subyacente suba incluso más durante el resto de vida de la opción. Los precios de las opciones dependen de varios factores. Cuanto más fuera de dinero, esté el precio de ejercicio, más barata será la opción. El valor subyacente deberá viajar una distancia más larga para que la opción valga algo antes de que venza. Cuanto más cerca esté la fecha de vencimiento, más barata será la opción, tendrá menos tiempo de cumplir la esperanza. La velocidad con la que una opción pierde valor se conoce como depreciación temporal, que no sigue una función lineal, sino que se acelera a medida que se acerca el vencimiento. Cuanto menos volátil sea el valor subyacente, más barata será la opción, pues tendrá menor probabilidad de sufrir un movimiento importante. Factores menos importantes también tienen influencia en el precio de las opciones, como el nivel actual de los tipos de interés y de los dividendos repartidos por el valor subyacente. Los diferentes factores que impactan en los precios de las opciones pueden chocar entre sí y cancelarse parcialmente. Por ejemplo, si un mercado cae de manera abrupta, reduciendo el valor de las cajas, la volatilidad añadida hará que suba el valor de las opciones, por lo que las cajas puede que pierdan menos de lo esperado. Existen diversos modelos matemáticos, como el Black, Scholes, que están descritos ampliamente en la bibliografía sobre opciones, usados para determinar cuál es el valor justo de toda opción. Comprar opciones. La estrategia más simple y fácil respecto a las acciones es comprarlas. Esto es exactamente lo que los principiantes hacen y, a menos que aprendan rápido y cambien, sus cuentas están condenadas. Esta cita es estándar en la propaganda de las agencias de corredores. Las opciones ofrecen apalancamiento. La posibilidad de controlar grandes posiciones a cambio de un pequeño desembolso. El riesgo total de una opción queda limitado al precio que se paga por esta. Las opciones permiten a los traders ganar dinero rápido cuando aciertan, pero si el mercado se invierte, uno puede irse sin deber nada. Olvidan mencionar que, para obtener beneficios comprando opciones, uno debe acertar tres cosas. Se debe escoger el valor correcto, predecir la magnitud de su movimiento y prever cuán rápido llegará hasta ese punto. Si uno se equivoca en tan solo uno de estos tres factores, perderá dinero. ¿Ha intentado alguna vez lanzar una pelota y hacerla pasar por tres aros en un parque de atracciones? Esta triple complejidad hace que comprar opciones sea un juego en que se pierde. Unas acciones, un índice o un contrato de futuros puede hacer una entre tres cosas, subir, bajar o quedarse plano. Cuando se compra una call, solo se saca provecho si el mercado sube. Se pierde si baja o se queda igual. Se puede perder incluso si sube, pero no suficientemente rápido. Cuando se compra una put, se gana solo si el mercado cae suficientemente rápido. Los compradores de opciones solo ganan dinero si el mercado se mueve a su favor con la velocidad suficiente, pero pierde si se mueve poco a poco, si se queda igual, o si va en su contra. Los compradores de opciones tienen una probabilidad de ganar de una entre tres, mientras que la probabilidad es de dos entre tres para los emisores de opciones. No es de extrañar, pues, que los pros emitan opciones. Los pros venden calls. Si el valor cae, permanece igual, o sube lentamente, estas calls vencerán sin ejercitarse y ellos se quedarán con la prima. Venden esperanzas a los pobres compradores, y cuando la esperanza resulta vana, se quedan con su dinero. Las opciones atraen a hordas de pequeños inversores que no pueden permitirse comprar acciones. Para sacar más provecho de su dinero, compran calls como si fueran sustitutos de acciones. Esto no funciona, ya que las opciones se mueven de manera diferente a las acciones. Los principiantes, crédulos, compran esperanzas vanas, que los pros están encantados de venderles. Los principiantes, los jugadores y los traders infracapitalizados forman la mayoría de compradores de opciones. Piense simplemente en todo el dinero que estos desventurados pierden con su entusiasmo por hacerse ricos deprisa. ¿Quién se queda todo ese dinero? Parte va a las comisiones de corretaje, pero el grueso de este dinero acaba en los bolsillos de los emisores de opciones. Los profesionales bien financiados emiten opciones, más que comprarlas. La emisión de opciones es un negocio intensivo en capital, se necesitan cientos de miles de dólares, como mínimo, para hacerlo correctamente, aunque la mayoría de emisores de éxito operan en los millones. La emisión de opciones es una cosa seria para traders con conocimientos, disciplinados y bien financiados. Si su cuenta es demasiado pequeña para emitir opciones, espere hasta que crezca lo suficiente. Los mercados son como surtidores que succionan el dinero del bolsillo de la mayoría mal informada hacia las carteras de una minoría astuta. Los traders inteligentes de cualquier mercado buscan situaciones en que la mayoría hace algo de una manera, mientras una minoría pequeña con dinero hace lo opuesto. Las opciones son un gran ejemplo de esta norma. Emisión de opciones. Existen dos tipos de emisión de opciones. Los emisores de opciones cubiertas compran acciones y emiten opciones contra esas acciones. Los emisores al descubierto emiten kiles y puts sobre acciones que no poseen. Los emisores de opciones cubiertas poseen los valores subyacentes. Por ejemplo, un fondo puede mantener una posición larga en acciones de IBM y vender kiles contra esta. Si las acciones no suben hasta el precio de ejercicio durante la vida de esas kiles, las opciones vencerán sin efecto. El emisor cubierto sumará la prima al fondo y emitirá una nueva call con una nueva fecha de vencimiento. Si IBM sube hasta el precio de ejercicio y es ejecutada, entregará esas acciones al precio de ejercicio, obtendrá el dinero y usará el capital liberado para comprar otras acciones y emitir kiles en contra de estas últimas acciones. Los grandes fondos tienden a usar modelos por ordenador para comprar acciones y emitir kiles cubiertas. La emisión con cobertura es un negocio exigente a nivel matemático e intensivo en capital. La mayoría de jugadores serios distribuyen los costes, incluyéndolos de personal y equipos, sobre una gran base de capital. Los pequeños traders no tienen ninguna ventaja en esta cara empresa. La emisión cubierta era muy rentable en los primeros tiempos de las opciones negociadas en los mercados. Hoy por hoy es un campo muy abarrotado de actores, y los rendimientos son más pequeños. Los emisores de opciones al descubierto venden opciones sin poseer los valores subyacentes, la garantía de sus emisiones es el dinero en sus cuentas. Los emisores al descubierto cobran la prima cuando inician una transacción, pero su riesgo es ilimitado si la posición se gira en su contra. Cuando se poseen unas acciones, se vende una call cubierta y esas acciones suben al precio de ejercicio y la opción se ejecuta, uno tiene algo para entregar. Si se vende una call al descubierto y las acciones suben hasta o superado el precio de ejercicio, uno tiene que pagar. Imagínese vender calls sobre unas acciones que se ven involucradas en una operación de adquisición y abren 50 dólares más altas la mañana siguiente, aún tendrá que entregarlas. Esta combinación de beneficios limitados y riesgo ilimitado asusta a casi todos los traders que se mantienen a distancia de la emisión al descubierto, pero de nuevo, hay una brecha entre las percepciones y la realidad. Una opción que esté muy fuera de dinero. Con un período de vencimiento corto, es muy probable que venza sin efecto, lo que significa que el emisor obtendrá beneficios. La ratio de riesgo-beneficios potenciales en la emisión al descubierto es mejor de lo que parece, y existen técnicas para reducir el impacto de los movimientos adversos raros. Los emisores de opciones al descubierto sofisticados tienden a vender calls y puts fuera de dinero, cuyos futuros o acciones subyacentes probablemente no lleguen a alcanzar los precios de ejercicio durante el resto de vida de las opciones. No solo venden esperanza, sino que también venden esperanzas remotas. Los buenos emisores hacen un seguimiento de la volatilidad para saber cuán lejos puede llegar a moverse un valor, y entonces vender opciones fuera de este rango. Este juego entra en una actividad frenética durante la semana o dos semanas anteriores al vencimiento de una opción, cuando el parqué imprime dinero de la nada, vendiendo puts y calls al descubierto con probabilidades casi nulas de alcanzar su precio de ejercicio. Los emisores cautelosos cierran sus posiciones sin esperar a las fechas de vencimiento. Si se emite una cola 90 céntimos y esta baja hasta los 10 céntimos tiene sentido comprarla de vuelta y salir de una posición. Ya ha obtenido la mayor parte del beneficio potencial, por lo que por qué exponerse a un riesgo continuado. Es más barato pagar otra comisión, contabilizar los beneficios y buscar otra oportunidad de emisión. Llegar a ser un emisor al descubierto requiere una disciplina de hierro. El tamaño de las emisiones y el número de posiciones deben estar estrictamente determinados por sus reglas de gestión del capital. Si vende una cola al descubierto y las acciones suben por encima del precio de ejercicio, usted está expuesto al riesgo de arruinarse. Debe decidir por adelantado a qué nivel cortará y saldrá de una posición, aceptando una pérdida relativamente pequeña. Un vendedor al descubierto no puede permitirse sentarse y esperar cuando un valor se mueve en su contra. La elección del emisor. El tiempo es el enemigo de los compradores de opciones. Todo comprador ha pasado por esta triste secuencia. Compra una call, las acciones suben, pero su opción baja hasta cero y pierde dinero. Los compradores pierden cuando el valor subyacente toma más tiempo de lo esperado en alcanzar el nivel al que podrían cobrar por su apuesta. La mayoría de opciones vencen sin efecto en su fecha de vencimiento. ¿Qué pasa si invertimos este proceso, emitiendo opciones en vez de comprarlas? La primera vez que se emite una opción, y se hace correctamente, se siente una sensación deliciosa de que el tiempo juega a favor de uno. La opción emitida pierde algo de valor temporal cada día, asegurando cada vez más la prima cobrada. Cuando el mercado no se mueve, aún se está ganando dinero, mientras el valor temporal sigue evaporándose, haciendo más probable que pueda conservar la prima. Si vivir bien es la mejor venganza, entonces tomar el factor que liquida a la mayoría de compradores de opciones, el tiempo, y hacer este juego a favor de uno mismo son experiencias gratificantes. Dado que cada opción representa una esperanza, es mejor vender esperanzas vanas cuyo cumplimiento sea improbable. Realice tres pasos antes de emitir una opción de compra o de venta. Analice el valor contra el que quiera emitir opciones. Use la triple pantalla para decidir si una acción, un futuro o un índice está en una tendencia o no. Use los gráficos semanales y diarios, indicadores de seguimiento de tendencia y osciladores para identificar tendencias, detectar inversiones de tendencia y establecer objetivos de precios. Evite emitir opciones cuando se esté a punto de anunciar beneficios. No mantenga posiciones abiertas durante esos días potencialmente tormentosos. Escoja qué tipo de opción emitir. Si su análisis revela bajismo, considere emitir cais, y si revela alcismo, considere emitir puts. Cuando la tendencia es al alza, venda la esperanza de que bajará, y cuando es a la baja, venda la esperanza de que subirá. No emita opciones cuando los mercados estén planos y las primas bajas, las rupturas de los rangos de cotización pueden castigarle. Estime cuán lejos, con un margen de seguridad generoso, tendría que ir el valor para cambiar su tendencia. Emita la opción más allá de ese nivel. Emita una opción con un precio de ejecución que el mercado probablemente no alcanzará antes del vencimiento de la opción. Una herramienta objetiva que muestra el nivel de seguridad de su posición planeada es el indicador llamado delta, que discutiremos más adelante. Depreciación temporal. Las opciones pierden valor con cada día que pasa, pero su ritmo de depreciación no es constante. Las opciones caen más rápido a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Como un canto rodado bajando una pendiente, la depreciación temporal se vuelve vertical en el precipicio final. La depreciación temporal es mala para los compradores de opciones, pero muy buena para los emisores de opciones. Se cobra la prima el día que se vende una col. Cuanto más caiga por debajo del precio al que la emitió, más segura será su prima. La depreciación temporal es el amigo del emisor de la opción y el enemigo del comprador de esta. Teniendo esto en mente, el momento idóneo para el emisor de opciones es, aproximadamente, entre 2 y 3 meses antes del vencimiento de una opción. Ahí es donde la depreciación temporal comienza a ganar velocidad. Se acelera durante las últimas semanas de la vida de una opción. Cuando uno emite opciones cerca del vencimiento, se beneficia de una depreciación más rápida. Puede ganar más dinero con opciones con vidas más largas, pero no sea codicioso. La meta del emisor no es hacer un gran negocio en una única operación, sino producir unos ingresos constantes. Delta. Delta es una herramienta que muestra la probabilidad de que el valor subyacente alcance el precio de ejercicio de una opción hasta su fecha de vencimiento. Es una de varias herramientas para opciones, conocidas colectivamente como griegas, cada una lleva el nombre de una letra del alfabeto griego. Puede encontrarse la delta de cualquier acción, índice o ETF en muchos sitios web de finanzas, especialmente en los de las agencias de brókeres que ofrecen servicios de opciones. El emisor de opciones cauteloso debería tener como objetivo vender Kalsy Puts cuyo delta no esté muy por encima del 0,10. Esto significa que solo hay un 10% de probabilidades de que se llegue al precio de ejercicio antes de la fecha de vencimiento. Recuerde, como emisor de opciones no quiere que el valor subyacente alcance ese precio, quiere vender esperanzas vanas. Si un riesgo del 10% le parece alto, tenga en mente que el delta se deriva sin referencia alguna al análisis de mercado. Si su decisión se basa en un buen análisis técnico, su riesgo será más bajo de lo que el delta indica. La tentación de vender opciones al descubierto más cerca del dinero, y así obtener primas más generosas es peligrosa. Es probable que la delta sea alta, lo que significa que un pequeño movimiento contra la tendencia puede empantanar su posición. Si va a emitir opciones, hágalo como si estuviese emitiendo políticas de seguros contra accidentes. Para obtener beneficios constantes y dormir bien por las noches, venda seguros de automóvil a señoras que solo conducen hasta el supermercado, no a motoristas temerarios. Poner límites al riesgo. Un importante trader de opciones compartió conmigo su técnica de trocear la horquilla de precios de compra y de venta. Pone una oferta de compra, bid, baja o una oferta de venta, ASK, alta, y entonces comienza a descontar de centavo en centavo hasta que alguien compra. Por ejemplo, recientemente encontró una opción que quería emitir, esto es, vender. La oferta de compra era de 1 dólar con 18 centavos y la de venta de 1 dólar con 30 centavos, pero él no tenía ninguna intención de vender a 1 dólar con 18 centavos, pagando así por una horquilla enorme. En vez de eso, puso en su orden de venta un gran número de contratos a 1 dólar con 29 centavos, un centavo más barato que el precio de venta, ASK. No obtuvo respuesta. Unos minutos más tarde bajó su oferta de venta a 1 dólar con 28 centavos, y de pronto apareció un comprador, compró sus contratos, y después la horquilla de precios de compra y de venta volvió a 1,18, 1 dólar con 30 centavos. Mi cliente cree que hay muchos traders al margen, observado, sin mostrar sus intenciones, pero dispuestos a negociar dentro de la horquilla. Consigue que piquen bajando centavo a centavo. Los emisores de opciones pueden sufrir por tres causas. Algunos operan más allá de sus posibilidades, creando posiciones que son demasiado grandes para sus cuentas. Asumir demasiado riesgo les causa nervios y hace que no puedan mantener sus posiciones cuando llegan curvas peligrosas. Los emisores de opciones también sufren cuando no corren suficientemente deprisa cuando una opción se gira en su contra. Por último, los emisores de opciones pueden sufrir una debacle si no tienen una reserva en caso de que se den grandes movimientos adversos. Cuando más tiempo opere, mayor será el riesgo de sufrir un acontecimiento catastrófico. El emisor puede acabar siendo negligente vendiendo opciones al descubierto y recogiendo beneficios. Un sentimiento petulante autocomplaciente puede cegarlo y hacer que no vea la realidad. Debe proteger todas las operaciones, incluyendo las opciones al descubierto. He aquí diversas sugerencias. Establezca su zona de recogida de beneficios. Considere recomprar sus opciones al descubierto. Las opciones emitidas son un activo amortizable. Cuando el valor subyacente se mueve lejos del precio de ejercicio pero aún queda tiempo hasta el vencimiento, el precio de la opción que se ha vendido puede caer hasta casi tocar fondo y desde ahí perder valor poco a poco. El perdedor que compró esa opción aún tiene una pequeña posibilidad de que el mercado se invierta a su favor. Continúa aferrándose a esa opción como a un boleto de lotería. Muy de vez en cuando, su boleto quizá gane. Como emisor, ¿por qué razón debería mantener una posición abierta que ya le ha librado la mayor parte de su beneficio potencial? Tiene poco que ganar, mientras que está expuesto al riesgo. Después de que una acción que ha vendido pierda la mitad de su valor, considere recomprarla para cerrar una operación rentable. Debería haber salido de toda operación cuando ésta haya perdido el 80% de su valor. Use un stop, los mental con las opciones que venda. Aquí es mejor usar stops mentales, ya que muchos pros van a la caza de stops de opciones poco negociadas. El uso de stops mentales requiere una disciplina de hierro. Otra razón por la que la emisión de opciones no es un juego para principiantes. Establezca sus stops mentales tanto en el valor subyacente como en la misma opción. Por ejemplo, puede vender una col al descubierto de 80 en abril sobre unas acciones que se estén negociando a 70 y poner su stop mental en 75. Salga de la posición de su opción al descubierto antes de que entre en dinero. Ponga también un stop en su opción. Si dobla su precio, recómprela para cortar pérdidas. Si vendió una opción a un dólar con 50 centavos, recómprela si sube a 3 dólares. Puede que duela, pero no estará en las pérdidas ilimitadas, que hace que la gente tenga miedo de emitir opciones. Abra una cuenta de seguro. Quizá emita una opción de venta y el mercado sufra una debacle al día siguiente, o puede que emita una opción de compra y, de repente, se dé una adquisición. Usted espera que esto no suceda jamás, pero practique el trading durante el tiempo suficiente y, tarde o temprano, todo acaba ocurriendo. Esa es la razón por la que necesita un seguro. Nadie se lo venderá, por lo que tendrá que autoasegurarse a sí mismo. Abra una cuenta en el mercado monetario y, cada vez que cierre una posición rentable de emisión al descubierto, ponga el 10% del beneficio en esa cuenta. No la use para operar. Deje que su cuenta de seguro crezca con cada ronda de nuevas ganancias, preparado para cubrir una pérdida catastrófica, o para pasar por caja cuando deje de emitir opciones. En una consulta reciente con un emisor de opciones profesional, le recomendé que transfiriese el 10% de las ganancias a partir de cierto umbral al banco en que tiene la hipoteca de su casa de campo, usando ese prepago como su fondo asegurador. ¿Puede ser inteligente comprar opciones? Los profesionales puede que compren puts en raras ocasiones, cuando esperan una caída severa. Cuando una tendencia a largo plazo comienza a invertirse, puede crear turbulencias masivas cerca de la cima, como los transatlánticos cuando cambian de rumbo. Cuando la volatilidad se dispara hasta las nubes, incluso los traders prósperos tienen problemas poniendo stops en los descubiertos. La compra de puts permite esquivar este problema. Los precios tienden a caer el doble de rápido de lo que suben. La codicia, la emoción dominante durante las tendencias al alza, es un sentimiento feliz y duradero. El temor, la emoción dominante durante las tendencias a la baja, es más agudo y violento. Es más probable que los profesionales compren puts, dada su exposición más corta a la depreciación temporal. Las tendencias al alza se negocian mejor con acciones o futuros. El trader que espere una recesión deberá decidir qué put comprar. La mejor opción es contraintuitiva y bastante diferente de lo que la mayoría de gente compra. Estime cuán bajo espera que caiga un valor. Solo merece la pena comprar un put si se espera un crack. Evite los puts con más de dos meses de vigencia. La compra de puts solo tiene sentido cuando espere un descenso en cascada. Si anticipa una tendencia a la baja interminable, es mejor vender el valor subyacente al descubierto. Busque puts baratos cuyos precios reflejen que no hay esperanza. Siga la columna con el dedo. Cuanto más bajo sea el precio de ejecución, más barata será la opción put. Al principio, cada vez que baja al siguiente precio de ejecución, las puts son un 25% o incluso un 35% más baratas que en el nivel anterior. Llegado 1.1 solo se ahorraría una pequeña fracción del precio de la opción put. Esto demuestra que toda esperanza ha sido exprimida de esa opción put, y que tiene un precio como el de un boleto de lotería barato. Esa es la que quiere. Comprar una opción put muy barata, muy fuera de dinero, es contraintuitivo. Está tan fuera de dinero, y le queda tan poca vida que es probable que venza sin efecto alguno. No puede poner un stop sobre ella y, si resulta que está equivocado, toda la prima se esfumará. ¿Por qué no comprar una opción de venta más cerca del dinero? El único momento bueno para comprar puts es cuando uno espera tener ganancias excepcionales de inversiones de tendencia extraordinarias. En una tendencia a la baja ordinaria es mejor vender acciones al descubierto. Con las opciones de venta baratas que están lejos, fuera de dinero, su objetivo es una ganancia de un factor de 10, o más. Los rendimientos de este tipo permiten que uno se equivoque repetidamente en operaciones así, y aún así salir ganando al final. Capturar una inversión de tendencia importante compensará diversas pérdidas y le dejará con beneficios importantes. ¿Por qué no hay más gente que use esta táctica? En primer lugar, requiere muchísima paciencia, ya que las oportunidades son muy poco frecuentes. El valor de entretenimiento es muy bajo. La mayoría de personas no puede tolerar la idea de equivocarse 3, 4 o 5 veces seguidas, incluso cuando pueden acabar ganando dinero. Esa es la razón por la que tan pocos traders juegan a este juego. Escribí este capítulo para agudizar su visión sobre algunas de las ideas claves sobre opciones. Si está interesado en las opciones, estudie el libro de Lawrence McMillan Options Asa Strategic Investment. Gracias. 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 Gracias.